Pero bueno, vamos a empezar ya así un poco hablando de los cambios en las cartas Porque con esto, más o menos es rápido y ya dará tiempo para que el ordenador deje los ventiladores de destrozarme los oídos No sé si los estaré escuchando vosotros No, no Vale, mejor No Pues, ¿qué opináis de la primera de las cartas? De... Selwyn Selwyn A mí, sinceramente, me parece una carta que... Nunca llegó a destacar en sí misma Más que nada por su atajo Porque su atajo era comprometedor A la hora de querer usarlo Ya que está tan próximo a su coste Y había cosas bastante mejores que él No vas a comprarte una legendaria solo para ese atajo Y la vais a utilizar por su coste normal Esto le daría un poquito más de utilidad a... A llegar a jugarlo para finales de turno y cosas por así ¿Qué opináis? A ver... A mí Selwyn, personalmente, a mí me tocaron dos Y ahí los tengo ¿Vale? Pero yo siempre he visto mucho mejor la justicia de Silvana Simplemente porque te da un hada Que te sirve de muchísimo en un core Que esto... Pero ahora con el cambio está muy bien O sea, que te haga tres de daño Con un atajo está bien Pero nunca... Siempre puedes contarle que no lo puedas tirar por atajo Y ya es... A mí me gusta el cambio Y yo creo que era necesario Para por lo menos para que sea un poquito más útil Es que un coste 2, como dices La justicia te da un hada Hacía lo mismo Y encima no tenías la posibilidad de bajarla por coste 5 Así que me parece mejor Ahora mismo A mí la verdad me parece algo estrictamente necesario Porque era una carta Que su atajo era totalmente obviable Nadie lo quería usar por ello Para eso tenías tanto El rey de los insectos Tenía la justicia de Silvana Tienes hasta la loli esta Que era un 1-1 Que hacía un punto de daño De volverte a jugarla otra vez Era más value a la hora de eso Porque tenías muchas más jugabilidades Por menor coste Y cargabas más la pasiva de forestal En este caso pues Te permite No pensar que esta carta Solo cuesta 5 Y tiene una habilidad que no se va a usar nunca Y en ese sentido Pues como que la hace un poco más presente Tanto así como está rota Pues no la veo Pero sí que es una carta que Ahora Tiene una segunda opción de ser jugada Aún así Sigue teniendo el mismo coste de atajo Por su mismo coste De jugabilidad normal Así que no No podremos llegar a verla En su total potencial Porque hay cosas bastante mejores Aunque viendo lo que vamos a ver después De las cartas que se van Seguramente hay algunas modificaciones En la forma de configurar los mazos de forestal A ver Yo con una de las cartas que se van Esta carta puede ser jugada Por la carta esta O sea Que es mucho mejor Por coste 1 Pero En si es un cambio Es como habéis dicho vosotros Necesario Sí Además de que Bueno Hablaremos de las cartas que se van Pero Se va El que aprovecha el máximo La justicia A la hora de generarte las hadas Por tanto Ahora que te genere una hada Creo que no va a ser tan importante Exacto Entonces ahora vas a preferir Tener esta Esta carta en el mazo Que puede infligirte 3 puntos No 2 Y encima Ya no tienes el hada Que ya no necesitas Así que En ese aspecto me parece mejor Ahora mismo Vale Pues Que tal si vamos a Ya a la segunda carta A ver Aquí lo tenemos Nuestro querido general Enfurecido Carta La cual Solo era jugable En ciertos Modos de juego Y tenía una habilidad Que Nunca se llegaba a jugar así Porque es que era un coste demasiado alto Y tenías que jugar varias cosas Teniéndolo en la mano Y actualmente Imperial no era propicio A este tipo de jugabilidades Aun así En toma 2 Si que se llegaba a ver De vez en cuando Y Ahora lo han modificado Para que sea más complicado O que no se pueda jugar Antes de tiempo Porque ahora mismo Va a costar 8 Siempre Y después te devolverá el mana Igual que pasa con el Con el duelo de cromático Si la quieres jugar Por su coste de aumento Solo que Ahora El coste que te devuelve Depende de lo que tuvieras ya en la mesa Haciendo de que Primero tengas que controlar La mesa Y después Al iniciar el turno 8 Como muy pronto Entonces Poder jugarlo Hace que a mi Esta carta Sea estrictamente Ahora de toma 2 Y En Mazos competitivos O mazos construidos Pues no la veo ¿Vosotros que opináis sobre esto? A ver Yo personalmente No he visto esta carta En mi vida ¿Vale? O sea No juego toma 2 No me gusta toma 2 Ya lo sufrí suficiente En la GP Pero En si es Como si Lo que Me habéis dicho Si Esta carta se juega En En toma 2 En formato de toma 2 Si era un cambio necesario Porque es una carta buena Para un toma 2 Pero Es como he dicho No puedo opinar Del todo Demasiado buena Para ser del toma 2 Ese es el problema Que tenía un potencial Demasiado bueno Entonces Aunque yo tampoco La he visto en exceso Alguna vez si que la he visto Pero Es un formato más Es un formato Que también es competitivo Por lo cual Han pensado en todo Por lo que pueda venir Así que bueno No la he visto jugar demasiado Solamente algunas veces No No sé bien Como De potente Sé que A ver Evidentemente Está muy fuerte Y El cambio Por algo ha sido Pero tampoco La he utilizado En exceso A mi me parece Que es más Como el último nerfeo Que vimos Que era también Destino a toma 2 Que era del Comandante este Que cuando entraba en juego Por coste 7 Te llenaba la mesa de bichos Para mi Es en el mismo Ámbito Porque Además Fijaros que Llevaba más o menos La curva De esa misma carta Entonces Ahora que esa carta Se juega estrictamente Por turno 7 Para llenarte la mesa Esta carta Van a hacer De que siempre Sea de turno 8 Para poderse apoyar De cartas Que llenan la mesa De ese estilo O como Tojime O demás Aún así No sé Me parece una carta Que si ya estaba Medio muerta Ahora va a estar Completamente muerta Completamente Y Ahora Ya Hemos terminado Estas son las únicas cartas Que va a modificar A mi la verdad Me parecen pocas Porque Viendo lo que se vio En el mundial Y todo lo que se jugó Que se jugaban Estrictamente Ciertas cosas Todo se va a compensar Con las cartas Que se van a ir Y para eso Es lo que vamos a hablar ahora Vamos a ver Las cartas Que se van Con el nuevo Con la nueva expansión Que Hay algunas cartas Que yo creo Que si que hubieran Estado bien Que se hubieran nerfeado Como sería Por ejemplo Poseidón El cual le dio 800 mil dólares A un tío Pero Literal Pero no tenemos Esa suerte Así que Vamos primero A ver Cuál es el impacto Que va a tener Este cambio De De Rotación A la gente Y a mi me parece Que va a ser un cambio Bastante tocho Porque Star Forged Legends Era una expansión Muy cambiante En todo Cambió muchísimo La forma de pensar De Shadowverse Y yo creo Y yo creo que Va a ser un impacto Muy duro Para muchas clases Excepto Para Dracónico Mira tú por donde Para Forged Tampoco lo es tanto Porque Bueno Está lisa ¿Sabes? Bueno Quirando a una de las cartas Pero Lo es Bueno Vamos a ir poco a poco Primero vamos a pinchar En Neutral Para ver Cuáles son las cartas Neutrales Que se van Esta página Os la voy a pasar Por el chat Por si queréis Vosotros verla también Es una página Que está en inglés Pero Cuando entras en las cartas La explicación está en castellano Está mal configurada Pero Está bastante bien Para configurar los mazos Y yo es donde saco Los códigos de los mazos Cuando os los quiero pasar Y Aquí Vamos a ver Por ejemplo De la expansión Que es Star Forged Legends De las cartas neutrales Se van cartas Que van a ser Un impacto Muy Pero que muy duro En Prácticamente todas Que sería sobre todo La barda La barda es algo Que va a doler A todo el mundo Porque Es la carta de robo Por excelencia Y Dime tú Que mazo Exceptuando mazos Que vayan Con una curva Tan ligera O tan rápida Que necesitan Solo estrictamente Cartas de su combo Esta carta siempre estaba ahí Bueno Lo que he dicho Forrest Combo Teniendo a Lisa Puede irse a la barda Que es exactamente Lo mismo Pero Pero mejor Es lo único Que cambia ¿Sabes? Ahora mismo Mazos que no usen barda Está Forest Y Forest Sword Sword Imperial Forestal Y Como muy mucho Dracónico Y No Y Dracónico Lleva Había algunas modificaciones Del mazo competitivo En el cual no confiaban Tanto en ellos Porque tenían el El cazuno de daño Y robas Pero aún así Era necesaria también Aún así Era un par Siempre podía ser necesario O Por aquí en el chat Están diciendo una cosa Que es verdad Manaria Manaria no tiene barda Ah Cierto 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 Si porque Manaria Va estrictamente a la mecánica Eh Yoshi No me estabas siguiendo No me estabas No me estabas siguiendo Yoshi Pues si es verdad Manaria Como tiene tantísimo Que dedicar A su propio arquetipo Pues no podía permitirse Cartas como Una carta neutral Que es este caso Y Se van también Cartas muy divertidas Como sería por ejemplo El anillo místico Y Loki Cartas que eran estrictamente Para hacer locuras Y ahora mismo En rotación Pues como que se va a aligerar Un poquito Ese tema Cosa que no me parece mal Porque Loki Con ciertas cartas Que van a venir Si que darían Bastante que hablar Y Loki Estaba para Quimera sobre todo Para sacarle máximo partido A Quimera Y Quimera también se va O sea No va a tener un gran impacto Las jugabilidades que tenía hasta ahora Loki Porque todas ya estaban en su momento Y tampoco es que lo viéramos Tan a menudo Como para Como para pensar Que es una gran pérdida Para todo el mundo Yo creo que De todas las neutrales Lo que más nos va a doler Es la barda Bueno Hellblindi Palomanzo Highlander Quizá Y poco más Y bueno Y las escaleras Las escaleras Postnerf Que también Son unas Unas que Dolieron bastante Si Pues nada Vamos ahora con Forestal Forestal Aquí ya hay Algunas cartas Que a mi Si que me parece Que van a resultar Bastante dolorosas Sobre todo serían Por ejemplo El fuego antiaéreo La carta de coste 1 Y La canción de las hadas Que esas cartas Estaban sí o sí Por su Jugabilidad Para todo Y también teníamos A Cassiopea Como método De control de mesa E Hyperia Para poder hacer Un burst final Aunque esas ya son Más secundarias Estas serían Indestacables Vosotros Que pensáis Yo Es lo que he dicho antes Viendo ese fuego Forestal En el feo De sol Era necesario Me duele muchísimo El fuego O sea Sobre todo El sonido De los elfos Es También duele Pero tenemos A Lily Lily es algo Es como Mejor que nada Pues bueno Y Lo otro No sé A ver El fuego Si Duele muchísimo Pero es que La canción Es que A mi me duele A mi me duele Muchísimo Porque era lo que hacía Que las hadas Precisamente Es La carta que pienso Que como se va Las hadas van a dejar De ser tan Tan Jugadas Porque Van a seguir siendo Un coste Dos Pero con culo Muchas veces De uno Porque No van a generar No vas a generar Suficientes a veces Para poder darle Un uno Uno Más Entonces Que tengan de culo Uno Esos son muy fáciles De destruir Demasiado Para mi Si Además Piensa que Era por turno Cuatro Podías llenar la mesa Por completo De dos estoses Y Hacía de que Bichos Sin habilidades Sin nombre Que te generabas Directamente a la mano Pues tenían Una utilidad real Ahora mismo Va a haber Bastante más cartas De esos mismos costes O costes parecidos Que van a sustituir La necesidad De utilizar Tanta hada En la nueva expansión Por tanto Se cambia Arquetipo Ahora mismo Lo que conocíamos De las hadas La importancia Que tenían Pues se pierde Bastante Y sobre todo El fuego antiaéreo Para poder utilizar Dos veces Una carta Era muy 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 importante Sí Por eso es lo que yo decía Que con el Selwyn A lo mejor Ahora Selwyn Se puede jugar Un poquito más Porque como no te genera El hada Pero hace un punto Más de daño Es más control A lo mejor Tiendes un poquito Más al control Más que a A las hadas Y agresivo Pues Ya está De forestal Vamos ahora mismo Con imperial Que aquí también Hay bastante chicha Yo destacaría De esto El Perseo Aunque Perseo Perdió muchísimo Fuella A medida que fueron Pasando las expansiones Pero las cartas Que sí que veo Que van a ser Dolorosas Serían Marte El Chukling Este Que nunca sabré pronunciarlo Y la Princesa Julieta Cartas que siempre Tenían una utilidad real Cartas que Siempre que estaban En la mesa Cumplían una función El de coste 2 Tenía golpe letal Por aumento Y sobrevivía Al turno También te lo generaba Arturo La Princesa Julieta Siempre podía pegar A la cara O podías jugar Dos Princesas Julietas Con la tabla redonda Te la podías buscar Y Marte Que si entraba En la mesa Era un pararrayos Porque tenías Que quitártela Encima cuanto antes Todas las demás cartas Pues tenían Una cierta utilidad Aquí no hay Demasiadas cartas Inútiles Algunas Para toma 2 Como por ejemplo Pollux O como el De coste 8 Pero el resto Siempre tenían algo Que no las hacía Totalmente inútiles Así que No sé Esta es Me parece Que era una expansión Bastante buena Para Imperial Y se van cartas Que va a dolerles Mucho en el corazón A mucha gente Pero claro Se va a ser Estudios Por otras También bastante buenas ¿Qué opináis? Yo como O sea Yo voy a opinar Lo mismo que tú Cthuling O como se llame Es una carta Que duele Duele muchísimo Martes Es un pararrayos O sea Eso lo ves en la mesa Y dices tú O la mato O me mata Julieta Puedes matar Un bicho Por 3 Un bicho Un 8-7 Que te salen Cualquier cosa Cualquier cosa Evolucionada Porque encima Te gana Si es esta carta Te ganaba ¿Cómo se llamaba? ¿Golpe letal? El Chuklun Obtenía golpe letal Y sobrevivía Al turno Si no le pegaban Con golpe letal O sea No sufría daño Ese turno Vale Julieta era Julieta es la que Tiene asalto Y que bajaba El coste A 2 Si juegas Un comandante De coste 3 Exacto Por lo tanto Podías jugar en turno 5 Marte y ella O dos de ellas En turno 5 Y también Con la tabla redonda Te la podías buscar Directamente Y enértela en juego Del mazo Vacillando muy rápido El mazo Buscándote las martes Era bastante jugón En este sentido Yo pienso que La martes A ver A mi me encanta Me encanta Esa carta Pero bueno Últimamente Yo no la he visto Demasiado Pero si que es cierto Que era un pararrayos Y que bueno O sea Era O te la quitas O evidentemente Como te llené Esa mesa Era imposible Ya conseguir Un tradeo Efectivo Y por tanto Perderla Pero luego Lo demás O sea Perseo Si acaso Se estaba jugando Ahora un poquito más Por el latam Este de Coste 8 Bueno El cuchulín Que tampoco Sé pronunciarlo Es que es Es horrible A mi me parecía A mi me parecía Una carta Muy base Muy muy base Que entraba En cualquier mazo Aunque por coste 6 Si que era Un coste Bastante alto Pero Tenía golpe Lethal Y no recibía Daño Es que hay que pensar En eso Que el El matar Un bicho Básico De este juego Sin nada más Cuesta 5 Que sería Ejecutar O cosas por el estilo De las primeras expansiones Y por un coste más Tienes a alguien Que te queda en mesa Con 2 de ataque Que no es Ignorable Y tiene uno de culo Por lo tanto Es bastante fácil Que la gente Vaya a poner A matarlo Y ya Y aunque no lo jugaras Por su coste de aumento Por su coste normal Tenía también en vestida Por lo tanto También podía cargarse Otras cosas Si O sea No era mala carta Claro No No A mi si me gusta Y luego La luz Que Bueno Alguna vez Que te podía Podía entrar Precisamente Para jugarla Con un coste 4 Si Podías jugarla Si ganas mesa Y la juegas bien Pero Por coste 4 Pero por coste 4 Era más En la época En la que tenías A Albert También Si Porque Algunos dirán Era para buscarte Leonidas Leonidas Nunca se ha jugado Seriamente No Nunca se ha jugado Seriamente Leonidas Y más aún ahora Que está en neutral La carta está Que por coste 6 Destruyes lo que quieras La espada del serafín Aún así De todas formas Me parece que Aunque se van cosas Que son interesantes Ahora mismo Tal y como está Le afecta Relativamente poco Digo relativamente A ver Es como También estaba Barbarosa Que Barbarosa Lo he llegado a ver Alguna que otra vez Pero era más que nada Cuando había El meta este De mi race De Nigromante Que como había Siempre mucha cosa en mesa Y mucha cosa Que iba a permanecer En mesa después Pues decía Ostras voy a tener Un Barbarosa Por coste 2 Entonces en ese sentido Si Cuando era la época El de las catacumbas Que generabas Esqueletos infinitos Y todo lo demás Decías pues mira Tengo un 5-4 Y ahí va a estar Para siempre Pero Tampoco Era una legendaria Que cuando te tocaba Hacías una pequeña mueca De Podría ser una Marte Pero sí Sí Exacto Sí Lo sé Tengo dos Pues nada Vamos a pasar ahora Para Runico Que aquí Sí que hay Bastante dolor A mí Personalmente Runico Me parece que También va a sufrir Un poquito Pero no demasiado En verdad Es más que Pierde un arquetipo Como pasó cuando Se fue Daria Y en este caso Pues se va Tanto el Caleidoscopio El búho Las cadenas Que las cadenas Estas Se empezaron a jugar Durante un tiempo Y después se Dejaron de jugar Pero también Unas cosas Que había Bastante importantes Que se van Es Cal Ahora que vuelve un poquito El mazo De ritos De tierra Era una carta Bastante buena Para controlar Un poquito La vida Y generar Más amuletos De tierra La concentración Total Para poder Curarte Y robar Y sobre todo La quimera Que era el arquetipo Más importante Ahora mismo Junto con Manaria Que Manaria Ha cogido el relevo Como pasó Cuando entró quimera Y se fue Daria Otros Que ¿Qué pensáis Que va a dolerle más? ¿A ritos de tierra? ¿O El hecho de que Pierde un arquetipo Completo De cargas mágicas? Que pierde un arquetipo Entero De cargas mágicas O sea Si ya Ya lo pasó mal Con Daria Perdiendo Daria Que era También Es verdad Era asqueroso O sea Yo Justo entre Cuando Cuando se sufrió Al máximo Así que Era asqueroso Pero aún así Perdió Un potencial Muy muy alto Esta quimera Ganó Empezó a ganar Aún así No O sea Si tiene un potencial alto Pero No lo hemos visto Por ejemplo Mucho en el mundial Y Ya perderlo por completo O sea Pierde el arquetipo entero Eso es lo que más doloroso La carga mágica Que te da el búho La concentración total Pierde un arquetipo entero Me duele Yo voy a decir Que a mí Personalmente Quimera No me gusta Era un mazo Que yo jugaba Y no me salía La quimera Así que No No lo toqué Mucho Y las que O las tres Crateadas Cadena Le duele Muchísima manaria ¿Vale? O sea La manera Que conocimos Muerte del mundial La de spamear Mesa en un turno Y ganarte La perdemos El búho Era una caza necesaria En Un mazo de cargas mágicas Pero viviéndose quimera Duele más la quimera Que se vaya Que el búho O sea Si siguiera quimera Y se fuera el búho Dolería el búho El mazo De ritos de tierra Lo perdemos también O sea Que Aunque era un meme O sea Perdemos Ahí El maldito telescopio Perdemos El combo El combo de Marduk Que tanto le gustaba A cierta gente Barra cuca Ahí Barra cuca Porque Podías llegar a copiártelo Con la bruja morfa Y con Marduk en juego Después spameabas Infinitos de estos Y había un combo estúpido De esos Pero Hay gente que juega Cosas estúpidas Y sobre todo Lo del búho A mi me parece que Me parece Lo más chungo De este cambio de rotación Porque Es la carta bronce Que mejor estaba O que más potente Se había fabricado En muchísimo tiempo Si Porque recordemos Que es bronce Estamos hablando De que es una carta Que tiene Una mecánica parecida A Iela La de dracónico Que es dorada Y es que Esta es el bronce Esta la tenías A saciar Yo tengo Todos los búhos animados O sea Por supuesto Y era una carta Que siempre que tocaba Mesa Era para ser evolucionada Era el único receptor De evoluciones Que tenías Aparte de Calgliostro Pero Calgliostro Se las puede fabricar Ella misma O el mismo Dependiendo Si sabéis o no El lore De Gran Blue Fantasy Os dejo Por ahí El pensamiento De que Calgliostro Mejor no No penséis en ella Cuando vayáis a dormir Pero sí Pues sí Runico Sufre un impacto Bastante tocho Sufre Bueno Sufre porque Pero no sufre tanto O sea Yo sigo viendo Mejor Manaria Que Que Quimera Depende Depende mucho Manaria es más Es más útil Si tienes Si no tienes A la Quimera en mano Cuando te toca El tema es Si tú Toca la Quimera O tienes opciones Para poder robártela Pues Quimera Era bastante mejor Porque El daño iba Primero a la mesa Y después a la cara Cosa que podías Cargarte A muchas cartas Muy fácilmente Incluso los que Protegían a la cara Y después Le iba el resto De daño a la cara Aparte Era bastante más fácil Cargarlos al infinito Con Con todos los hechizos Que tiene El runico Y el búho Pues era muy Muy potente Manaria Al fin y al cabo Depende de que puedas Jugar constantemente Manaria Y no se centra Tanto en el robo Como el mazo De la Quimera Que el de la Quimera Estabas rellenando En la mano Constantemente El de Manaria No La mayoría De las cartas De Manaria Son cartas Para hacer daño Para llenar mesa O Simplemente Son bichos Pero sobre todo Sobre todo Es el caso De que Manaria Es agresiva Por meter bichos En mesa Mientras que Quimera es Control puro y duro De mantener La mesa Tanto tuya Como la del rival Vacía Para generar Luego la Quimera Y ganar En turno 9 10 Entonces Te está dando Una garantía De poder ganar Prácticamente En turno 9 o 10 Teniendo la Quimera Por supuesto Cosa que Manaria No te está dando La garantía De poder Porque muchas veces Queremos Hacer el hechizo Que generas De 10 Pero no tienes Oportunidad Por lo que sea Porque has tenido Que generarte El embestida De 5 5 Entonces No te está Dando la garantía A mi personalmente Me gusta más Quimera Y me duele más Pero aun así Seguirá estando Manaria Mira sobre eso mismo Que acabas de decir El vídeo Que estaba encodeando Antes de que empezáramos En directo Trata Una de las dos partidas Que está en el vídeo Es Yo jugando Con dimensional Contra un mazo De Manaria Y le gano Porque aunque me pega La gran magia De Manaria Con 18 de daño No me lo puede pegar A la cara Porque tengo un Joyz en mesa Bingo Esto por ejemplo Con la gran quimera No hubiera pasado La quimera Se hubiera Percutido Milmente A Joyz Y yo después Hubiera tenido Que reconstruirme En torno a ello Y posiblemente Hubiera tenido Otra quimera Un golem Etcétera Me podría haber ganado Con otras cosas En cambio Con Manaria Depende de gastar Todo el mana De un único turno En destinar Todo el daño A un único foco Si ese foco Le obligas a que sea Otra cosa Pues estás ahora mismo Bastante tocado Y si tenías Por ejemplo Una Vira Evolucionada Tenías el amuleto De 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 dimensional De que no puedes Sufrir X daño Tiene una brodia Tiene X Así Constantemente Pues te dabas cuenta De que al final No era tan bueno En aquel tipo Porque hay muchas formas De contrarrestar A Manaria En cambio La quimera No era tan fácil A no ser que La contrarrestaras En turnos anteriores Al turno 7 Que entonces Tú tuvieras tantísimas Agresividad Que no pudiera Controlarlo En eso Manaria Pues no tiene ese problema Porque tiene guardianes Tiene cosas Que tiene un montón De hechizos a la mesa Combatientes Bastante importantes Que no son Para nada Que puedes ignorarlos Que son 5-5 Y cosas por el estilo Es otra forma Diferente de ver El mundo De 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 Runico Pero El tema es que Ahora mismo Cuando te enfrentes A un A un mazo Tú veas El rival Que tiene A su personaje De Runico No tendrás la duda De Este va a late O va a early Porque sabrás Que o va A ruidos de tierra Y entonces Es un mazo En el cual Tú puedes controlar Un poquito más La mesa Porque tiene menos huecos Con los que jugar O un mazo De Manaria El cual va a estar Todo el tiempo Descargando la mano A fabricando bichos Esto también habilita Que otros mazos Puedan destinar Mucho mejor Sus recursos A matar bichos Y ya está Es otra forma Totalmente De comprender El resto de mazos Esto es un impacto Más que para Runico Para el resto De construcción de mazos Porque en El arranque De las partidas normales El poder enfrentarte A totalmente Diferentes Tipos de mazos Pues es muy diferente Sabiendo esto Que a lo mejor Contra una quimera Hasta el turno 4 No sabías que te estabas Enfrentando a una quimera Es como cuando te enfrentas A un highlander Que hasta que te cae Highlander delante Dices Joder que buena curva Has tenido Cabrón Para tener una copia de cada Pues No sabes que es eso Y nada Hasta aquí me parece Que ya hemos hablado Bastante de Runico Y si no Se va a alargar Esto una brutalidad Así que vamos a hablar Ahora de Dracónico El cual Me parece a mi Que es los que mejor han quedado Porque aunque se les va También un arquetipo Que sería La Prime Diamond Keeper Dragon Keeper La PDK No es un gran impacto Porque hay otro mazo Que es bastante mejor Que la PDK Y que se está jugando Que en el mundial Estuvo permanentemente jugado Que es El de la heraldo nueva Yo creo que No se va a gran cosa Porque quitándola a ella Y quitando Así tirando un poquito Por lo alto Al Fenix Que se jugaba por ella O el Barracón del Dragón Que se jugó al principio Pues El resto de cartas No No tiene un gran impacto En lo que es En las partidas normales Bueno Si A ver Es la que mejor ha quedado Sinceramente Para mi gusto Pero por ejemplo El Ojo Si ha sido jugado En Link War Aunque Bueno Ahora no se está jugando Link War Evidentemente Pero si ha sido muy jugado Al igual que Que el Cañón No me lo sé en español El Canyon Of The Dragon También Ha sido bastante jugado Anteriormente Ahora no tanto Pero evidentemente Con lo que se está jugando ahora Ha sido la mejor parada Porque la única que pierde Es PDK Y se llevaban Una o dos copias No la tercera A mi Realmente No me duele Nada De lo que se da en Dragon O sea Pero nada PDK Si pierde un arquetipo Pero Tampoco se jugaba O sea Teniendo el Dragon Nuevo O sea El de Ram Que era brutalísimo Nerv Posseion Por favor No le duele tanto A Dragon Todo lo otro La edición Que se jugaba Al principio Que lo he visto Jugar dos o tres veces Y poco más Aparte Aparte Todas las demás cartas Más o menos útiles Estaban Correlativas A la PDK Que sería La La madre de dragones Esta Y el fénix Que en sí Eran para ello Porque el ojo Es el dragón Nunca se llegó a jugar Del todo Porque era para Buscarte cosas O para Buscarte a la PDK Porque tu coste máximo Era ella O En verdad Es que no No tenía una gran utilidad De esa carta Así que Ya Porque el Piton Ni hablemos de él Porque Es una carta que Solo la habéis jugado Una vez Y era en un mazo De satán Muy meme Que Hacía el combo Porque cuando tenías El colgante en mesa Te tirabas a satán Después tirabas a piton Te descartaba Todas las cartas del mazo Menos la carta de coste 10 Y entonces sabías Que te la ibas a robar Sí o sí Y Con el colgante Sabes que eso es Muerte absoluta Pero Es que Para otra cosa No sirve Esta carta es totalmente Inútil En ese sentido Sí, sí Es asco De mi mazo Bueno Ahora vamos con Nigromante Que a Nigromante Le pasa más o menos Lo mismo Que a Dragónico Pero aquí sí que Se notará un poquito más El impacto En turnos iniciales Porque sí que Se van cartas Muy importantes Ya hablamos antes De que se iba Una carta bronce Muy buena en runico Pero aquí también Se va otra muy Pero que muy importante Que sería Belenus Belenus Es una carta Que siempre estaba ahí Porque siempre La jugabas Y tenías una utilidad Que era Daño a la mesa Aparte son dos dos Resucitable Con Lady Grey Y con la mayoría de cosas Y Anderalfus La carta Que facilitaba El robo absoluto Para Para Nigromante Aparte también Se van alguna Otra carta Que era más opcional De que la gente Las llevara Como sería El Throws Curse Ese hechizo De cose 2 Que matas a un bicho Tuyo Y un bicho Del rival Y Ceres La que era La carta de sustain Hasta que Vienen las Lady Grace Aparte de ser Una carta Que era bastante Molesta Cuando se jugaba Muchísimo Mi Raids De todos los sentidos Y que podía cargarse Muy fácilmente A todos los rivales Que se enfrentaban En aquella época Actualmente Ya estaba un poquito Más en desuso De esa carta Pero podías encontrarte De la vez en cuando Lo que sí Las dos cartas Legendarias Son cartas Que nunca He visto en juego Y me parece muy bien Porque la 0-7 Es una carta Que es una de las peores Que he visto En muchísimo tiempo Ni siquiera En toma 2 La he llegado A piquear Ni a ver Que nadie la jugaba A veces he visto Alguno que jugaba En la Mystic Extinction El hechizo Este dorado De coste 7 Pero era un enfermo De la vida Y tampoco hay que Considerar mucho La gente Que hace esas cosas El resto de cartas Sería más que nada Por eso Porque se van Las cartas De turnos iniciales Que son Siempre muy dolorosas Que se vean Para Negromante Los turnos bajos Porque turnos altos Tienen siempre Bastantes opciones Cartas bastante útiles Pero cuando se van Los turnos bajos Se nota bastante El daño Como fue cuando Se fue el perrito De coste 1 Que te generaba Una sombra Cuando moría ¿Vos otros Que opináis Sobre estas cartas Que se van? Yo soy jugador De Shado Me encanta Shado Vale En si Shado Pierde muchísimo En esta versión Estamos recordando A la barda ¿Vale? Estamos recordando A la general Ha perdido todo el robo Ya Y en ese momento Ha perdido todo Menos el hechizo duro Valeros Es una carta buenísima Dos Que en verdad Hace tres Como solo Tenga un bicho Ahí en mesa O puede matar Algo aleatoriamente Que tenga un punto de vida Tros case O sea El hechizo Que mata uno tuyo Y uno del enemigo Tampoco duele tanto En sí Y también Otras cartas Y también esto Hay que pensar En otras cartas Que están ahora mismo El mazo El arquetipo De Arcus Que se ve muy afectado Tanto por la barda Como por la de Arcus Como por velenos Sí, exacto Perdemos el mazo meme El de los 6-5 Que hacían daño a mesa Con el Aition Y Zerix Que Zerix no estaba mal Del todo Hombre A mí me parece Que pierde demasiado Se parece como que no Pero realmente Pierde robo Pierde eficacia Pierde muchas cosas Que tiene Tanto como control Como robo Por lo cual A ver Cómo se queda Porque Es demasiado El hacer es por ejemplo Llevarla Ahora mismo Es verdad que con la Lady Era mucho mejor Mejor curva Pero Aún así Tener una Una carta en mesa Que te curaba dos Que tenía una 3-6 Y que encima Hacía dos de daño A un bicho en mesa Era muy muy molesta Muy molesta Y muy difícil De quitar En turnos Medianos Bajos O sea Muy difícil Quiero decirlo de Zerix Que tenemos cartas mejores Actualmente Para mí Sí Pero bueno En su día En su día Fue muy buena Y hasta que Hasta que salió Pues bueno Pero sí que es cierto Que También Zerix Es que Sin tener Caster Punto Evolución Ya cumplía Muchas de sus funciones Que sería Curarte en el turno Exacto Y no necesitaba Un objetivo Contra el cual Estamparse Como es Lady Grey Así que En ese sentido Era bastante más pasiva El sustain de ella Y la forma defensiva Que tiene ella Y normalmente Siempre era un pararrayos Porque la tenían que matar O si no Todos los turnos Iba a curar de dos Y otra carta Que he estado mirando Así por el aire De estas Que sería La de coste 5 La bronce La cual En este formato De toma 2 Sí que se estaba viendo Bastante Porque las sombras No tenías Una forma De construir un mazo En torno a ellas Y era un buen Mecanismo De utilizarlas Para controlar la mesa Y saber que Matar siempre Bichos en mesa En toma 2 Que es tan complicado Poder jugar cosas Por turno Pues Esto era bastante bueno Porque le daba Muchísima validez Si sobrevivía Más de un turno Y tenía las sombras Adecuadas Sí, sí Es cierto que Bueno Se estuvo utilizando Muy poco Cuando yo la vi Y tal Pero en el toma 2 Era Es mucho mejor De lo que De lo que es En competitivo En rotación Así que Sí que es cierto Que bueno Eso ahí se puede notar Más Pero solamente En toma 2 Pues ahora De la mesa Una medusia En juego De todas Estas De las que Fabricaban Las serpientes Pues a lo mejor Sería Set Esteno La única útil Pero ya veis John Mungarden Sí John Mungarden Sí que la llegué A ver Algunas veces Sobre todo Cuando era el combo Con Valpurgis Pero Sobre todo Lo que más me duele Es el tema De las cadenas Y ese tipo De control De mesa Que tenían Que era un poquito Bastante destacado En esta expansión Que aunque Se intentó Sacar un Mi Raids Nunca triunfó Pero el control Sí que era algo Que llegamos a utilizar Y ver Bastante a menudo Las cadenas A Blood Le duelen Muchísimo O sea Yo creo que Es la mejor Carta de Blood Que se va Actualmente Después tenemos El escorpión Que las primeras Personas de Bad Lo llevaban O sea No es una carta mala Es un bicho Uno o dos Que tiene Golpe letal ¿Vale? O sea Te puedes cargar A un bicho Muy grande Y encima Hacerte un pin De daño La cabra Para mazos baratos O la serpiente También Pero eso ya Serían mazos Más bulles Y por lo demás No No Yo creo que Sí que es cierto Que pierde poco Pero lo poco Que pierde Le duele Muchísimo Las cadenas Es brutal Sí porque estaban Siempre Yo Las cadenas Es 100% Eran una cosa Que se llevaba Porque ya no es solamente El pin que te haces tú De daño Sino que también Se lo estás haciendo al rival Y encima Estás quitándote Algo O estás tradeando algo De 3 puntos O sea A mí Son las más dolorosas Y es lo que más le duele Por lo demás La cabra No demasiado Bueno Sí se estuvo viendo Pero Pero era fácil quitártela Tampoco había Mucho problema El escorpión Cumplía Cumplía Su función Igual que la sirvienta El escorpión Era como la sirvienta Más que nada Para los primeros inicios De este formato Aquí del De la murciélago Tú lo bajabas Coste 2 Te hacías tu daño Y tenía encima Golpe Golpe letal Si O sea bueno Te hacía tu daño Si pegaba Si no te lo tradeaban Pues tú ibas pegando Y te vas haciendo tu daño Y si no Pues lo estampabas con algo Para quitártelo de encima Sí Así que Sí que eso también puede doler Lo demás Bueno No demasiado Sinceramente No se estaba viendo ya Lo demás Y como dices El arquetipo de medusa Aunque Conozco Conozco una persona Que no quiere que se vayan Pero Pero se van a ir Y tampoco ha sido muy utilizado Así que No le duele demasiado Pero en las cadenas Sí Yo es que creo que El arquetipo este De las De las medusas De las Serpientes Vino en mal momento Porque en este momento También se pobló Otros mazos Con bastante potencia De mesa Y al fin y al cabo Eran serpientes Que tienen que sobrevivir Un turno entero Y eran muy Porque muy flojas Y ya no hablemos de medusa Que medusa era Una loli muy pequeña Sin habilidades Que tenía que sobrevivir Al mismo tiempo Que también dos serpientes Es algo que nunca Hemos llegado a ver Nunca La skin molaba Sí, sí A ver La skin molaba un montón Pero además Va a molar ahora En runico Que va con la skin De San Valentín ¿No me jodas? Ah, sí, sí Eso Uff Please Yo quiero Ortiz ¿Quién no? ¿Quién no? Bueno, ahora Pasemos a Clerical Clerical Sí que va a notarlo Un poquito Aunque sobre todo Más que nada Por el coste de uno El resto de cartas Era bastante circunstancial Y nunca llegaron A ser bastante útiles O son cartas Que perdieron la utilidad Cuando se fueron Otras cosas En otras expansiones Como por ejemplo Eter Se jugaba Se jugaba Sobre todo Para el mazo En el que teníamos A la X Y Star Torrent El torrente de estrellas Se utilizaba Para los mazos De amuletos Como por ejemplo El serafín Ahora Se empezó a ver Un poquito Yo no lo vi demasiado Por el tema El serafín Nuevo Pero como es Un combatiente Que te lo podían Exiliar Convertir en Murgaño O todo lo demás Pues el serafín Nunca lo llegaba A ver Del todo Lo que sí que se va a ver Es el globo El globo De coste uno Es una carta Que estaba siempre ahí Pero siempre Y siempre te ayudaba A profundizar en el mazo A buscarte cartas De turno tres Sobre todo Por el Templo del dragón Que al ser Uno de los amuletos Que tenías Con cuenta regresiva Pues ahí entraba Automáticamente Y te facilitaba Al que buscarte Amuletos De cuenta regresiva Con esto Después si tenías Al ciervo Y te lo jugabas Sin cumplir Las condiciones Pues ese ciervo Te iba a buscar El templo de Tenko O cosas por el estilo Me parece que es una carta Que es la que más le va a doler Ahora mismo A clerical Porque Como podéis apreciar El resto de cartas No eran tan destacadas Tauros Se usó en el mundial pasado Lo usó De su querida Akamaru Pero a mi es una carta Que nunca me convenció Por su coste Y la otra legendaria Ya ni hablemos Que es bastante Ñordi Así que Vosotros opinaréis Pero yo creo que La carta de coste uno Es la única Que en verdad le duele A ver En sí La coste uno Le duele Claramente O sea Buscarte una edición En GVN Es brutal Encima te robas Una más Después de Que pete Después tenemos cartas Que se han visto En Seraphim Red Hood Bot Se han visto Yo al menos Las he visto A Ether Te podías buscar El león O la misma Seraphim Con ella O sea No la veo Una carta mala En sí Quizá no se han jugado Tanto Pero No es una mala Carta Y las he llegado A ver Pero Por lo demás La adición De coste uno Era lo más Doloroso Sí La verdad Es que El globo Porque Te generaba Una curva Interesante Si no tenías Una coste dos Tres Sabías que Ibas a tenerla En mano Robo Es lo que más Le duele Luego las botas Se han visto Últimamente Las veo un poco más En En leones Pero Quitando lo demás A Ether Ya está O sea Son las tres cartas Que más le puede doler Porque lo demás No he visto Gran utilidad Las he visto Muy esporádicas Demasiado Esporádicas Diría yo Así que El globo Es la mayor pérdida Pero que bueno Creo que Clerical En general No tiene mal robo Así que Aunque ya no te vaya A generar el coste Dos Tres Que querías tener en mano Va a seguir teniendo Mucho robo La otra carta Que sí que he llegado A ver Alguna que otra vez Es la Star Priestest La cual Se utilizaba Para clonarte El amuleto Del templo del dragón Pero era tan 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 raro Ver que la gente La jugaba Porque normalmente En ese turno Tenían otras cosas Mejores que jugar Más que clonarte Un templo del dragón Pero Yo creo que sí Que es Sobre todo La esfera Lo que más se va a notar Y nada Vamos ahora ya Con la última Y Que sería Portal Wow Que cantidad Mirad lo que pasa Con Portal Que no hay nada Es la Es la que más le duele Sí Sí exactamente Portal es La que más va a sufrir El cambio de expansión ¿Sabéis por qué? Porque aún no existía Todo lo que sale Ahora nuevo Se suma A lo que ya teníamos Que más o menos Lo que le va a pasar A Dragónico Así que Ya Algo así Bueno En resumen De todas las cartas Que hemos visto Yo creo que Está bastante bien Esto El tema de que Sobre todo Se van a sufrir Con cartas de turnos iniciales O al menos Las cartas de turnos iniciales Que habíamos visto Eran las importantes Que se van Y El arquetipo Pero el arquetipo Ya es algo Que se nombra una vez Y En verdad Es que no se puede nombrar Mucho más en torno a ello Pero Sobre todo El tema de turno 13 Para abajo Es lo que más se va a notar Se van muchísimas cartas Que eran muy Pero que muy útiles Y Nada Vamos ahora ya Con las cartas nuevas Sí Vamos allá Vamos a empezar Por Neutral Para tener una visión Genérica De lo que nos esperamos Y empecemos Por el orden De Como tienen En la página Esta Que os lo voy a pasar Por el chat En la página normal De Shadowverse Por si queréis Seguir en el mismo ritmo Que nosotros Y poder leer las cartas Vosotros Al ritmo que queráis Dime Soy algo Así Cortito Y no encuentro Botones A las cartas Ah muy bien Te lo he pasado Por el chat Por si acaso Vale Voy 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 Bueno Antes de nada Vamos a El chat Vosotros Que opináis Que os va a doler Más A ver si Sabéis alguna cosa más O queréis aportar Alguna cosa más Sobre lo que hemos hablado Hasta ahora De las cartas Que se van Porque hemos estado Hablando muchísimo De corrido Y yo he estado Leyendo así Por encima del chat A ver si No grabáis algo en concreto Lo he ido incorporando A la conversación Pero si tenéis algo más Que comentar vosotros Ahora es vuestro momento Antes de que empezamos a hablar De las cartas nuevas Hay alguna cosita más Así que Que os haya dolido Que hubierais deseado Que se hubieran Nerfeado Sobre todo También O cartas Que queréis Que se buffen Pero racionalmente Hablando No Quiero que esta carta Que juego yo Y solo yo Este Que te gane la partida Automáticamente al jugarla No Cosas lógicas Y así Mientras tanto Acomodamos un poquito Porque Llevamos ya ¿Cuánto tiempo llevamos De streaming? Casi Una hora Sí Pues mira Para recetar un poquito El cerebro Viendo bastante bien Yo A ver A mi Por darle un poquillo De tiempo Al chat Para que vayan diciendo Sinceramente Creo que la que más pierde Es Rune Forest Si pierde mucho Pero gana también bastante Pienso que las cartas Que vienen Ya las veremos ahora Son muy buenas Tienen mucho juego Con cosas que hay Ahora mismo Así que Pierde Pero gana Pero Rune No No le veo demasiado Por el momento A lo mejor Me da un zas en la boca Y ojalá sea así Porque soy jugador de Rune Así que Pero sí que es la que más pierde Yo Tengo que decir Que a mí La que creo que más pierde Es Shadow También Soy jugador de Shadow Pero Le duelen muchísimo Las cosas que pierda Aunque sean cosas Platas O Bronces No sé Muy cierto Sí, sí Shadow también Cierto Yo creo que Añadir a esas dos Que habéis dicho Sería forestal Más que nada Por el tema de La jugabilidad Que tenía en torno a las hadas Y la utilidad Y la utilidad Que le podía sacar A ellas Gracias a ciertas cartas Que tenía Y ahora se va a tener Que apoyar más En otras cartas Para poder controlar La mesa Como lo controlaba antes No creo que El buff Que va a recibir El arquero este Vaya a ser suficiente Como para poder Compensarlo Pero vamos a ver Ahora con las cartas nuevas A ver Si podemos sacar Algo en claro Y ya que estamos Pues empecemos Con la primera De las cartas neutrales Que tenemos aquí Que sería satán Vamos a ir De la legendaria A las bronce No solo porque Está aquí ordenado En ese sentido Que también Sino porque Podemos Configurar el mazo Pensando en las cartas tochas Y como se compensa Con las cartas más pequeñas Que normalmente Es así como funciona Excepto Algunas veces Que dices Que hay una carta bronce Que es 50 veces mejor Que una legendaria Que suele Suele pasar Bastante más Más normal Que raro Por desgracia Pero Que para nosotros mejor Porque 800 de rupias No es lo mismo Que 3000 Vamos a ver 3500 viales Es mejor Que 50 O sea Es viales Que 50 Que vale Una bronce de 50 Pues nada Empezamos Con la carta más densa De toda la expansión ¿Qué dices tú a Kuka? Que ignora el chat Dice a Kuka Que le hemos ignorado A ver Que estábamos diciendo Lo del chat No a ver Yo he estado leyendo el chat Y habéis estado Nombrando más o menos Lo que estamos diciendo nosotros De cada dicho Lo de Carl Que es el que generaba El amuleto Para curarte Y en el sentido Sería por lo del tema De tierra El resto Pues Lux Que lo has dicho tú mismo Y que ya lo nombramos nosotros Que sería para Para poder facilitar El robo de comandantes Y cosas por el estilo Que sí Que habrás estado jugando Un poquito con Lazam Pero Era comprometer el turno Para otras cosas Bastante más útiles Que había Y era una tech Si querías Llevabas una Exacto Era Pues si me ha tocado Me ha tocado Y mira tú Por donde Tengo mejor hecha la curva Y más fácil Configurar la partida En torno a ello Pero tampoco era Como para tirar Cohetes Bueno nada Vamos a ignorar un poquito A Kuka Que eso sí nos da Bastante bien Y vamos con Satán Satán Rota Coste 9 Recordemos que había Un Satán anterior Que costaba 10 Y era un 6-6 Y te cambiaba el mazo Por 3 copias De cada una de las cartas Buenas Y una copia De la carta Que hacía que el rival Sufría tanto daño Hasta quedarse A una de vida Si combabas con otra cosa Que hacía un daño extra Pues lo matabas Pero el resto de cartas Eran bastante buenas Aunque tenían costes Muy elevados La carta peor que tenía Era un 13-13 Por coste 5 Sin habilidades Para que os haya sido una idea Yo tenía un mazo En torno a ella Que era con el amuleto Plateado de clerical Que toda cosa Con más de 4 de culo Tiene el guardián Entonces era muy molesto En ese sentido Pero era una carta Que te comprometía muchísimo Porque tenías que jugarla En turno 10 Tenerla en mano Y despreciar el resto del mazo Por cartas que ibas a jugar Una por turno Ahora Eso Se va a cambiar drásticamente Porque ahora Van a salir un montón de cartas Para este Satán nuevo El cual Ya es bastante más fuerte Cuando toca la mesa Aparte Se puede jugar por atajo Cosa que es bastante interesante Porque Por atajo de 3 Agregas a tu mazo 4 cartas Del mazo Que este tiene Que en lugar de ser 3 copias de cada carta Van a ser Una copia De cada una de ellas Y El hecho de generarte 4 Te facilita Muchísimas opciones Aparte Es atajo 3 Yo creo que Está bastante bien En generarte 4 cartas En el mazo Por atajo 3 En este sentido Sabiendo que son cartas Tochas Pero Por su coste normal Te genera el mazo Por completo Que vamos a verlas Poco a poco Porque son muchísimas La primera sería El demonio Del limbo Carta De coste 6 Con 9 de ataque Y 6 de defensa Y De preludio Al comienzo De tu siguiente turno El líder enemigo Descarta Una carta De su mano Esta es una carta Bastante problemática Porque Es una carta Que es nada ignorable Tiene 9 ataques Joder Y Y aparte Controla la mano Del rival Va a hacer que tenga Menos opciones De jugar Gracias a esta carta Que esta carta Es de las peores Y esta es la peor Este sería el equivalente Entre 3 de 3 De ciudadanos Esto es lo peor Estamos hablando De que es un mazo Estrictamente De Ha entrado Satán Tener miedo Porque es Satán Y no es porque Se te ponga encima El gato de Chris Que también Que ahí lo ha puesto bien El icono De los gatetes Ahí engancharte A cuca Pero Este me parece Que pesa más o menos Lo mismo que el gato de Chris Esta carta No es para nada La mejor Porque te gasta Muchísimo turno Para ser una carta Que vale No es ignorable Pero no hace nada más Que controlar un poquito La mano del rival Y obligarla a matarla Y hay cartas Que ya vamos a ver Que son bastante Mastochas Me recuerda muchísimo A la 5 A la de Creo que era Coste 5 Que era un 13-13 13-13 Que asco O sea A ver Evidentemente No es ni la mitad Porque es coste 6 Y encima Pero es que Es coste 6 Por 9 de ataque Si si Y encima Pues eso Te quita Una carta de la mano Al rival Si además Yo tenía una jugada Muy guarra Yo tenía una jugada Muy guarra Con Kledekal Que era que Le tiraba Una habilidad Al 13-13 Después de darle Guardián Con el amuleto Le tiraba una habilidad Para que no pudiera ser Objetivo de hechizos Esta carta estaría Mucho mejor Si pusiera el efecto De descartar una carta Cuando empiece el turno De rival Vale Si es un coste O sea Tiene 9 Esa es la habilidad Que tiene De daño No Es a comienzo De tu siguiente turno De la habilidad de enemigo A comienzo Es tu siguiente turno El tuyo O sea Tiene que sobrevivir Si claro No 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 Tiene que sobrevivir Tiene que pasarte el turno Ah si es verdad Le deja como una pasiva Al héroe rival Que cuando Sería doloroso Si fuera para el subturno Sería mucho más doloroso Muy cierto Si 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 Yo creo que Lo más impactante Sería que Aunque tuviera menos estadísticas Que descartara En el momento De entrar en el juego También También Porque eso Le quita muchísimas opciones Al rival Y una carta Que se ha estado Ha estado Podiendo guardársela Para que tu juegues A este dicho Y poder matartelo Pues la perdería En ese momento No podría jugarla Y piensa que Es al comienzo De tu próximo turno Así que Aún tiene el turno El rival entero Para llenarse la mano Descargar la mano Si hace falta Quedarse sin nada Y después decir Descarto nada Porque no tengo nada En la mano Cosas así Se puede llegar A ese tipo de cosas Es un poco suicida Tampoco creo que sea tanto Pero Si es un poco suicida Pero es que por ejemplo Alguien que tenga Una única carta en la mano Dirá Pues me importa nada Jugarla ahora Porque sé que la voy a perder En cambio Si tienes solo una carta Y la descarta Porque tú lo obligas Eso ya dolería muchísimo más Empezaría de cero El fin de turno Hay que decir que Después está la otra carta Que como descargue todo Ya está Como descargue todo Y le tiro la otra carta Que vamos a ver Ya está Vamos a pasar Por favor A ver Demonio del heraldo y lacundos La que está justo debajo Coste dos Una waifu Con cuatro de ataque Y cuatro de defensa La cual tiene De preludio Restauras dos puntos de evolución Madre de Dios Ah sí Y ella cuesta dos Que cuesta dos Cuesta dos La muy loca esta Pues Pues ya está ¿No? O sea Satán en todos los mazos Y dimensional Satán en dragón No no Y no solo eso Fijaros en una cosita Dimensional Va a empezar a incorporar O espero El combatiente Que exilia Combatientes del rival De coste dos Y te los pone en la mano Sí Sí Vale ya sé Sí 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 Eh Hay que tenerlo en cuenta Ojo No pero no te los pone en mano Te los pone en campo En campo sí Ah es verdad Es con evolución O sea Así que no No había una opción Para devolvértelo a la mano Indimensional No No Mierda No Sí 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 Había una Pero Solamente para las propias cartas de artefacto Que es el dorado Esa La carta dorada Que es un combatiente de 3-3 Coste 4 Que baja el coste Pero creo que los baja solamente a los artefactos O sea Bueno Artefactos A lo Y también está La sierva La sierva esta del heraldo Que destruye algo Pero tiene que ser bidimensional Si no me equivoco Claro Pero destruir Ya A ver Te lo destruye Pero te lo fabrica de nuevo El tema es que te lo fabrica de nuevo No No se activaría el preludio Nada Retiro lo dicho De la dorada De dimensional Eso ha sido una variación Pero es eso Es una carta que cuando toque mesa Por coste 2 El tema Lo más divertido es que es turn Por coste 2 Por tanto Puedes jugarla a ella Y después jugar otra cosa Porque tendrás 8 manas disponibles Para poder hacer tus movidas Y eso me parece que es lo más Pero que más tocho que hay ahora mismo Es Es muy tocho Y sobre todo el hecho de que te recupera Dos puntos de evolución Esto con dragón Va a ser brutal Porque es que Vas a poder pegar con esta Ya que no vas a poder O sea Con el nuevo heraldo El de que te hace el golpe letal Cuando son Coste 10 Y puedes pegar con todos los de dracónico Puedes pegar con esta carta Evolucionándola a ella Que se come el daño Sí, pero es que estás pegando con esta Que es neutra Pero Estamos hablando O sea De esta carta Que no solo los stats Los stats ya me dan completamente igual ¿Sabes? Pero es que te puede tener Un poseidón Que tenía en mano Tirarte esto y poseidón ¿Sabes? Y se te queda La mesa llenísima Y Y el poseidón Con poseidón evolucionado Sí, sí, sí Es brutalísima Esta carta No solo eso Sino que también Por ejemplo Puedes usarla a ella Puedes usar a Date Masamune Y otras cosas más Y dices Ay, mira, qué divertido Es una 4-4 que me está pegando Y aún tiene devoluciones de sobra ¿Sabes lo único positivo que veo De que Se pueda jugar esta carta? Que las espadas de serafín Se van a llevar mucho más todavía Yo las llevo ya A ver Las espadas de serafín se van a llevar Pero ¿En qué sentido? ¿Por el tema de coste 2? ¿Para poder matarla por coste 2? Para poder Para poder matar Porque Más adelante Van a ser Muchos Son costes muy altos Que vas a poder jugar Una o dos Por tanto Quitarte un bicho Por coste 6 Tampoco me parece Tan descabellado No, está bastante bien Sobre todo porque Esta es la más débil Físicamente Lo importante es Su maldita habilidad Pero Hay otras cosas Mucho más importantes Como por ejemplo Veamos el hechizo este Ojos brillantes de Satán Coste 1 Hasta el comienzo De tu siguiente turno Aumenta a 10 El coste de los hechizos En la mano del oponente Y robas una carta Sí, sí Tiendo en cuenta Que el resto de cartas En tu mazo Son amigos de esta carta Y te cuesta 1 Pues es El siguiente turno No juegas ni un solo hechizo Sí Por si acaso Por si acaso Está muerto Rune ¿Me entiendes? Pues No sé Me parece Descabellado Tanto Rune Como por ejemplo Clerical Si quiere controlar la mesa Sin que sea por bichos Es que Forestal También Eso le duele bastante Porque recuerdemos Que las cartas Jugadas por atajo Son hechizos No Pero Pero Se activan Por el coste de atajo Se juegan como hechizos Pero se activan como atajo Es verdad Pero Como Exacto Como es atajo No No Se ve perjudicado Además de que Son Combatientes Y no hechizos Por lo cual Esta carta No afectaría a ellos No Ahí Me 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 Patino algo un poco Que llevo Desde el mediodía Intentando Jugar algunas partidas Para el vídeo Y Tengo un poco saturada Ya la mente Pero bueno Aquí no vamos a decaer Porque aún queda mucho que hablar Esta carta está muy bien Sobre todo por el tema De que te Robas una carta Por coste 1 En el mazo de satán Exacto Eso es lo importante Lo otro es simplemente Para que No te juegue un golem El tipo de runico O alguna movida así rara Runico Porque el resto de mazos Pues Tampoco es que Que le sea tan importante En ese sentido No hay tantos hechizos No No te puede tirar Por ejemplo Frank Y Y Algo Porque ya El hechizo de Frank Vale 10 Cierto El hechizo de Frank Si ¿Cuál era el hechizo de Frank? Inflige 4 daños Un objetivo tuyo Matarse un objetivo enemigo Ah Vale Ya sé Si Esa sería la única carta Que podría jugar Por coste Por coste 10 Si Pues Ahora vamos a ver Otra carta que ya conocemos todos Que es el verito de Astaroth Que es la única carta que se conserva El mazo original de satán La carta que deja al rival A uno de vida Este como este Lo dejas Y ahora haces tanto daño Hasta quedarse a uno de vida Siempre y cuando pueda recibir Más de X de daño Porque si por ejemplo Estás con un mazo de Brodia O estás con una Vira Sufriría daños Hasta los cuales le permitan Las habilidades que tenga en mesa Una Brodia Haría que esta carta Solo le haga 4 puntos de daño De máximo Una Un El amuleto este De Imperial También haría lo mismo Tenemos algunas cartas Que hacen que esta carta Sea un pelín inútil Hoy en día Por eso Me parece que sigue siendo Una de las peores A no ser que tengas un combo Y el combo único que tenía Ya se ha ido Yo creo que esta es una De las peores cartas Que te puede tocar Sobre todo porque te consume El turno por completo De todas formas Esta se puede jugar No sé si se puede jugar Con el Con la dorada Que es un ward Que cuando juegas hechizos Haces un punto de daño Dorada no Es un Plateada No Digo de dracónico Que me estoy Eso es un combatiente Que te deja la pasiva Cada vez que juegas Algo que no sea combatiente Hace un daño extra Si Y el de manaria también Si El dragón Si al menos No tienes Algún tipo de Carta Que tu rival No pueda recibir X de daño No no Pero lo de Hacer un daño extra Eso es con Manaria La reina de la magia Es la única Que se le aplicaría No con el dragón negro Si es a lo que referís El dragón negro Solo le aplica El Un Un tic de daño extra A las cartas de manaria No 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 Digo dracónico En dracónico Si El combatiente ese En 7-7 En dorado Exacto Ahí si Pero Misteria Lo de Lo de manaria Ya te digo que no Manaria solo sería Con manaria reina de la magia Misteria si Es lo que acabo de decir Si 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 Que Que se llama misteria en inglés Pues nada Esta es la misma carta de siempre Está un poco más débil Lo de hoy en día Que cuando salió En la tierra de satán Pero es que hay otras muchas cartas Que te tocan Y Antes solo había una copia Así que Tendrás el mismo ratio de posibilidades De robartela Pero vamos a ver Más cartas importantes Que sería por ejemplo La portadora del deseo Aquí empezamos a hablar De palabras mayores Coste 4 5 de ataque 5 de defensa Con evolución completa Y Al final de tu turno Destruye un combatiente enemigo Al azar Y restauras X de defensa A tu líder Donde X Es igual Al punto de ataque De dicho combatiente enemigo O sea Te estás cargando A un combatiente enemigo Al azar Y te cura su ataque Pero ella No muere Esto es Cawain Pero Pero un poquito Muy muy tocho Vas a matar una cosa por todo Mientras estés en mesa Eso es muy importante Porque ya la hace Un pararrayos Y tiene 5 de culo Por lo tanto No es ni fácil de matar Ni fácil luchar contra ella Porque tiene también 5 de ataque Y Solo cediendo turno Vas a matar algo Y te vas a curar Una brutalidad Es demasiado Sí O sea Es O sea Viendo las otras cartas Que hemos visto A ver Viendo el demonio del limbo Viendo el veredicto Pues portaduras Es que Acabo de ver una cosa en el chat Que me ha hecho mucha gracia Sí 4 manas Y mata a su gada Sí Esto Esta carta El único mazo Al que El que no le sacaría del todo Value Sería contra mazos de mi rage Pero Contra cualquier otro tipo de mazo Dices Ostras Que mato un poseidón Pues el poseidón me está curando de 5 Si no está evolucionado Mato un acidahaka Mato Yo que sé Cualquier bicho así Medio decente Con tal de que cueste más de 4 Un bicho Un bicho que tengas delante Un bicho que tengas delante Que te esté haciendo Un bloque Tú lo bajas Lo dejas Sin atacar Sin nada Da igual Y te lo mata Y encima te curas Es que veamos El equivalente de esta carta Que era La carta dorada de Clerical La de Edaldo Que Es un 1-4 Con golpe letal Y si la evolucionabas Y no pega en el turno Mata a un rival Y ya está Sí Esta es Hola Entro en mesa Valgo lo mismo Tengo 5 de ataque En lugar de 1 Y 5 de culo En lugar de 4 No tengo golpe letal Pero me da igual Porque te ataque o no Voy a matar a un bicho A ver Lo que sí que es cierto Lo que sí que es cierto Es el hecho de que sea al azar Pero es que Para que tú Es que la otra también era al azar Es que Es que estamos hablando De que son Bichos De costes Muy bajos Con ataques Muy altos Vas a poder Tener a lo mejor Un control Bastante bueno Y además Que este control Te está dando vida O sea Te está dando resistencia Aún así Me parece Muy bueno Es que es eso O sea Tienes Estas muy buenas Y encima Los efectos Son O sea Son buenísimos O sea Puedo tirar Mira Un demonio Helado 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 Una portadora De LSO Me quedo ahí Te mato un bicho aleatorio Me evoluciona Mi portadora Y Paso turno Porque total Ya tengo la partida hecha Es que Teniendo en cuenta De que esta cuesta 4 Y la otra Que da evolución Les cuesta 2 Consumiendo Poco más De la mitad Del mana que tienes Puedes hacer Que esta sea un 7-7 Mate a alguien Y encima después te cures A ver También hay que También hay que pensar De que esto Solo se genera Si has jugado Satán Que tiene que ser En turno 9 O si has generado Si lo has generado Por atajo Que tiene que ser En turno No Porque por atajo No te pone Te las pone en el mazo Tienes que robarte Te las pone en el mazo Y son 4 al azar Si si A ver Que Estamos viendo Que son cartas Muy muy tochas Pero Por que siguen Baneando en chat Esta palabra Negromante No lo entiendo Si le he quitado Lo de que puede Banear Eso Lo quitas Hace el otro día Si es que lo quite Pero El tema es Todas estas cartas Son muy muy tochas Pero hay que pensar Que tienen que salir A través de Satán Satán tiene que fabricarlas O sea Es como Muchísimas cartas Que hemos visto No es que El rinoceronte Este Si lo metes en juego Y pega Te genera rinocerontes En el mazo Y tú Es una mierda Me lo puedes vender Como quieras Es una mierda Porque tiene que generar Cosas en el mazo Por eso A mi nunca me ha gustado El arquetipo De artefactos En dimensional Porque es diluir El mazo en cosas Y primero tienes que conseguir Las cosas que fabrican Bueno al menos Al menos Si al menos Hay cosas para robarlas Y por lo menos Dentro de lo que cabe Bueno Porque yo si he sido Jugador de artefactos Y creo que ha estado Bastante roto En ciertos Sobre todo cuando salió Pero Pero es que esto No te Por el momento No tenemos Que sepamos Formas de Llamarlas Y de Llevártelas a la mano Por tanto Es un problema Porque Se te van a generar Se generan cuatro Y te está aumentando El ratio De De poder conseguirlas Tanto a ellas Como las que necesitas A ver Una única forma Que sería Sería por ejemplo En forestal Que tienes algunos tutores Como por ejemplo La goblin mague O tienes también Al santamontes Que son cartas Que te pueden facilitar El robo Pero Estamos hablando De que Estas cartas Son muy concretas Y son posteriores A que juegas a satán Así que Vamos a hablar De la siguiente Porque si no Es que nos eternizamos Y vamos con la primera Que es un dragoncito Que es un 8-8 Por coste 8 Para costar 8 En este mazo Vamos a ver lo que hace Porque es Con guardia Inflige X puntos de daño A tu líder X es igual Al número De combatientes Aliados Y enemigos En el juego Sin incluir esta carta Y Destruyes Todos los demás Combatientes O sea No me gusta Es una puta mierda Es peor Que Bajamut Y porque te haces daño A ti mismo Y es peor En estadísticas Esta es La peor Con diferencia De las que hemos visto Hasta ahora Esta es para hacerla Para hacerla Meme ¿Vale? Jugarla con artefactos Y morirte Tu solo O para jugarla Con Bloody Mary En ilimitado Cosa que no hemos visto Nunca Y no vamos a ver Nunca Porque primero Matarías a Bloody Mary Y es que eso Ah No Primero te haces daño A ti mismo Y después ya matarías A Bloody Mary Pero Es que es malísima Da igual como la mides Es malísima Mala con ganas Vamos con la siguiente Onda de Satán Otro hechizo de coste 1 Que robas 3 cartas Teniendo en cuenta Que todas las cartas Que vas a robar Son las que son Pues Esta carta es mucho mejor Que el Ojo brillante de Satán Si Ya está Ya está Es Ojo brillante de Satán Menor que Onda de Satán Ya está No hay mucho más No hay mucho más que pensar Si Porque básicamente Lo que vas a robar Está roto Pues ya está Vamos con la siguiente Coste 7 El Behemoth 7 ataques 7 defensa Y al final de tu turno Haces 7 puntos de daño Al líder enemigo Ole Ahí te lo dejo Pues ya está Ya está Es que no hay mucho más que hablar Esta es Entro en mesa Y solo cediendo turno Ya voy a hacer 7 daños O sea Sabes lo mejor Coste 7 7 7 La que hemos visto antes Era 1 Coste 8 8 8 Pero en vez de Hacérselo a ti mismo Se lo estás haciendo al rival 7 puntos Muy bien O sea Esta es útil La otra No Ya está Y encima Si la evolucionas Hace 9 ¿Sabes? Por si fuera poco Exacto Que cuando la evolucionas El daño que le va a la cara del otro Es el daño que tenga él En ese momento Que es 9 Exacto Esto es casi letal Como llegas al turno este Y lo juegues Y pasas turno Que además puedes jugar a la otra Y a este al mismo tiempo Que son Coste 9 Entre los dos Sumándolos Y encima robas cartas Esto es no fue otro Horrible Menos mal Que tienes que jugar satán Para esto O sea Si Si Pero Es que además Fijaros en una cosita Si te robas Onda de satán Que cuesta uno Robas 3 cartas Que uno sea La demonio de la nuevo iracundo Y el otro sea El El Behemoth Lo puedes jugar todo en el mismo turno Pero todo Y es de No tengo nada en la mano Hoy de repente Te estoy pegando de 9 a la cara Y tengo un 9 de 9 en la mesa Que como no lo mates Eso son otros 9 de daño Es una exageración Pasa la siguiente por favor Me estoy deprimiendo Dominador de la violencia Por coste 3 4 de ataque 4 de defensa Y de preludio Hace 4 puntos de daño A un combatiente enemigo Yordi Comparado con todo lo demás Pero aún así Está muy bien Está muy bien por el tema Que hace un punto de daño No, no, no Vamos a leerlo bien Preludio La evolución Sí, cuando revoluciones Haces otra vez el daño Y con 6 En este caso O sea, puedes matar algo Con 10 O puedes matar a alguien que tenga 4 y otro que tenga 6 Y aparte de pegar el con 6 Que por coste 5 Porque estamos hablando De la coste 2 Más esta Sí Te está generando evoluciones Vamos a pensar siempre Que jugamos a la de coste 2 Sí Sí El coste 2 es brutal Sí, claro O sea, a ver Para mí es Es la mejor Por el momento La mejor que hemos visto Pero estamos hablando De que haces 10 puntos de daño Más los 6 que pegue él Cuando pegue Más los 6 que pegue él Cuando está evolucionado O sea, 16 puntos de daño Y todo consumiendo 5 manás Exacto Tú puedes jugar otras cosas No te preocupes Lo único que Poseidón Tiene 7 de culo Es lo único malo Para tu señor Pero da igual Sí, es lo único Pero malo O sea Le faltaba eso, ¿sabes? Sí A ver Control sobre el cielo La siguiente Coste 2 Exilia un combatiente O amuleto enemigo Y robas una carta Ah, bien Ah Siguiente A mí lo que me hace gracia Es lo que robas una carta Es como Es como Mira Como me parece Que es muy caro Lo que estás haciendo Roba una carta Por si acaso Andate a cagar Bueno Y ya no hablemos de este Y que no te pone requisito Para exiliar Exacto Escorpión de la avaricia Coste 6 7 de ataque 6 de defensa Pero El señorito tiene Asalto Golpe letal Y robo de vida Es que Esto es Worth Esto es otro combo Para 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 Coste 2 ¿Sabes? Exacto Exacto Es que Y exilia Y exilia Luego después de todo Exilia algo ¿Vale? Exacto Por favor Que desastre Emperatil de fuego maligno Coste 5 5 de ataque 5 de defensa Asalto Y de preludio Exilia todos los amuletos enemigos O sea Dios Oh Dios Portal Jaja Saludo No Portal Portal no sufre Se pueden exiliar Es verdad No destruir Si es verdad Me he rayado Me he rayado Se pueden exiliar O sea Ya está Os acordáis del aliento del dragón Aquella carta que fue nerfeada Quitaron el aumento Porque cuando la jugabas Exiliabas todo lo de la mesa del rival Ha vuelto en forma de De chapa Poseidón O sea Poseidón En forma de satán Oh Dios Por coste 5 Un 5 o 5 Con asalto Y que se carga Todos los amuletos Recordemos que Las cartas que protegen De daños masivos Suelen ser amuletos Exceptuando Van Vira Que solo dura un turno Si tienes una evolución Y la has jugado Un turno que toca Esto habilita Cualquier daño Directo a la cabeza Prácticamente Si A ver Si que es cierto Estamos hablando De que tienes Que jugar Tanto Lo que tu quieras Muy bien Pero que tengas la posibilidad De tenerla Sin haber jugado Satán O sea Haberla sacado Porque se haya generado Con el atajo Te está dando Que en turnos Más o menos pronto Puedas tener Un Un auto win Prácticamente Contra mazos Que te generan Estos amuletos Que se protegen Si Esta carta La veo Sobre todo Para Habilitar Que te toque Con la habilidad De atajo Esa es una carta Que si que es valiosa Que te toque Con el atajo Para poder jugarla Cuanto antes Si Porque es 5-5 Con asalto Y aparte Te facilita Todo eso El robo Es que encima Es eso A mi lo que me hace gracia Que siempre es como Que tienes algo Que ya Es como de esto ¿Sabes? El asalto es como Vale Nada que comentar Si solo le pones Lo de asalto Dices Bah Es normalilla Pero después lees lo otro Y dices Ajá Ah Que Era un intento De mala ¿No? Si Y vamos con la última Ya del mazo de Satán Que sería Fractura de la tierra El nombre Indica mucho Coste 4 Destruye Todos los combatientes Aliados enemigos Que no sean neutrales Por lo tanto Las cartas de Satán Que son neutrales Sobrevivirían Y también estamos diciendo O sea Y esta es de las cartas Que también me parecen Las peores que hay ¿Sabes? Si, si Esta es mala Comparada con todo lo demás Es que Después me pones Diez cartas buenísimas Y me pones ese Y te lo acepto Pues nada Satán Me parece que es una carta Muy difícil de jugar Como ya era el Satán original Pero Que es una carta Que una vez toca la mesa Es de Uy 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 Porque no te vas a poder Proteger detrás de De amuletos No te vas a poder Proteger detrás de guardianes No te va Tendrás que matar tú No puedes jugar En la defensiva Una vez toca esto La mesa Como tienes un mazo de control Estás perdidísimo A mi A mi lo que me Sucede con Satán Con este Satán No con el antiguo Es que A lo mejor En rotación Es más difícil Poder jugarlo Porque No hay tantas cartas Que te puedan llamar A la mano Cartas neutrales Pero sin embargo En En Ilimitado Si que hay Mazos Solamente De neutrales Entonces Es muy positivo Poder colarlo Ese Satán Por atajo Y bueno Vale Si Un poco a la suerte De que te genere Las cuatro Muy buenas Vale Si Pero Con que te genere Una de las que son Adecuadas Puede darte Una ventaja Brutalísima Es que A mi Me genera este dicho El de Geomot Y yo soy feliz Que es feliz Porque sabes que Si la juegas El rival hará Uy Que he perdido Si te evitas Y tengo que matarlo Que no es de Nada No hemos cambiado Vale Pues nada Ya vamos a dejar A Satán Porque es una desesperación Todo lo que trae Pero es que No se si lo habéis comentado Que dragón te lo tira En tu turno 4 ¿Sabes? Si A ver Vamos ahora A hablar de Otra carta neutral Que es la otra legendaria Que es La que presenta El vídeo De presentación De la expansión Que sale ahí Del cielo Como rompiéndolo Tal y cual Y todo el mundo Cagado de miedo Y en verdad Vamos a ver como es Porque es por coste 7 6 ataques 6 defensa Y del preludio Agrega a tu mano Dos cartas básicas Al azar Diferentes entre Entre sí De la clase Del oponente Y resta 3 De su costo O sea Es para tener Cartas básicas En el mazo Y que encima No coincidan Con la clase Del rival Es Es una Es una carta Para Highlander Y la veo mala O sea Mala Muy mala Me pones satán Me pones Este hoy después 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 del subidón De satán Después del subidón De satán Venimos con esta Y es como Es para decir Recordemos Que os pueden tocar Sobres En los que diráis Oh legendaria Y cuando terminen Los brillitos Digas Es un gobernante Del mundo paralelo Mira Mira No me toques La moral Porque tengo 111 sobres No quiero que me salga Este bicho Mira Yo por intentar Consiguir a la Habania Pasé de 75 Sobres A 68 O sea Que yo me alegro Sabes Porque Ya son 10500 Viales Que me ahorro Que son para Mis satanes Si Completamente Bueno Vamos con la siguiente De las cartas Que sería Efímera Que vuelve Antes era una carta Que estaba en la sombra Entraba ahí Para ella No hacer nada Que los demás Hicieran cosas por ella Y se ha cansado De eso Pues Ahora viene Como alguien De coste muy inferior Pero encima Con una capacidad Ofensiva Brutal Y sobre todo En Highlander En el heraldo 01 Esta carta va a brillar Pero una brutalidad Porque es 3 de ataque 1 de defensa Por coste 2 Y de proludio O tiene En vestidas Si no hay otros Combatientes aliados En juego Y encima Si lo evolucionas O tiene otros Más dos Más los que tiene Ella ya de por si Al evolucionar Si está sola Esta es perfecta Para Highlander Está diseñada Íntegramente Para eso ¿Vosotros la veis En algún otro Tipo de mazo Que no sea ese? A ver No lo sé Estamos Hablando Una 3-1 Con embestida Si es condicional La embestida Pero no es mala Encima Tiene 2 más 2 ¿Vale? O sea En vez de ser Una 5-3 Sería una 7-5 Que la puedes tirar En tu turno 4 Como base segundo Y que la mate El enemigo Como pueda A ver No es mala Como pueda No Tiene un 3-1 Muere con todo Con todo lo que haga Algo De daño Muere con todo Entonces Tampoco Es tan difícil Quitártela No Esta es la kamikaze Absoluta Esta es para poder Cargarte algo Pero no es mala O sea En todo lo que cabe No sé No no Es que Yo la veo Para mazos En los que no juegues Con matientes O sea Control Como bien ha dicho Yoshi en el chat Mazos de De controleo En el cual Ahora por ejemplo Runico Que las evoluciones Ya no están reservadas Para el búho Pues Aquí le puedes sacar Un pequeño partido extra Pero sobre todo Lo veo para eso O control O mazos Que solo juegues Una cosa por turno O mazos Que solo conserves Una cosa por turno Recordemos eso Que es conservar Una cosa por turno También quiero decir Que estás diciendo Lo del búho Pero ahora Las evoluciones Son para greas Son para greas y miras Si Hombre Si es un mazo De manaria No va a entrar Nada que no sea manaria Eso tengámoslo bien claro La única que a lo mejor Entra No Ni eso Ni eso Va a ser todo manaria No a ver Está claro Está claro que es Está bien Porque puedes tener En vestida De 3 O sea Estás haciendo 3 de daño Por coste 2 Matas porque es guardián Claro Antes es Al fin y al cabo Es como hacer un hechizo Que hace coste 3 Esas que hace Que hace daño 3 Pero jugando Un Un combatiente Al fin y al cabo Viene siendo Prácticamente lo mismo Me parece muy buena Pero Si la vas a jugar Y no le vas a sacar partido Es fácil de matar Si Es Vale que cuesta 2 Vale que no compromete Ni un solo turno Pero Es para eliminar cosas O sea Es un hechizo encubierto En forma de combatiente Exacto Y nada Pasemos a la siguiente Que vamos con El hechizo Que le faltaba A nuestro querido amigo El heraldo 01 Que es Por coste 5 Espadazo Solipsista Si un combatiente Aliado Evoluciona Y Hay un combatiente Aliado en juego O sea Que esté solo Cambia el costo De esta carta A 3 Y Destruyes Un combatiente O amuleto enemigo Por el coste 5 o 3 Dependiendo si has cumplido La condición Yo Yo viendo Yo veo más serafín Que esto Las pales serafín Si Yo creo que No se sustituyen Una a la otra Porque las pales serafín Es condicionada O sea Cuesta 2 Para destruir cosas pequeñas O cuesta 6 Para destruir cosas grandes Esta Cuesta 5 Para destruir cualquier cosa O 3 Si has cumplido La condición A ver Yo lo que veo Es El efecto Permanecerá Una vez Que se cumpla La condición Sí O Sí Pues entonces Eh Es una Para mí es una carta Tech Es una carta Que se puede llevar Pero de forma En 2 O 1 No más de 3 O sea 3 me parece Descabelladísimo Sí Como una purga De temis Que llevas 1 o 2 Como un ejecutar Que llevas 1 o 2 Algo así Porque sí que Si la llegas a tener En turnos En los que puedas tener Un combatiente Evolucionado Y demás Y cumples la condición Un coste 3 Eliminar a un combatiente Que no te pide requisito Para eliminarlo Está muy bien O amuleto No olvidemos que O amuletos Así que Creo que Como una carta Tech Puede ser muy buena Por ejemplo Vale Es un poco locura Pero en el Melzad Que Es meme Pues esta carta Está muy bien A ver si Para Para un mazo Highlander Es una buena carta Pero Yo no lo veo fuera El mazo Highlander No, no Tampoco Hay que pasarse Hombre Como Tech En un mazo Highlander Pues como que Conserva La mecánica Esta que hemos pensado Para estar En construcción De mazo O sea No tener demasiadas copias De esta carta Exacto Tener una única copia De esta Ten en cuenta Que tienes que verte La robado Y a lo mejor Y en un mazo De Highlander Combine bastante bien Que la mayoría De las cosas Que robes Sean combatientes Más que nada Por tener la opción De que el combatiente Que estaba ahí Y está hinchado Ha recibido El relámpago En la cabeza Porque será un pararrayos Como todos Los de Highlander Cuando están en la mesa Y tienes que sustituirlo Por otra cosa Si no es un turno Que pierdes Yo creo que es una carta Bastante buena Pero Que cumpla la condición Es lo difícil Yo es que Me estoy viendo Con Demando iniciar Con Tres de estas ¿Sabes? Y no A ver No, no Por eso Es una carta Es una carta Tets Ya está Una Sí Bueno Pasemos a la siguiente Que vamos ahora Con una carta plateada Que sería Reina Guía de la evolución Por coste 7 6 de ataque 6 de defensa Y de preludio Un combatiente aliado Puede evolucionar Sin usar puntos de evolución Y solo puedes evolucionar Una vez por turno Como siempre Un 6-6 Por coste 7 Que le da una evolución Gratis a alguien Curioso Coste muy elevado Eso sí Pero Sobre todo Por el tema De que tienes que tener Otro objetivo En la mesa A mí me parece Que no es del todo viable Esta carta A mí no me gusta Por el arte Merece la pena Por el arte Claro que sí Sí, claro Por el arte sí Pero útil Lo que se dice útil Es complicado Muy complicado No es útil Estaríamos hablando otra vez Creo que además Dos Highlanders Yo creo que esta carta Va directa a Toma 2 Sí, también Toma 2 es buena Y es complicado también Porque date cuenta Que Un coste 7 O sea, ya tienes que combinarla Con costes 1, 2, 3 O que sobreviva Para poder Claro Para poder hacer Esto O que sobreviva Algo No sé A mí no me comento Sí, no A mí tampoco Pues pasemos a la siguiente Esta carta sí que es un peli más interesante Por coste 4 Fuente de la prosperidad Cuenta la reserva de 3 Y al final de tu turno Robas una carta Por coste 4 Te estás asegurando Durante 3 turnos Robo de cartas Me parece una carta Relativamente decente No sé Es una carta Relativamente decente Sí, porque su coste Es muy elevado Pero te asegura Te asegura De que vas a tener Posibilidades de tener Cosas en la mano En los turnos siguientes Siendo Siendo una cuenta Regresiva de 3 Y que vas a robar Una carta Siempre Extra Durante Esa cuenta Regresiva Creo que este coste Es algo elevado Para poder jugarlo De forma Medianamente segura A ver Ese es el problema Que tiene esta carta Que el coste Es muy elevado Para poderle encontrar Hueco para tirarla Pero no es una carta Para nada mala No, no Mala no es A mi lo que más me huele De la inscripción Es que empiezas a robar Al final del turno Por lo tanto El primer robo No lo aprovechas Y es que Eso es lo que Lo que la mata Porque Ese es el tema Es que Estás perdiendo Opciones Constantemente Y ya te digo Comprometes un turno Solo para esto Esto es como la sustitución De la barda Pero mal Robarás más al final Pero también estás Jugándolo un turno Más tarde Gastando más manás No tienes un bicho En mesa No me compensa Y estás robando Realmente Una carta Más Que la barda Exacto O sea Que tampoco Estamos hablando O sea Coste 3 Robas 2 Coste 4 Robas 3 Y no tienes Combatiente en mesa Y no tienes combatiente Encima robas al final Que la barda La robas Cuando te matan Y cuando la bajas A mi me parece Una carta Que es curiosa Pero que a lo mejor Está bien Para el toma 2 Pero en mazos competitivos Es complicado de colar Bastante complicado Si en competitivos Si que En competitivos No puedes gastar un turno En cosas así Porque En todos los mazos De competitivos Hay formas O de cargarte Este amuleto Y que no pueda aprovecharlo O de que ellos Digan Ostras Pues he tenido un turno Libre Para hacer cosas Que esto no es como Concentración total Concentración total Te costaba 3 Y robas 2 cartas Y consumías el turno Por completo En turno 3 Ya Pero si estabas metiendo Carga mágica Al mismo tiempo Eso era lo importante Perdona Perdona Estaban metiendo Carga mágica Estaba robando 2 cartas Que podías usar Durante ese turno Si tenían más Manás Sabes Estos no las puedes usar Exacto Si Es eso Y con la barda Y con la barda También estás robando Una carta Que puedes usar Y en caso de Isado Estás dejando Otros fantasmas Exacto Pues pasamos a la siguiente Quedamos con El jefe de la taberna Por coste 3 2 de ataque Y 3 de defensa Y de preludio Si el líder enemigo Tiene más puntos de defensa Que tu líder Le haces 2 puntos de daño A la cabeza Esta carta es neutral Aunque parece que Quería ser de vampírico Me parece una carta Bastante decente Para incorporar A vampírico Pero es que Fuera de ahí Para neutral No la veo Sinceramente No Es una carta Muy circunstancial Muy complicada De sacarle value Ni siquiera las estadísticas Están pagadas Por su coste Bueno No están pagadas Entre comillas Creo que ese Ese culo 3 Está guay Ya pero compara esto Con Grea Por ejemplo Hombre claro Lo comparamos con Satan Vale Ni cambie Cambie Si a ver Toma 2 Como Como dicen por el chat Si Te cae Y tienes toda la razón O Un blood venganza Toco más Si Vamos ahora con la encantadora De magna Que sería por coste 4 4 de ataque Y 3 de defensa Y de preludio Agregas un hechizo Afilador A tu mano Que vamos a ver Lo que era Porque es una carta Que hace mucho Que no se ve Que es un hechizo neutral De coste 2 Que le da más 2 A un combatiente En total Ella Al entrar en mesa Si estás en turno 6 Puedes darle más 2 A un bicho Gastando un hechizo Por lo tanto Tienes que tener la opción De poder gastar un hechizo Y Tiene 4 de ataque Y 3 de defensa Yo creo que Está bien Para conservar el hechizo Y sacarle más utilidad Más adelante Pero en sí misma No está bien pagada Cuesta más De lo que en verdad Hace Lo único El tema De que genera un hechizo Que lo puedes utilizar Más adelante Que esto a lo mejor En mazos De forestal Le puede sacar partido En imperial Le puede sacar partido Por el tema de Tengo un más 2 en la mano Para cuando tenga Alguien con asalto O cuando algo Me quede en la mesa A mazos de mi rage Es un coste 2 Es un coste muy elevado Si es que es coste 2 Es un problema Lo único sería Para mazos que tengas Mi rage Que tengas llenado de mesa Que hasta el bicho Más murgaño Que tenga uno de ataque Pues es potencialmente 3 de ataque Pero es muy circunstancial Mira Coste Coste 4 Vale Que con la neutral De antes de embestida De coste 2 Te la mata Ya está Y encima puedes jugar Si estás en turno 4 Puedes jugar Otra coste 2 Y si estás en turno 5 Puedes jugar Una coste 3 No me gusta Porque genera algo Que tienes que utilizar Y que es un Más 2 Más 0 No sé No me termina De convencer nada Y no da supervivencia A nadie Simplemente es Ofensividad absoluta Exacto Y eso Es una cosa que Para tirarse a un bicho O es para Finiquetar partidas O en verdad No Es como una evolución Impostor Que le das a alguien Sí Y eso solo sirve Para un combate directo No sé Yo solo veo Dos formas De que esa carta Fuera buena Que diera También 2 de defensa O Que costara 0 Que costara 0 Sería bueno O incluso 1 O 1 Con que costara 1 Ya sería muy válido Porque Tienes que generar Esa carta Como esta Ya tienes que haber pagado El precio primero De haber gastado 4 malas En un bicho Que en verdad En combate No es tan bueno Y te está ocupando Un hueco en la mesa Tú fíjate Simplemente Para crear un poco más No de presión Pero que quieras Quitarte algo en mesa Que sea de culo muy alto Tú puedes hacer Un coste 5 en total Si costase 1 Y dársela Dársela a ella misma Y que tuviese 4 O sea 8 5 En total Evolucionándola O sea Puedes matar A algo muy tocho En mesa Por coste 5 Yo es que creo que Yo es que creo que Si el hechizo Que le diera en la mano Fuera En más 1 Y en vestida Sería 50 veces mejor Es posible Porque aunque cueste 2 Y teniendo en cuenta Que los tesoros Que tenemos en imperial Por coste 1 Le dan vestida a algo Pues costando 2 Dándole más 1 O incluso Dándole más 1 A la defensa En lugar del ataque Pues sería bastante mejor A la hora de ser fabricada Esa carta Así es que comprometes Muchísimos manás En un turno Para que aún encima Tengas que gastar Tú un recurso externo Como una evolución O un bicho Que ya estuviera en la mesa Con capacidad de pegar No me convence A mí tampoco A mí tampoco Pues pasemos al siguiente Y vamos con La enlace Ángel Aromática Con una ilustración Que a mí me encanta Coste 2 2 de ataque 2 de defensa Y por aumento de 4 Robas una carta A mí no me gusta Barda Barda pero es mal Pero muy mal Barda enferma Sí, sí Coste 4 Es muy bonita Es muy bonita la imagen Por favor Sí Para tenerla Para tenerla animada Y todo lo que tú quieras Y para que toquen Las recompensas Si esta la ponen Como recompensa De clasificatorias A lo mejor Juego alguna Sí, ¿no? Sí Pero Ya te digo No Es una barda Muy enferma Muy, muy enferma Sí No compensa No Y Muy elevado Es mala Y ya Con esto Hemos terminado Neutral Vamos ahora Con dimensional Empezamos con la primera De las legendarias Que sería Dine Lo voy a llamar así Lo siento Espadachín antiguo Por coste 5 3 de ataque 5 de defensa Y embestida Y de preludio Inflige un punto de daño A todos los enemigos Líder y combatientes Si la suma De los costos De todas las cartas Artefacto Aliadas destruidas Durante esta partida Es de 20 o más Infliges 5 En lugar de 1 Por lo tanto Ya de por sí Él al entrar en mesa Hace 1 de daño A la cabeza del rival Y a los combatientes enemigos Tienen vestida Por lo tanto En verdad Se está pegando De 4 A quien se estampe Tiene 5 de culo Tiene supervivencia Y si da el casual De que ha sacrificado Un montonazo De artefactos A lo largo de la partida Que eso puede darse el caso Si estás con una Deus Ex Machina Pues Esta carta Tiene bastante utilidad Sobre todo Por tema Del daño directo A la cara No me gusta A mí no me gusta Porque yo no juego Artefactos Y esta carta Es estrictamente Para ese tipo De mazos Pero No es inútil No es inútil O sea Hay que contar Que hay que jugar Artefactos O nunca roban Lo que te mete Artefactos O nunca roban Lo que robas Artefactos Pero No es una mala carta Mira Como jugador De artefactos Personalmente Es un coste Demasiado alto Para hacer Un punto de daño Que ahora mismo Para mí Viene tarde Porque No se juegan Artefactos Lo primero Por lo cual Los culos De uno Estaban en los Artefactos Enlazadas Y en poquitas Más cosas Ahora mismo Grandes O sea La mayor parte De las De los mazos Construidos Los culos Son de dos Aproximadamente Que sean Medianamente Decentes Por lo cual No elimina nada A lo que te podía hacer Antes era Pues eso A los artefactos Que son culo uno Y a las hadas Coste cinco Coste bastante elevado Una probabilidad O sea Una necesidad De hacer Coste De infligir Cinco de daño Pero con Veinte o más Si me los hubiesen Puesto en quince Incluso te digo Que es Hasta medianamente Pero con veinte Jamás vas a hacer eso Jamás Que veinte Primero tienes que haberlos Generado Y después tienes que haberlos Matado Pero si era con la Era con la No me acuerdo Safira Creo que se llamaba La oro Que tenía asalto Cuando era coste diez Y te ponían los puntos En base a los artefactos Que te habían matado Si era complicado Llegar a hacerla Era complicado Llegar a quince Si Y magna Magna no se que Magna negado Si Que esa también era muy buena Es que es mejor que esta Si claro Entonces Personalmente No me gusta nada Yo personalmente Al pozo No me No me convence En absoluto esta carta Es que No me convence Es que no Es que me da igual Como me la vengan No solo porque No juegue yo Este arquetipo Sino porque Es muy complicado Sacarle El potencial máximo Por su potencial básico Me parece que es la única forma En la que se va a jugar De verdad Y Por su potencial básico Hace un puntito de daño Que quieras que no Se le puede sacar utilidad Y tal y cual Pero Vale No es inútil Pero tampoco es la mejor De este mundo Porque Si te paras a pensarlo Hace lo mismo Que la carta que se va De rotación De imperial Que lo voy a poner ahora Rápido porque no me acuerdo Su nombre De Que sería este De coste 8 El rey de la corona No se cuanto Que era un 7-7 Que hacía daño A toda la mesa Cada vez que atacaba De uno Etc Es el equivalente a ese Con un coste muy inferior En legendario En dimensional Y ya está Pero es que Para ser una legendaria Es bastante pobre Su efecto Si O sea es que Últimamente No se están Personalmente Artefacto está muy mal Porque no se están currando Los efectos De 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 las De las que deberían De ser potencialmente De las legendarias O incluso Algunas oro Le faltan muchos recursos Porque Luego por base Tiene muy buena base Personalmente Dimensional Una de las mejores bases Que tiene Si A ver Yo la única cosa En la que veo Que esta carta Se podría llegar a utilizar Sería como Doblemente Jugarlo a él En turno 10 Y ya está O sea Jugar dos de estos En turno 10 Y ya está Y ahí se acabaría todo Es que no No le veo otra utilidad No No Pues nada Pasemos a la siguiente De las legendarias Que sería Silvia La que estaba en el trailer Viendo Como La otra carta Que está tan épicamente Representada Que es una ñordo Pues estaba mirándola Ahí como Enfrentándose a ella Pero vamos a ver Lo que hace ella Porque ella cuesta 9 Que no es poco Para ser un 4-4 Que tiene una evolución completa Sí Pero viene con guardia Y unos efectos Muy interesantes No puede ser elegido Para recibir hechizos Ni efectos enemigos Y Preludio Inflige 4 puntos de daño A un enemigo Que puedes escoger A quien sea Incluso A la cabeza del rival O sea Muy buena Pero El tema es Que tiene un coste Muy elevado Y Lo único que podemos jugarla Por su coste de atajo Que sería Inflige 3 puntos de daño A un combatiente enemigo Y después Si este Sí Puede utilizar Puntos de evolución Usa 1 E inflige 3 puntos de daño A todos los combatientes enemigos O sea Si no la juegas Por su coste íntegro Te estás sacrificando Muchísimas cosas Porque Es atajo 3 Si la quieres jugar Por atajo 3 Si no tienes punto de evolución Es Por 3 3 puntos de daño A un combatiente enemigo O sea Una mierda Y Si gastas un punto de evolución Que es uno de los recursos Más caros de este juego Pues entonces Harías 3 daño A todos Después Es como una salamandra Pero muy 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 cara Por coste 9 Hace cosas muy divertidas Pero cuesta 9 No me convence Ninguna La toda legendaria Es que sale ahora Para dimensional No me convence Lo has dicho todo No me convence Absolutamente nada Yo cuando vi esta carta Dije Si al menos El atajo O sea El atajo hubiese sido de 2 Dices Te lo permito Porque puedo utilizarlo Por un atajo de 2 Sin fingir 3 Pero es que tengo una En dimensional Que Por coste 3 Exilias Vale Que no exilias A cualquier cosa Pero exilias Con 3 de culo Y encima Te genera una marioneta Y no gasto Punto de evolución Y esta Encima Como te despistes Te quita un punto ¿Sabes? De evolución Es que El problema Que veo yo Es que no controlas Tus puntos de evolución Como esta Si la quieres jugar Por atajo Y es una carta Muerte en la mano Es una carta Que no vas a querer jugar Porque no quieres Desperdiciar el punto De evolución Y encima Como te la robes De turno inicial Ya te ríes Y que si tienes que jugar Por atajo O 3 Para limpiar mesa El mazo Al que le has limpiado Si tiene esa capacidad De llenar la mesa La va a tener otra vez Y entonces Está un punto de evolución Para ello Vamos con las cartas Las siguientes Porque las legendarias Vemos que no están Muy por la labor De mejorar dimensional Pero vamos a ver Las doradas Que a ver Si estas pueden aportar algo Liam Maestro magnetista Por coste 4 3 de ataque 4 de defensa De preludio Agregas una moneta A tu mano Y de evolución Agregas a Zwayne Muñeca devastadora A tu mano Y restas un punto A su coste Zwayne Para quien no lo recuerde Porque no se suele ver Es La hermana de Orchid Creo que era la hermana No me acuerdo ahora mismo Muy bien del lore de ella Que por coste 7 Ella es 4-4 Y te pone una victoria en juego Y si la evolucionas Victoria pega dos veces por turno Bajándole 1 el coste A esta carta Si que es jugable El problema que tenía En esta carta Era que por coste 7 Te dolea mucho jugar a esto Cuando tenías El enfrentamiento Entre Zwayne Y Orchid Que podías escoger Entre un Joy O una O una victoria Y si pagabas 7 O encima Entraban con golpe letal Y con mucha más defensa Esto era lo que hacía Que esta carta Ni se pensara en ella Y se fuera de 30 Por el hechizo ¿Qué pasa con Si esta carta Cuesta 6? Pues estamos metiendo Un bicho Que es un 3-1 Y ella Que es un 4-4 En mesa Y el 3-1 Tiene embestida Y ataca Haciendo su daño Al combatiente rival Antes del combate Porque tiene mucha supervivencia Al mismo tiempo Que agresividad Por coste 6 Yo la veo muy bien Pero claro Primero hay que jugar A Liam Lo bueno de Liam Es que también te agrega Una moneta a la mano Así que Yo lo veo esta carta Más Como Un tipo de apoyo Diferente Para el mazo De Lyxiana Si es que quieres Hacer modificaciones A él Aunque yo no veo Actualmente Muchas modificaciones Que le puedas incorporar Pero Es que O sea Yo no la veo mala En serio O sea Está por 5 Sacando Un 3-1 Un 4-4 Y un 5-6 Se evoluciona Estamos contando eso Mira Yo esta carta Me gusta Solamente tiene un pero Es los 3 de ataque Pero O sea Dentro de lo que cabe Me parece Bastante Bastante Curiosa Pero Yo creo que iría Más destinada Al mazo Más que de Lyxiana De un mazo Integro De marionetas Si Sería un mazo Agro Completamente Si De Orchis Completamente Porque me gusta Que Que Zwayn Sea coste 6 Porque coste 7 Era demasiado elevado No llegaba Muchas veces Ese punto de evolución Que te gustaría tener Pero si me gusta O sea Cuando llegaba Si me gustaba Gastarlo en el Porque Quitarte A lo mejor Un 3-3 Un 3-3 Y encima Tener mesa Está muy bien El problema Que esa Zwayn Para poder fabricártela Por coste 6 Tienes que haber evolucionado A este Y gastar un punto de evolución En este Y después Otro punto de evolución En Zwayn Ahí está el problema Eso ya no me hace confiar En las evoluciones En ese sentido Lo que sí que me gusta Es que este tío Solo por entrar en el mesa Te da una mereneta Y él Tiene 3 ataques Pero se compensa Con la mereneta Que es un 1-1 Con investida Y cuesta 0 Así que En verdad Él Genera 2 cuerpos Uno Que es un 1-1 Con investida Y él Que es un 3-4 Eso me parece Lo más Lo más válido En cuestión de costes Porque su evolución Sí Tiene una evolución completa Y te fabrica otra carta Que fabrica 2 cuerpos más Y cuesta un poco La otra carta Si Si hubiese sido Simplemente Que te hubiese generado La Zwayn En mano Aunque no le hubiese bajado El punto De costo Me gustaría Porque Cartas que te generen Cartas en mano Aunque no las tengas en mazo Siempre es Siempre es positivo Porque No tienes que llevarlas en mazo Pero que ya tengas Por buscarlas Claro Pero ya que tengas Que evolucionar Para que bueno Haga el efecto de bajarlo Pero que te la genere No me gusta Entonces Es esa controversia De Me gusta Me parece curiosa Pero Es Tanto Utilización De Evolución Evolución Que Pues hay cartas mejores Que vas a querer evolucionar Sinceramente Sí Es que Hasta Hasta ya te digo Una Lysena Por ejemplo Que cabe Prácticamente cualquier mazo Que tenga bichos Pues Es que ya Es mucho mejor Receptora de evoluciones Que este Sí Pero ya te digo Solo jugándolo Por preludio Me parece bastante bien Esto es lo que Me gustaría Que lo puedas Tengas con Silvia ¿Sabes? Por eso Digo que Le falta algo Sí que me gusta Pero le falta algo Si llegas a tirarlo Con Silvia O sea Ya está Sería muy bueno Porque vale Te quitas la marioneta Porque no haces el preludio Pero sí puedes hacer El efecto de evolución Y a lo mejor Sí que te interesa hacerlo Ya Pero eso ya Es mucho pedir Que Más cartas Que comen con Silvia No te joroba Pero Bueno Vamos a ver la siguiente Esta es la mejor Que hemos visto hasta ahora De dimensional Sí Por de gracia Y vamos con Teal Alexa ¿Eh? ¿Qué dices? No Alexa Ah vale Teal Puerta del mundo Coste 9 Una loli Que tiene 2 de ataque Y 2 de defensa Esto Nos dice De que va a ser muy tocho O debería ser muy tocho Lo que trae Que de preludio Invoca Combatientes artefactos Diferentes Entre sí Al azar Desde tu mazo Hasta que el lado Del tablero Este lleno Por lo tanto Esta es para jugarla En turno 9 Y que no tengas nada más En la mesa Y que tengas la suerte Que entre todos los artefactos Que te estén Entrando en la mesa Uno de ellos Sea El que tiene asalto Lo bueno Que también te puede fabricar Te puede buscar del mazo El artefacto primigenio Y metértelo en la mesa Que siempre es muy problemático El hecho de jugarlo Porque consuma un turno Por completo Lo que es interesante Yo veo también Es el atajo Por atajo 2 Exiles un combatiente enemigo Con 2 o menos puntos de defensa Y Además Te genera un gol en defensivo Y un gol ofensivo Esto me parece lo mejor De todo Porque exiliar un combatiente enemigo Que vale Tiene un requisito Muy Precario De 2 de defensa Pero Te genera cosas en el mazo Y aparte Estás exiliando por coste 2 Que siempre es bastante interesante El tema de andar exiliando cosas Y si es un mazo de artefactos Pues Tienes cosas para bajarle la vida a los rivales Me parece un poco incompleta En el tema de que Es muy distante Los costes de atajo Y de Coste original Pero al mismo tiempo Es que sus utilidades Están también Una Demasiado coste Para algo Que en verdad Puede que salga O puede que no Y la otra Es atajo 2 Por una carta Que a lo mejor La podéis llegar a utilizar o no No es como una espada del serafín Que tiene dos opciones De utilizarla Con la misma mecánica Entonces son dos mecánicas Totalmente diferentes ¿Otra que opináis? A mi personalmente La veo una carta mala Coste 9 De todos Vale Si El efecto es muy bueno Pero estamos hablando De un coste 9 Que como te lo robes Te ríes El atajo El problema Que tienes Que es coste O sea Que exilia un combatiente Coste 2 O sea Te la podías quitar De encima Pero estamos diciendo De exilia un combatiente También De coste 2 O sea De De 2 de vida Si Y Taggras un golem No la veo buena O al menos Yo No la veo A ver Si al menos Si al menos A esos Artefactos Les diese En vestida Te lo compro Eso también Pero que te los deje En el campo Y que Te los deje Tal cual Ah pues muy bonito Es que te pilla Un coste 9 Que te ha generado Muchos artefactos Y el único Que va a tener Asalto Si es que Lo invoca Es el El de El de coste 5 Y el otro Que tiene en vestida O sea Puedes tradear Con 8 puntos En coste 9 El problema Es que puede Que con esta La metas en juego Y le salga en la mesa Un artefacto analítico Un Guardián 2-3 Y un artefacto primigenio Esto En el único Mazo que lo vería En un mazo meme Con leyes del otro mundo Y llevar una a esta ¿Sabes? Ojo Ojo Que me Que estaba hablando De artefactos ¿Vale? Y me explico Se me acaba de ocurrir Una idea así Loca Pero Los 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 amuletos También son Artefactos Los amuletos De Lysena Si ¿También? ¿También? Si pero Es que los tienes en la mano Ya Vía de educación Exacto Pero claro Te invoca Uno Claro Y no te hace Y no te hace El efecto De llevarte el otro La mano Entonces Esto solo sería Con la bioforja Para intentar Jugar algo Pero es que Es que Ya Cuesta Nada Nada O sea Es que Artefactos O sea Artefactos Dimensional En general Las cartas Que han salido Son Malas Yordi Yordi Todas Pues prosigamos Con la siguiente Que es Niño Marinetta Una carta Un pelín interesante Porque es por coste 2 2 de ataque Y 2 de defensa Pero el problema Viene ahora De aumento Este combatiente evoluciona Por coste 5 O sea Te ahorras una evolución Pero por coste 5 Se convierte en un 4-4 Y al final No es value En ese sentido Porque no le sacas partido El tema de Si un bicho evoluciona Haces tal cosa Como por ejemplo Sería con el amuleto De las tortugas En clerical No lo veo del todo Pero lo bueno Es que si está evolucionado De última voluntad Agregas una valenta A tu mano Entonces ahí Acabaría consiguiendo El ser válido Su coste Aun así me parece Demasiados requisitos Para que en verdad Pagues lo que has Lo que has pagado De verdad Demasiado Demasiado Lo bueno es que Lo bueno que te da esa carta Es que es un coste 2 Por 2-2 O sea No es malo El problema es que El coste de aumento Es caro Si Es que es muy alto Su coste Y si costara 4 Se estaría muy bien La carta Pero muy bien El tema es que Costando 5 Para pagar su coste Tienes que estampar También la maneta Que te ha generado Después de que el muera Si es que consigues Que muera Y eso no me parece Nada válido Teniendo en cuenta Que por coste 5 Hay muchísimas cosas Que matan Si Yo es que no tengo Nada que decir Aumento 5 Y genera una marioneta Te quedas con un O sea Es que prefiero Que si generas la marioneta En el momento En el que lo juegas Pues dices Vale Pero si tiene que morir Si si Claro Por eso Y pues para eso Prefiero jugar 20.000 veces antes No me acuerdo del nombre Pero la de La marioneta La que le genera La que le genera El 1-3 Al oponente Y te cambia Ah si Rococo Si Rococo A ver Rococo Es que le da mil vueltas A esto Porque Evidentemente Es una legendaria Tiene que darle Debería darle mil vueltas Pero Debería Exacto Debería Pero si Y bueno Es verdad que Para una cosa que han dicho En el chat Que pone artefactos A la carta anterior Ponía artefactos Pero ponía Combatientes Artefactos Que no lo había visto Entonces No invocaría Los hechizos O sea Los hechizos Los amuletos Combatientes Artefactos Cosa que hace Completamente inútil Esa estrategia Si De igual O sea Vamos a peor Cada vez Si Ni en el meroneta Al pozo Siguen A ver Estamos hablando De que Dimensional no va a perder nada O sea Tienen que ponerle Mucha mierda Para que cuando pierda La primera expansión De verdad le duela Si Pero 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 ahora mismo Es una de las clases Menos jugadas Ahora mismo O sea Es que no está siendo He visto incluso Más Hadas Que Que dimensional Y eso ya es raro Y es raro Exacto Por eso digo que es que Le han metido Mucha Paja Mucha Si Pues vamos ahora Con la siguiente plateada Que sería El ángel sobre ruedas Por coste 3 3 de ataque Y 3 de defensa Y De preludio Agregas un artefacto Analítico Y un artefacto Inmemorial A tu mazo Es la única Carta buena Que hemos visto Hasta ahora Esta si Hombre Que además Es que son Dos artefactos Buenos Porque son El analítico Que tu lo vas a jugar Para jugarlo con el amuleto Y que se estampe en el turno Y robes Y te salga gratis O incluso ganar maná Porque con este Cuando lo juegas Ganas maná Si tienes el otro amuleto En juego Y el artefacto Inmemorial Es el que tiene Investida O sea Esta carta Es buena Por coste 3 Un 3-3 Que te genera Dos amuletos Dos artefactos En el mazo Es mejor incluso Que algunos Que hemos visto hasta ahora Y sigue la curva Y sigue la curva De muchas cartas Porque Recordemos que Son costes 2 Costes 3 Costes 2 Costes 3 Esta Está metiéndote al mazo Por coste 3 Dos Artefactos Que habitualmente Vas a querer meterlos Correcto Porque los dos son útiles Si Me gusta Esta Por ahora Es la La más legendaria De las cartas Que hemos visto Y es plateada Si Entonces ¿Tú tienes algo Que aportar Souse? Exacto No tiene nada Que aportar Así me gusta Se nos ha muerto Uy Está muteado Muy bien Que estupendísimo Alexa Que está por el coste Está muy bien Que es lo que quería decir Era una carta muy buena Que O sea Lo mismo que habéis comentado vosotros Pues yo estaba muteado Vale Estupendísimo ¿Para qué tocas? Hubiese sido Hubiese sido El colmo Ya Por Por lidiar con todas las demás Que han sido bastante paja Si ya En una En un efecto de evolución Lo hubiese metido Que te lleve Uno al azar La mano Una especie De Icarus Pero con coste 3 Es que eso te iba a decir Si a esto le das La habilidad de Icarus Icarus Ya directamente dices Vale No no Icarus la sigo llevando Se sigue llevando Para hacer un foco De evoluciones Pero el tema es Que esta sería Un poquito Más Valve A finales de la partida Que Icarus Al final Icarus Es un 4-4 Cuando evoluciona Esta sería un 5-5 Por un punto Por eso Por una semana O sea Estarían a la par Serían hermanos Pero si Está bien Estaría bien Porque por ejemplo En turno 3 Juegas a esto En turno 4 Juegas a Icarus Y en un segundo Le evolucionas Y tienes un abanico Más amplio Donde buscar Exacto Porque recordemos Que es que te lo genera En el mazo Que es el único mazo Que genera cosas En su propio mazo Con lo cual Estás disminuyendo La posibilidad De que te toquen Cosas que necesitas En ese momento Exacto Eso es peligroso Entonces Hacértelas llamar Es lo mejor Que llevártelas a la mano Es lo mejor Que puede pasarte Hombre Eso está clarísimo Es que sin lugar a dudas Es lo mejor que hay Pues nada Pasamos a la siguiente Si me permite Estará el 26 La actualización Será de 4 a 10 Creo 4 a 10 De la madrugada Hora española O sea que De la tarde De la tarde De la tarde De 4 a 10 Que dice Han pasado O sea Al menos lo que han pasado En Saoverse De Latinoamérica Voy a pasar La hora exacta Siempre las actualizaciones Las han metido Rollo Desde las 2-3 De la mañana Vamos a poner Que 3 De 4 a 11 No sé si Pero lo han puesto En el chat De Latinoamérica Que sabe A ver si lo han puesto Para su horario Que mete más uno España No, no Es que pone Sí Ostras Bueno A lo mejor Están equivocados O sea No lo sé Si lo han puesto Tan específico No A mí me extraña Que se hayan equivocado La otra vez Cuando pusieron Que a las 2 Se iban a estar A las 2 Estuvo Sí O sea Y estaba La actualización Metida Tiene que ser Tiene que ser eso Porque además El tweet también está bien Por horario japonés Sería en horario laboral Teniendo en cuenta Que es un día laborable Le sale bien Estarían saliendo Del trabajo Cuando la actualización Ya estaría terminada La veo lógica La veo lógica Sí Pues mira Tenemos una actualización En la cual vamos a estar Durante una tarde Sin poder jugar a Shadow Pero es Cago en todo Una tarde Y deseando que venga ¿Sabes? Pues Concentrarnos en hacer Las misiones Por la mañana Yo que tenía Ilusión De tenerla esta noche Yo vengo del trabajo Y Y el tío no lo puede jugar A Shadow ¿Sabes? Nada El 26 Mañana Va a estar Que no vamos a poder utilizar El juego Hasta muy de noche Y Ahí abriremos los sobres Supongo Yo lo grabaré No voy a hacerlo en directo Tan tarde Ya vendrá mi compañero de piso Y todo O sea Buena Vamos a seguir con esta Con la El tema de hablar En las cartas Porque tenemos ahora Un hechizo dimensional De coste 4 Invasión interdimensional Exila un combatiente enemigo Con 4 o menos puntos de defensa Con un hechizo de coste 4 Y agregas Desde tu mazo A tu mano Una carta de artefacto al azar Y agregas 2 Si resonancia es activado Esta carta es brutal Si Pero brutal Es la mejor que hemos visto Porque Estamos hablando de una sustitución Pero Con 4 de margen Y Que en lugar de fabricarte Una margeneta Te busca un artefacto al azar El coste es el único problema Que le veo Me gustaría más que fuera 3 Y te exiliar un coste de 3 Que 4 Pero si Es muy buena Te está buscando Entre 1 y 2 artefactos Del mazo Exacto Y Y además Además es que Ya tenemos una carta de 3 Que exilia Exacto Tienes otra carta que exilia De coste 5 Que también te busca un artefacto Y Tiene Claro O sea Lo de dimensional Todo lo que Es el mazo de mayor control Suele exiliar Todo ahora mismo Dimensional es el mazo De mayor control que hay Pues tienes El bicho de coste 6 Que cuando lo evolucionas Exilia todo lo que tenga Culo 3 o menos Exacto Tienes sustitución Que exilia Tienes El El hechizo Que exilia Esta que exiliará Esta exilia Tienes también Algún loco Juega la legendaria Que si juegas Si metes cosas en el mazo Cuando ella está en mesa Exilia es permanente Del rival O sea El mazo Enteramente La clase dimensional Es control Completo de mesa Y no Akuka Rococo No exilia Convierte en murgaño A un enemigo Pero si Es control absoluto A mi me gusta Me gusta Además de que sigue Sigue una curva Bastante buena Con muchas cartas Que se suelen utilizar Porque Sueles jugar Costes 2 Costes 3 Como he dicho antes Y una coste 4 No te perjudica En absoluto Para una Para una curva buena En el mazo No Es que Es que es brutal En ese sentido Si he llevado En un inicio La que te generaba Dos marionetas Y hacía un punto de daño A todos los demás Esto puede entrar Los cielos de la meneta Creo que se llamaban Sí También Esto entra Un par Tampoco te digo Que las 3 Pero un par Entran Depende Esta es más Depende De lo que se juegue Este tipo De cartas Dependen Sobre todo De De como Juegan los rivales Porque al fin y al cabo Estás jugando Para contrarrestar A algo Que ha jugado el rival Sí Claro No vaya a ser Que te llene La mesa Entera Y jugar esta Pues solo sirva Para que Abrir un hueco Para que te gastes 4 Para que te gastes 4 Y se acabó Sí Porque más que nada Porque por ejemplo Si se juega Arquetipo de mazos En los que Las cosas cuando entran En mesa Hacen sus cosas Y el resto del tiempo Te dan igual Pues esta carta No tendrá utilidad Si juegan muchísimo Bicherío Pero de pequeño índole Esta carta No tiene tanta utilidad Esto es Contra bichotrones Contra Bichos importantes Bichos que hacen Cosas por turno O simplemente Porque te quieres Cargar algo Y quieres buscar Cosas en el mazo Para poder jugarlas Es una carta Muy pero que muy buena En ese sentido En que profundizas En el mazo Y al mismo tiempo Estás controlando La mesa Y en ese sentido Me parece que es Lo más útil De esta carta Sí Buena Pasemos a la siguiente Que vamos con las bronce Dragón marioneta Por Coste 8 Un 7-7 Es una verdadera aberración El coste Pero es una carta Que tiene unas estadísticas Bastante altas E inflige un punto de daño Al líder enemigo Cada vez que una marioneta Aliada entra en juego Esto es la hostia Porque te fabrica Dos marionetas A la mano O sea Ya directamente Es un 7-7 Por coste 8 Que tiene dos daños Asegurados En la mano Tú Pero es que si tienes Muchas marionetas Puedes hacer Marionetas Están por marionetas Marinetas Están por marionetas Marinetas Están por marionetas Así constantemente Y esto es Esto es muy útil En ese sentido Yo Yo lo veo Una carta útil Pero obviamente Su coste hace De que sea Muy complicado Meterla en cualquier mazo Ese es el problema El coste O sea Y tampoco es que Vayas a sacarle Una rentabilidad En sí Porque Estamos hablando Que el límite De cartas En manos Son 9 Exacto Pero eso no es muy importante A la hora de Estamos hablando De daño directo A la cara Al mismo tiempo Que te ha generado Dos marionetas Que son dos de daño Directo a la mesa Orchis Mismo coste Te genera Por los Por las marionetas Generas unas marionetas Que son mejores Tienen tres de asalto Las segundas Que metan Y a partir de ahí Todas las demás Si sobreviven Se vuelven Una super marioneta De la hostia Exacto Estás haciendo Que si no te tradean Una de esas marionetas De 3-2 Con la que tiene La 1-1 Que te ha generado Primero Pueden atacar Dos veces Por una Creo que Era coste 3 Si no me equivoco No pero Se fusionan Las marionetas Si si se fusionan Pero que ataca Dos veces Y tiene 3 de atajo Vamos a ver Que esta carta Ni la veo Ni la veo Esta carta Es Directa A toma Dos Pero Algún loco La puede incorporar En algún mazo De construido Porque No es tan descabellado Como lo parece Y yo creo que Más que nada La jugará Alguna gente Que no tenga Orchid O no se la haya comprado O no tenga capacidad De fabricarse De a todas En ese sentido Me parece Muy cogido por los pelos Sobre todo Por donde estamos Nosotros Que es O doble A O master Y aquí Normalmente Todo el mundo Tiene viales Para construirse Lo que quiera Pero Si hubiese sido coste 7 Si hubiese sido coste 7 Puedes combinarlo Con silva Y al menos Hacer un puntito Más de daño Un puntito más ¿Vale? Para tener la habilidad Pero es que Un coste 8 Es exagerado Para lo que hace Si Si claro A ver Si costara 7 Entonces bajarías El número de manas En tu mano Subiendo Como para jugar Una silva En turnos muy avanzados En ese sentido Si que lo veo En lo que estoy diciendo Pero Claro Es que Estamos hablando De un 7-7 Por coste 8 Es complicado Sobre todo Esto ya te digo Es más para Que permanezca en mesa Siendo un problema Mientras estás tirando Merinetas En toma 2 Pero es que En turno 8 Tanto del rival Como incluso Turno 9 Porque le toque Porque haya empezado Primero No es difícil Tradear una 7-7 Ese es el problema Que es que No es difícil Tradearte Una 7-7 Y no vas a tener Nada más Porque una marioneta Se va Se tradea O sea Se tradea un Poseidón Con 2-1-3 ¿Sabes? Para que no te traiga Una 7-7 Exacto Exacto En ese sentido Es muchísimo mejor Un Poseidón Que esto Pero también Poseidón es dorado Sí Pero No quita Que aunque sea dorado Haga un efecto Que pueda ser Curioso Para meterlo Como Como pasa muchas veces Pero es que no No me gusta Bueno Pasemos a la siguiente Que sería El fanático De la destrucción Ahora En esta expansión Van a incorporarse Los fanáticos Que son Siguen más o menos La misma facción De los heraldos De cada una De las expansiones De cada una De las clases Pero Con una característica Un poco diferenciada A los seguidores Que sería En este caso Por coste 5 4 de ataque 5 de defensa Y De preludio Si hay otro Combatiente O amuleto aliado Sin cuenta De regresiva De clase dimensional En juego Destruye uno E invoca Un artefacto Analítico El artefacto Analítico Es el 2-1 Que te hace robar Teniendo en cuenta Que hay cartas Que no pueden ser Destruidas Se le puede sacar Una utilidad Pero es que es un coste Muy elevado Para solo tener Esa habilidad Y Te invoca Un artefacto Analítico O sea Te lo fabrica Directamente en juego O sea Sacaría su utilidad En ese sentido Pero claro Estás mezclando El arquetipo De Lysena Que tiene Cosas así Indestructibles Es más destinado A otro tipo De combatientes Con algo Que aprovecha A los artefactos A este no sé Dónde meterlo La verdad Se me queda Colgandero En todos los lados Yo hubiera preferido Que fueran Estar más bajos Y coste menor Al coste que tiene Si Lo mismo digo yo Ese es el problema Que tiene Coste muy alto Para lo que hace Pone que Invoca un artefacto No que lo invoque Desde el mazo No, no Si ya te he dicho Lo invocas Directamente Te lo fabricas Dentro de lo que cabe Te está dando un robo Que te da el artefacto Y te está generando Una presión Que Podrías tener Porque bueno Un 4-5 Un A-2-1 El problema está En que Para eso tienes que jugar Una Una marioneta Porque Claro O sea Para sacarle Un verdadero uso O se lo sacas A partir del coste 6-7 Porque puedas jugar Algo O se lo sacas A partir del coste 5 Pero con una marioneta No está mal Podría verse Incluso algo más Que las demás Pero si algo cojo Porque tenemos El amuleto De esa que te digo Que creo que es De turno 1 Y tenemos a Lissena Mismo También Que es un turno Anterior a este En ese sentido Pues tienes una Consecución En turno 4 Juegas a Lissena En turno 5 Juegas a este Pegándole a Lissena Y tendrías ya Dos cuerpos en mesa Bastante destacados En los cuales Lissena Si muere Que van a morir Al fin y al cabo Porque el artefacto Aneléctrico Es para eso Pues Son contadores Que le vas quitando Al A los amuletos De Lissena Es que tiene utilidades Pero su coste Y no tiene habilidades Lo único positivo Con Lissena Es que Lissena No puede ser destruida Como tal Exacto Así que Puedes Si logras sobrevivir Porque no te quieren Hacer target en ella O porque no pueden hacerlo Porque hay veces Que sucede Eh Si que es cierto Que puedes Llegarla a jugar Y bastante guay Porque encima No destruyes nada Y encima te genera El artefacto O sea Llega a usar el amuleto O también Con un amuleto También puedes También puedes hacerlo Además de que Los amuletos De la La carta que te genera De coste uno Te genera dos Dos amuletos Que no se pueden destruir Si el que te digo yo Que si está Si estás por debajo De vida Te curas de dos Que es el que se usa Exacto Y el otro que nunca se usa Que ya ni me acuerdo Creo que hace daño Uno cura Uno cura Y el otro Hace un punto de daño Al líder Y un punto de daño A un Combatiente aleatorio Cuando el líder enemigo Está menos de diez Exacto Cuando el líder enemigo Está menos de diez Entonces Bueno Bueno Eh Con eso Se puede medio utilizar Y ahora También Al sacar Eh Ahí La dorada De coste dos Que te dice Que Creo que te dicen Que no pueden ser destruidos O que Era destruidos O sea Si puede No me acuerdo Si hay una de coste dos Dorada Que lo que hace es que Todos Eh No pueden No se ven afectados Por destrucción O efectos como golpe letal Por ejemplo Eh Exacto Entonces Bueno Es Aunque Tengas Tengas que jugarla Esa Eh Puede que También pueda funcionar Así que Dentro de lo que cabe Puede ser Jugable Puede ser Bueno Ya Terminamos de hablar con esta Y vamos ahora con Viola Señora de las muñecas Por coste tres Es una bronce Que tiene tres ataque Y tres defensa Con una evolución completa Su ilustración Da mucho cringe Y Las marionetas aliadas Que entran en el juego Obtienen más dos a la defensa Habilidad totalmente inútil Pero inútil Es buena Y de evolución Agregas una maneta A tu mano Que tiene una evolución completa Pero En cost Dime En coste cinco Puedes hacer rockina Y esto Dejarías un tres tres en mesa Si Las marionetas no pueden ser destruidas Por su propia realidad Ya lo sé Pero Esto es como La Es la mejora Del plateado Que había De turno cinco Creo que era Que le daba Guardia Y más uno A la defensa A todas las marionetas Y te fabricaba Una marioneta en la mano Nada más tocar la mesa Pero es que Sigue estando un poco Por Por aquí Por allá No le veo la utilidad real Sinceramente Yo No se la veo Por ninguna parte Que darle defensa A una marioneta Me parece un desperdicio Es cierto Es cierto que sería mejor Si diera uno Uno O algo así Ya estuvo Jugándose La que Te daba Un punto más En ataque A las marionetas Y al final La nerfearon Pues La nerfearon Un montón Que la pasaron A turno diez Así que no Buena Esta al pozo Otra carta Que en dimensional En dimensional La verdad Que abrir sobres Tiene que dar mucho pánico Porque no hay Mucha cosa importante No demasiada Y vamos ahora Con un hechizo De la loli Lysena Placer de la destrucción Por coste uno Destruye un combatiente O amuleto enemigo Sin cuanta regresiva Lo mismo de siempre De la clase dimensional E inflige cuatro puntos de daño A un combatiente enemigo Esta carta Puede ser jugada Solo si hay combatientes Que cumplan Los requisitos En cada lado del tablero O sea Esto me recuerda Un montón A El flechazo este El fuego antiaéreo Que teníamos En En forestal Con un puntito más de daño A cambio de destruir algo Yo sinceramente La veo bastante bien Porque es Como la versión Muy barata De la destrucción Esta absoluta Que tenía ella Que por coste cuatro Destruyes algo tuyo Y haces Ese el daño Del coste Que tenga esa cosa A toda la mesa Es una combinación Del fuego antiaéreo Con el coste tres Destruir un amuleto O Un combatiente Y hace tres Puntos Lo bueno es que esto Lo puedes tirar En una mereneta Y la mereneta Sale mucho más válido Porque el hechizo De coste cuatro El problema que tenías Es que tenías Que destruir algo De un coste muy alto Esto Te da igual Lo que destruyas Vas a cumplir La función De hacer cuatro puntos De daño Si o si Es algo Que tú controlas Este como esté El tablero Y esto es bastante Importante En ese sentido Aparte Estás haciendo cuatro puntos De daño Por coste uno En total Me parece muy Porque muy buena Esto me recuerda Muchísimo A la carta Del mazo De los leones De clerical Que hace cuatro puntos De daño Y te proporciona Un león Solo que cuesta Muy porque muy poco A mí Me gusta mucho Y me da rabia Que sean mejores Las cobre O bronce Que las Legendarias Y oro Si Sinceramente Porque esta carta Si que es muy buena Destruir una cosa tuya A cambio Por tan solo Uno De PP A cambio De hacer cuatro puntos De daño Me parece Me parece muy bien Porque últimamente Lo que se ve Es que Se evita La destrucción Pero si que Se ve afectado Por el daño Entonces El cambio Te sale muy bueno Muy muy bien Si es que esto Hace que también Por ejemplo Las marionetas Sean útiles Más allá Para bajarle Los contadores De los hicidos De Lysena También O simplemente De que ahí Se está jugando Con el arquetipo De Lysena De destruir Cosas a ti mismo Y generarte Efectos Y esta es una Que entra Perfectamente Y no solo eso También Sino porque Si tienes la mesa Llena Esto es una forma De abrirte un hueco También Porque recordemos Que en el mazo De Lysena Dos de los huecos Del tablero Están destinados a ella Solo estás jugando Con tres huecos En tu cabeza Y esto Pues te facilita Que esos tres huecos Tengan más Apertura Más posibilidad De tú Hacer cosas Con un coste Muy reducido Porque no te quedarían Muchísimos manás Para completar A partir de ahí Mismamente La que genera Los amuletos Que no se pueden destruir Es un coste Uno Uno O sea Es una De una De ataque Y una De A unas malas Te sirve De sacrificar Esa carta Ese combatiente Para hacer Cuatro puntos De daño Si vas segundo Esa me parece Una jugada Muy óptima Porque Y en los segundos Tu turno dos Es muy precario Comparado con El turno dos Del rival Ha tenido dos turnos En los que jugar cosas Y tú estás empezando A jugar a partir de ahí Pues esto sería Una forma Bastante óptima De por ejemplo En turno dos Si la juegas a ella Puedes jugarla a ella Fabricarte el amuleto Y matarla Y te petas a quien sea Porque no hay nadie Con cuatro de culo Hasta turno cuatro En el tablero O turno dos Que sea un guard De uno cuatro Como pasaba anteriormente En block O en dimensional También hay una Que si estás con resonancia Exacto Tiene guardián Y es uno cuatro Pero son Muy muy Cogidas Con pinzas Y pocas Las que pueden llegar A hacer eso Yo lo que veo también Esta es muy buena Para turnos finales Para abrirte huecos Porque cuatro puntos de daño Más la cosa Que entra en juego Esto por ejemplo También entra en Artefactos Fácilmente Porque no dependerías Del coste uno Que es un 3-1 Con embestida Para poder matar Y abrir un hueco Esto por coste uno En lugar de hacer Toda esa movida Está haciendo cuatro puntos de daño Puedes incluso jugar Un amuleto normal y corriente Que si tienes el amuleto Un artefacto normal y corriente Que si tienes el amuleto en mesa Que te vuelve Y mandas a jugar amuletos Artefactos Pues entonces Estas ahí suma y sigue Y te sale todo muy barato Incluso el artefacto analítico Con esto Gana muchísimo más Sí Porque te vayas robando Yo me voy a tener que ir Lo siento Pero me ha salido una cosa Y bueno Encima tengo sueño Así que Madre mía Tu vocecita es de niño Es de niño joven Pero no me esperaba Que puedas dormir A las 9 y media Lo peor es que No me voy a quedar dormido Porque encima Tengo que hacer una cosa Que me ha salido Ya, ya, ya Así que Recuerda que Gente y Jeven Ha cerrado Es verdad, ¿eh? Bueno, listo Venga, hasta luego Hasta luego Bueno, nos quedamos tú y yo Y a Cuca Si quiere dejar de ser andaluz Y quiere venir al chat Bueno, proseguimos Esta carta no tiene mucho más que decir Más que la ilustración Va perfectamente con lo buena que es Sí Me gusta mucho, la verdad Y efectivamente La ilustración hace honor Donde mejor entra Y donde mejor se la va a ver Pues nada Esta carta animada Cinco veces A la siguiente Por lo menos Vamos ahora Que cambiamos A Clerical La facción Que a mí siempre más me gusta Y las cartas Cada vez más Me disgustan más Las que van viniendo Y vamos a hablar Largo y tendido de esto Porque hay cartas Que a mí Sinceramente Me parecen bastante malas Empecemos hablando De Lina Santa del juicio Por coste 6 Tiene 4 de ataque Y 5 de defensa Y tiene Un preludio Y una evolución Bastante peculiar Y complicada De que en verdad Se le llega a sacar partido De preludio El combatiente aliado Con menor fuerza de ataque Obtiene más 1 al ataque Y más 2 a la defensa Y el efecto será aplicado A todos los combatientes Que posean el mismo valor de ataque O sea Si tienes Un bicho de cada tipo Solo uno recibirá el bufo Si tienes varios hermanos Y todos son Los más burgaños De tu bando Todos adquirirán el bufo Eso es complicado De llegar a utilizarlo No sea que tengas un mazo De clones O sea tokens O cosas que se generen A través de los Por ejemplo Leones Ahí se verían beneficiados En ese sentido Si tienes muchos leones Si tienes Tortugas Se verían beneficiados Si tienes serpientes El amuleto de las serpientes También se verían beneficiados Pero la evolución También es interesante Porque no gana estadísticas Pero Si destruyes A un combatiente enemigo El que más fuerza de ataque tenga Y si tienes varios Con el mismo fuerza de ataque Que el más poderoso Mueren todos ¿Qué te parece esta carta? Vale En un principio Pensé que era una mierda Te soy sincero Pero Doy un voto A que Muchas cosas en clerical Tienen mucha defensa Pero normalmente Siempre suelen tener Bastante poco ataque Y tienden a tener Al menos Las primeras cartas Que utilizas Uno De ataque Quitando El mazo de leones Que tiene dos Pero Las que quieres utilizar Por ejemplo La que te genera La que tienes dos opciones De generarte Los amuletos El unicornio Todas Tienen coste De ataque uno Entonces Es cuando dices Si sobreviven O las ignoran Puede tener Una gran utilidad Si Pero yo creo Que su utilidad máxima Va a ser en leones La gente No lo ha pensado No se como Porque creo que Los leones Es el mejor ejemplo Donde se va a poder utilizar O sea Siempre va a ser El mismo coste Si tienes los amuletos De los leones Encima te sale gratis Y puedes bajarla En turno 6 7 Dándole O sea Potenciando los leones Y evolucionándola Y destruyendo Y al fin y al cabo Un efecto muy bueno El de su evolución O sea Me parece muy curiosa Pero me parece curiosa Para leones En las demás Bien Me parece curioso Y como dice Serkel Y con iglesia Me parece Una carta muy a tener en cuenta Pero casi que mejor Lo utilizaría Tal vez Con Con leones A ver El tema es que Ella cuesta 6 Y le aplica las cosas A las cosas que hay en mesa Podríamos pensar De que por ejemplo Si tenemos al caballero Este el pizero Siempre lo llamar El pizero No se porque El que es un 3-7 Que si tienes un artefacto Un amuleto en mesa Gana asalto Que normalmente para la iglesia El caballero Si Es que Como dice No se que Deliverer En inglés Me ha quedado eso De que es un pizero Pues Ese señor Tiene que estar en mesa Para recibir el bufo Y es el que más Lo recibe Lo veo más que nada Por el tema De que en turno 5 Juegas a la cierva La 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 que se cura Todos los turnos Y entonces Podrías jugar después Esto Potenciándola a ella Mucho más Dándole más supervivencia A la cierva Y haciéndole que Sobreviviera más veces En ese sentido Está bien Y sobre todo Por el tema De que cuando ella Entra en juego Si está sola Recibe el bufo Ella misma También Pero Es que ya te digo No gana estadísticas Con la evolución Lo único Eso sí Mataría a un bicho Tron Se cargaría a Poseidón Atravesando su guardia Pero No sé Me queda como Media tabla Me queda como Descafeinada La carta en sí misma Yo ya te digo Creo que Que es eso Que Se me queda muy Coja con algunas cosas Pero sí que Con lo único Que lo puedo ver más Es con Con el hecho de leones O sea Con leones Porque le sacas el partido Si o si A los leones O incluso a cosas Que invoca Por ejemplo El El legendario Este Que es neutral Que gana Golpe letal Y ganaba Diferentes efectos Sigue teniendo 2-2 O sea Sigue Sigue estando En la curva Para poder utilizar El efecto Así que Bueno En leones Sí Pero en lo demás Creo que no Yo es que creo Que si tuviera Alguna habilidad De atajo Entonces sí que Podría aprovecharse Pero Es que Está en el mismo turno Que Delafile Delafile Tiene guardia Aparte Tiene unas estadísticas También muy buenas Y de generar Un efecto Permanente Exacto Te da una habilidad Permanente Que sigue una sinergia Con la clase No está a la altura Delafile Pero no es malo Claro Y por eso mismo Como no está a la altura Delafile Y En En los leones No se utiliza Delafile Esta sí puede entrar Por eso Además que Coste O sea Vamos a ver Ya cuando empiezan A meterte muchos leones Es un problema Quitártelos Siempre se te puede escapar Alguno Coste 6 Perfectamente Puedes jugarla Con ese Y estás generando Mucha mucha presión Porque estás aumentando A un león Que sea Imagínate 2-2 Le aumentas A una 3-4 A él y a todos sus amigos A él y a todos sus amigos Los que hayan sobrevivido Que por ejemplo Eso Imagínate Que estás en turno En turno 10 No En turno 10 no Estás en turno Es que claro El problema de los leones Es que si no tienes leones En mesa Esta lina No la puedes llegar a utilizar Porque los leones Porque los leones Te cuestan 5 Y aun jugándolo Con el amuleto Pues no se reducirá El coste suficiente Como para poder Sacarle partido A esta Claro Por eso te digo Que tiene que ser Con el hecho de que juegues Con lo que se te quede En mesa Pero es que tienes que Jugarlo sí o sí Con lo que lo juegues O sea Da igual que sean leones O lo demás Tiene que ser Con lo residual Que te quede en mesa Por la presión Que hayas generado Entonces si no es con leones Hay cosas que es que No merecen ni la pena Porque no te dura Exacto Bueno Vamos a pasar a la siguiente Porque esta Nos ha dejado así como un pequeño Más sabor de boca Sí Y vamos con Eachar Eachar Que a mi También es una carta Que no me convence Porque Tiene el mismo coste Y mismas estadísticas Que el Eachar Que conocemos Que fue la carta más rota Que jamás existió En Negromante Y Aquí nos viene Con una versión Un poco rara Porque De preludio Invoca dos gientes sagrados Si hay 9 o más sombras En tu cementerio Clerical no usa sombras Por lo tanto Toda sombra que tengas Ahí Sombra que permanecerá Aún así No es una clase Destinada a generar sombras De por sí Y De preludio Hasta el final De tu turno Hasta el final Del turno Todos los demás Combatientes Obtienen más dos Al poder ataque Y investida La misma habilidad De siempre Esta carta ¿Para qué nos viene? Pues por ejemplo Si tenemos cosas Reminiscentes en mesa Darles esa potencia De ataque extra Que no tenían Para superar un obstáculo O para tener la opción De matar Pero estamos hablando De clerical No es la clase Más beneficiada Porque los bichos Sean fuertes De por sí En ataque Es una clase Es una clase Que siempre potencia Muchísimo más La defensa Y vamos a ver Qué son estos Gidentes sagrados Porque en el otro Generaba zombies Que eran los dos Pero si aquí Nos está generando Bichos que son Uno o dos Que tienen guardia Lo de la guardia Está bastante bien Porque compensa El no tener uno De ataque Pero es que Sigue siendo Que cuando tirase A echar No tendría Esa opción De pegar De cuatro Que tendrían los zombies De verdad Gracias por el foro Y No sé Es que se me queda corta Si al menos Tuviese La misma El mismo requisito Para poder invocar Los Los correspondientes Zombies Que son estos Porque creo Que no necesitaban Nueve ¿No? Los Los zombies El de Shadow Si El de Negromante Los zombies Costaban Tres o cuatro Ahora mismo No lo acuerdo Cada uno Si pero que no Costaban nueve No no A ver Antes me acuerdo Que costaba ocho Cuando estuvo nerfeado Que te fabricaba Dos zombies Con ocho Si Aquí te fabrica Dos Si tienes nueve Y no son Con C2 O sea No son con C2 No son con Con ataque Con ataque 2 O sea ¿De qué te sirve En clerical Cuando es una clase De control En base a A hechizos Amuletos Y exiliar Y curarse No van nada Con su rol Lo que ha pasado Es que han creado La contraparte De achar Para heaven Y han dicho Pues es Una contraparte O sea Ya está No hay más Lo han creado así Gracias por el follow Pan de carne Y yo creo que esto Está más pensado En Futuros O sea Que Más cartas En un futuro Surjan Que le saquen partido De achar Porque actualmente Con lo que hay ahora mismo En clerical No le veo Un impacto directo A ver Lo que sí Me parece bueno Es su segundo efecto Más que el efecto De Obviamente El segundo efecto Es lo importante El primero te importa Muy poco Dos guardianes Uno o dos Te los quitas Así Pero es que normalmente En clerical No suelen sobrevivir Los Los Combatientes Pero lo importante Parémonos a pensar Un momento ahora Este Tiene un requisito Y el requisito Es nueve sombras Para que por un coste menos Degenere Un bicho Que es él Que es un 5 o 6 Que cuesta Lo mismo Pero un punto menos Que el poseidón Poseidón tiene 7 de culo Te genera Dos bichos con guardia Que son 1 o 2 Poseidón te genera Dos bichos con guardia Que son 1 o 3 Lo único Bueno es que después Le da embestida Y más 2 al ataque Pero es que Si le da más 2 al ataque Y no defensa A la embestida Van a morirse Entonces esa guardia En verdad Te importa bien poco A ver Yo te digo A mí personalmente Hay una cosa Que sí me gusta de esta Y sobre todo Que es lo que creo Que será Por lo que será jugable Incluso te digo Y es que Genera embestida A todos los combatientes De más Y me explico Porque Tú juegas con amuletos Que al romperse Generan Los Los Un combatiente Por ejemplo El dragón La tortuga Y son Combatientes Que nada más salir Están en mesa Y ya está Tiene que esperar Si se abren en tu turno Tiene que esperar Un turno Para poder Tener O asalto O evolucionarlo Para tener En vestida De esta forma No A ver De esta forma Por ejemplo Le sacaríamos Por fin partido A las serpientes Exacto Entonces Bueno Me parece Me parece Bien Esa parte Porque Sacas partido A los A los Combatientes Que has sacado De esos Amuletos Está bien Me parece Curioso Así que Si es Por algo Útil Será por eso Si Porque Los combatientes Que trae Consigo mismo Te da igual Si se exilan Al final Del tablero Mientras tengas Otras cosas Que puedan recibir El buffo Yo al menos Eso es lo que pienso Si tienes otro Bicho en mesa Que pueda beneficiarse Mejor que un 1 o 2 Con guardia Imagínate por ejemplo Que te acaba de salir Un león Y a ese león Le puedes dar El buffo Yo creo que O digo El león Si Un tigre Un 4-4 Te acaba de salir De un amuleto Pues Con esto Tendría un poquito Más de utilidad Pensando ya En el limitado Exacto Pero bueno O sea Es Semi Coja Pero Pero la carta Es buena El problema Está en que Ahora mismo Tal y como está Al menos En rotación No es No se le A lo mejor No está tan bien Pero bueno Podría sacársele Un poco de Yo creo que tiene El mismo problema Que tenía Que tiene la otra Legendaria Que requieren De que hayan Ciertas circunstancias En la mesa Para Para tener El valor Que tienen Como legendarias Mira Lo que están diciendo En el chat Dicen Que Que Hachar Tiene que ser Una variante Diferente A como se juega Actualmente Clerical No Concretamente Porque Clerical Se juega Con muchos Amuletos Y va a seguir Jugando con Amuletos Que generen Esos Combatientes O sea Realmente Va a volver A la mecánica No de No tanto De Tenko Como estábamos Acostumbrados Sino O la La iglesia De asaltos Y pegar Sino Al revés De mantenerte En mesa Con culos Altos Curarse Porque a lo mejor Si que puede Seguir curándose Pero sobre todo Jugar con Amuletos O sea Va a ser Amuletos Yo lo veo Más que nada Por el tema De potenciar El serafín Y potenciar El tema De bajarle Contadores A los amuletos Que tengas en mesa Y esperar a ello Un mazo Más de controleo Para que el serafín Sea el que Decida la partida Y no Los combatientes Los combatientes Estarían más que nada Guardando Al serafín Es que esa Me parece La mejoración Me parece Lo que de verdad Te importa En este Si Meter el serafín Para que Sea el verdadero Problema Y realmente Ganes la partida O pegando O por serafín Exacto Pues nada Pasemos a la siguiente Que aquí Empiezan Los diferentes Gremios De la campaña Que teníamos Pues van a incorporarse Ahora aquí Porque como el trailer Se veía Era la destrucción De la ciudad De los gremios Eso lo sabremos Ahora Porque en la siguiente Expansión Va a venir La historia De Erika La cual cierra Todo el arco De esta De los gremios Y tenemos aquí A Marlone Que aparece como un tío Super poderoso Pero muy tranquilo Que es un 3-3 Con coste 3 Que tiene De preludio Agregas un estigma Del orden A la mano De ambos jugadores Y si lo evolucionas Cada vez que este combatiente Ataca Restaura su mana Y el hecho de evolucionar Agregas Otro estigma A la mano De ambos jugadores Darle cartas A los jugadores rivales Me parece interesante Sobre todo Porque vamos a ver Lo que hace El estigma del orden Por coste 1 Robas una carta Y restauras Un punto de vida Al enemigo Esto de curar Al enemigo Nos puede parecer Una verdadera locura Pero es que Teniendo en cuenta Que si la estás dando Al rival Si esto está En un mazo Del arquetipo Del palacio de Tenko Puede sacarle Bastante partido Sinceramente Y lo único malo Es que le estás Facilitando robo Esto es por lo mismo Que yo Despartique un poquito En la expansión anterior Con el heraldo De clerical El cual también Favorece al rival Curando y rampeando No sé Cómo verlo A mí me parece Curioso Sobre todo Si tienes la posibilidad De tener el palacio de Tenko En juego Pero en el resto De funciones Me parece normal No malo Sino normal ¿Tú qué opinas? El heraldo Que decíamos Me gusta más Obviamente También es una legendaria Y es el heraldo Sí bueno Pero ya no por el hecho De legendarias Porque te está dando Una igualdad O sea Tú estás Subiéndote Rampeando Pero tu oponente Igual ¿Vale? Rampea Roba y cura Y tú lo mismo Esto es Que te está curando Él te está curando A ti ¿Vale? Sí quiere Sí quiere Pero estás robando Exacto Puede haber un momento Pero Puede haber un momento En el que tú no necesites La cura Pero él el robo Así que No me parece Buena No me gusta Que le generen Cartas al rival No necesito Generarle cartas Al rival Si Yo quiero Le favorezco Como hago con el heraldo En el sentido En el sentido de Bueno Le curo Pero porque me estoy curando yo Estoy robando yo Y Estoy rampeando yo Todo porque Hacemos un doble Es que tiene El hechizo este A ti no te No te aporta nada Siendo clerical No No te aporta Absolutamente nada Que voy a Curarme uno de vida Ah pues muy bien Pues me vas a curar uno de vida Pero a lo mejor Por lo que sea Me vas a quitar Cinco Pues no te beneficia En nada Es que esta carta Contra mazos En los que tienen Daño directo De hechizos O de cosas Que cuando tocan la mesa Daño directo Pues Es problemático Porque te cura de uno Activarías el palacio de tenco Una vez Si es que lo tienes en mesa Todo lo demás Es perjudicial para ti Si En todas las demás situaciones En el imitado Si te hubieras un mazo De lena sprayer Pues tira que vas Pero sigue siendo perjudicial Para ti Si porque el rival Tiene la decisión De utilizarlo Exacto Incluso puede utilizar Esa carta Que has tenido en la mano Para descartarla Que vamos a ver Más adelante Que hay cartas Que es Descarta x carta Y haces cosas Que eso creo Que la vamos a ver Y va a ser bastante interesante Porque es Una mecánica Bastante útil Que vamos a ver Más adelante Y yo creo que Marlone Lo único que está haciendo Es perjudicarse a sí mismo Si No sé No termino de verla Es que además Es una dorada Mala En ese sentido O sea Claro Es una 3 Con 3-3 Perfecto Pero No sé Bueno Vamos ahora con la siguiente Porque estamos viendo que Son pelin malillas Pero aquí empieza Viene por fin algo Para salvarnos De la desesperación Que es el resplandor Asesino Por coste 4 Es un hechizo Que restaura Completamente La defensa De todos los combatientes Aliados Que hayan recibido Daño E inflige E inflige X puntos de daño A todos los combatientes Enemigos Donde X Es el número De puntos de defensa Restaurados A tus combatientes Esta carta Es la carta Que salva La expansión Para el mazo De iglesia De clerical Sin lugar a dudas Que la salva Por completo La expansión Tú tiras El caballero Tienes al caballero En mesa Tienes a Cualquier Una tortuga O cosas así Que te las ha bajado En la defensa Para que no hagan daño Sin llegar a matártelas Para que no tengas capacidad De poder Tener huecos libres Y haces de repente Resplandor asesino Limpias toda la mesa Te curas A todos tus bichos Al máximo Y pegas Con el daño Íntegro De esos bichos Teniendo la iglesia Esta simplemente Me parece La mejor carta Que hemos visto De clerical En toda la expansión Es que es brutal A ver si La entiendo bien Restaura Completamente La defensa De Todos los combatientes Aliados Que hayan recibido daño E inflige X A todos los combatientes Enemigos X es igual Al número de puntos De defensa Que ha restaurado Por 4 El problema está En que muchos combatientes Se curan O incluso No sobreviven A mi no me gusta A ver Teniendo en cuenta Que por ejemplo La cierva blanca No se ve beneficiada Por esto No Tienes también Que si tienes De la file Ya se están curando Todos los turnos Por lo cual No te beneficia No tendría Tendría un beneficio Pero no un beneficio Tan potente Vale Esto sobre todo Sería para mazos En los cuales Tengas bichos Con un culo Muy muy grande Entonces Estaremos hablando De las dos legendarias Que vienen Para esta expansión Tienen los dos culos Muy grande Y potencian La cantidad de culo De la gente Pero Estamos hablando De eso De que Estamos hablando De la clase Que se cura a sí misma Que tiene curaciones En área Se curan Los propios bichos Como tú mismo Tú bien has dicho Lo único sería Por ejemplo Si el rival Ha destinado recursos Para bajarle La defensa A los bichos Porque ya tienen La iglesia en mesa Porque Un problema muy grande De jugar a la iglesia Es que a partir De que la juegas Todos los bichos Van a recibir daño En el culo Para no tener Una capacidad De hacer daño Ellos por sí mismos Y como no tienes Ni vestidas Ni asaltos Estituando al caballero Pues Todos los demás Nunca van a cumplir Su función por completo Esto es un factor Sorpresa Para el mazo de iglesia Y yo creo que Es la única La única cosa En la cual puedes decir Que está muy bien Esta carta Porque le da Esa capacidad de sorpresa A los mazos de iglesia Y va a hacer Que los rivales En lugar de bajarle La vida a tus bichos Para abrir sus huecos Y poder jugar Más cosas Al mismo tiempo De que bajan La potencia De tus bichos Pues Tendría que preocuparse De matarlos Por completo Porque otra cosa Está mal De que no se puede jugar Esta carta Al mismo tiempo Que un caballero Que eso Me parece bastante doloroso Sí Pero bastante Tienes Ya O sea Sí que es cierto Vale Le puedo ver Una utilidad Con iglesia Pero la utilidad Es bastante remota Y como teche Podría estar bien Pero Pero es Es complicado De colar Para mí Pienso que es complicado No por su coste Que ojo Que me parece un coste Muy curioso Respecto a A lo que hace Pero Es difícil de colar Porque son unos requisitos Que Que son difíciles Vamos a ver Y Sí Para mí eso Es que es difícil de colar Lo bueno es que es otra cura Lo que hemos visto antes Era La otra legendaria Incrementa El culo de los bichos Pero no los cura Esto sí que los cura Por lo tanto Te facilitaría Otra activación diferente Al palacio de Tenko Pero es lo mismo Requiere de que tengas Alguien herido en mesa Para poder sacarle un partido Lo único que Dime Lo que sí que es cierto Es que están intentando Que Que Haven Juegue más Con Con Combatientes Más que con los amuletos O al menos Eso parece O con amuletos Que se rompan en poco tiempo Para generarte Esos combatientes Y que La presión en mesa Sea de combatientes No de amuletos Es Es un poco Lo que estoy viendo Para que Tú tengas que Quitarte De en medio A varios Y que si no puedes Puedas utilizar Y Curar A esos que te han dañado Es lo único Que veo Ya Bueno Yo la veo Estable La carta Y de las mejores Que hemos visto hasta ahora De clerical Puede Pues pasemos a la siguiente Vamos con las plateadas Inquisidor de batalla Un bicho tron De coste 9 Con 5 ataque Y 5 defensa Y destruyes Un combatiente O amuleto enemigo De atajo Por coste 5 Haces la misma habilidad Yo no la veo útil Esta es una carta De toma 2 Para mí ¿Tú qué opinas? Toma 2 Y prefiero las espadas Exacto Opina lo mismo que yo O sea Es que no hay No hay más Las espadas O es un coste más Sí Pero te da La opción Para poder utilizar Utilizarla Por coste 2 Bueno Pasemos a la siguiente Porque No hay mucho Que aportar De esta Colete Pistolera santa Una monja Con pistolas Por coste 2 2 de ataque 2 de defensa Y De preludio Activa Uno de los siguientes Efectos Al azar Esto de que sea Al azar No me gusta Pero los efectos No son malos Porque agregas Un agua bendita De monasterio a la mano Que es un hechizo Que nos hace curar Y robar O infligo un punto de daño A un enemigo Al azar Que puede ser Enemigo Combatiente O líder Pero teniendo en cuenta Que se activa Si no tiene combatientes Va a ser un daño Directo al líder Y es preludio Esta en la carta Me parece La mejor El mejor combatiente Que hemos visto Hasta ahora De clerical Si Bueno El mejor Podría decir Pero si que es Útil Osea Pienso que un coste 2 Una 2-2 Que te genera algo Aleatorio Vale que su aleatoriedad No gusta Pero Pero Bueno Son cosas Que son útiles O le haces daño Que nada más Bajar Hacer un punto de daño Está bien O te genera Un agua bendita Para curarte 2 Y robo Osea Guay Si A mi me parece Completa Si La mejor Equilibrada Y para ser plateada Me parece muy bien hecha Sinceramente Una carta Que no nos va a doler demasiado Que nos toque Lo único malo Es eso Que Hay otras cosas Que en teoría Deberían ser más Más importantes Que esta Y no lo están siendo Si Bueno Hechizo plateado De coste 4 Manifestación de la serenidad Agrega desde tu mazo A tu mano Tres cartas de coste Dos o menos Diferentes Entre sí Al azar Esta es una carta de robo Muy interesante Para clerical Porque actualmente Teníamos cartas Que cuando las jugábamos Nos ponía en la mano Por ejemplo En la esfera Que se ha ido Un artefacto En la mano De cuenta regresiva Pero el resto Siempre eran robos aleatorios Como esto Robas cartas Que puedes jugar Si o si Porque si estás jugando Hasta por turno 4 Todo lo demás Será de coste 2 O menos El tema es Que cosas de coste 2 O menos De verdad Le puedes sacar Utilidad En clerical O destinar un mazo En el cual Puedes tener eso Yo creo que esta carta Es íntegramente Destinada a leones ¿Tú que opinas? Tanto como destinadas A leones No lo sé Pero Son de coste 2 O menos O sea No te estoy hablando De que sean hechizos O no El problema viene Con que Son 3 cartas Las que te da O sea Que esta muy bien Es un robo Muy bueno Pero lo que No me gusta Es su coste Que es muy alto Para O sea Para poder colarlo Si bien dices Que es para leones Si utilizas esto Significa que 1 de 2 O estás en turnos avanzados O tienes una mesa De presión Muy buena Que se quedaría En nada Por utilizar esto Porque claro Utilizas esto Tienes una presión Que se ha quedado Y El rival Te va a traer Bastante O O eso O una mesa limpia Que puedes llegar A utilizar esto Pero no sé Es que Les están dando O sea Veo que Se está realentizando Tanto en robo Como en extensión El problema No es eso El problema Es que se está Realentizando todo Tanto presiones De De combatientes Euso Y la única Que no lo está haciendo Es dragón Exacto Porque ella misma Se acelera Y cuando tú quieras Utilizar una de coste 5 Que va a hacer Un efecto Más o menos decente Dragón te va a utilizar La de coste 8 La heraldo Con coste 7 Por ejemplo Exacto Entonces Creo que dragón Va a estar Demasiado fuerte En ese aspecto Y eso que aún hemos visto Lo que viene O sea Exacto O sea Ya no estoy diciendo Lo que viene Solo con lo que tenemos Actualmente Solo con lo que tenemos Actualmente Y incluyendo las cosas Que se van O sea Creo que se va a Relentizar demasiado El meta Como para poder Lidiar contra dragón Entonces Eso es lo que me hace Que esta carta A lo mejor Contra otras cosas Puedes utilizarla Pero contra dragón Te la comes Es que si no estuviera Clases tan veloces Pues entonces Esta carta sería Bastante buena Porque Es un tutor De cosas De un coste en concreto Como una Goblin Mage Pero mucho más potente Y Aunque no te deja Un 2-2 en mesa Por coste 3 Te está Buscando 3 cosas A la mano Yo creo que sería O para leones O A qué tipo es de ese estilo O incluso Si juegas Con el Guerrero legendario Que es un 2-2 Por coste 2 Pues esta sería Una manera De tenerlo también A la mano Aunque me parece Un poco estúpido Aunque recordemos Que ese tío En los leones También cabe Así que Hay muchas incógnitas En cuestión A cómo va a salir Clical Porque actualmente Yo no la veo fuerte Con lo que está saliendo Pero bueno Pasemos a la siguiente Porque Oso Consagrado Del viento Por coste 1 0 de ataque 2 de defensa Y De preludio Nos da O suplica sagrada Que es El amuleto De coste 1 Uno de los mejores Que jamás ha tenido Esto Que lo juegas Y al cabo De cuenta regresiva 3 Te da 2 cartas Es muy bueno Como turno 1 Pero el problema Pero el problema Es que claro Te lo genera El oso este Y Si no Puedes ir a por Un voto bestial Cosa que iría Un poquito más En curva Y te genera Un tigre De fuego sagrado En cuenta regresiva 2 Depende De lo que tengas En la mano Y lo que esperes Tener Si el meta Se ralentiza A lo mejor La suplica sagrada Le sacas bastante partido Pero el voto bestial Es mejor en curva El problema Estás Todo esto En torno a un bicho Que te ha costado 1 Y es un 0-2 Entonces no tienes Nada de utilidad En la mesa No tienes presencia Eres totalmente Carente De existencia En los turnos Lo único bueno Que tienes un turno 1 Que estaba Siempre Peca ahí Clerical De no tener Ese tipo de Turnos Importantes Y para una vez Que tiene un turno 2 Decente Que era Blancanieves La nerfean Brutalmente Y dices Pero por qué Si una evolución Solo le da más 1 al ataque Y cosas así No me parece mala Porque Clerical Siempre le hacen falta Este tipo de cartas Y las dos cartas Que genera Son cartas Que puedes utilizar Sin Sin tener que comprometer Una hipoteca Pero Yo creo que es una carta Bastante buena Sinceramente Para Clerical En el arquetipo en general Sin pensar nada concreto A mi me gusta Y como dices ahí Con Iglesia Es buena Y a lo mejor El arquetipo de Iglesia Puede venir un poquito más Entonces Si Con Iglesia Me parece buena Me parece que hace buena curva Te da Te da el robo Que yo creo que Pues En parte No lo necesita Porque tiene Tiene bastante robo Y tiene O sea Es una clase Que con lo que robe Se puede apañar Perfectamente A no ser que Te toquen cosas De coste demasiado alto Pero Por la norma general Se suele apañar bastante bien O sea Es robo dependiente Entre comillas Así que Me parece bien Que Que te genere Dos cartas Porque te las genera Y que luego encima Pues Sea tanto el tigre Como el Como robo O sea Que puedas Puedas cogerlo Me gusta O sea Si que me gusta Que hacen daño Esos cero de ataque Sin Iglesia Si Que la veo fuera de Iglesia También Porque te genera cartas Y es un coste uno Es que yo la veo Como el El golem de chatarra Que tiene Runico Que por coste uno Te pone un cero dos Y una esencia de tierra Esta sería el equivalente Para Clerical En cuestión de coste rentable Yo lo veo así Aparte Esta tiene una opción ofensiva Que sería con la Iglesia Cosa que por ejemplo Los otros de Runico No tienen Tienen que depender De romper ese rito de tierra Para que tenga Una utilidad real Lo que has hecho Más que tener un guardián Cero dos Este no tiene guardia Pero si que tiene Esa opción ofensiva Y El tema de fabricarte Un tigre O fabricarte Una supliga sagrada Hace de que los turnos Iniciales de Clerical Que siempre son Tirar una moneda al aire Porque es muy difícil Que te toquen las cosas Apropiadas A no ser que tengas Un mazo Íntegramente diseñando a ello Y no tengas nada De presencia Pues con esto Te aseguras Tener el turno Uno Y dos Siempre Cosa que es Bastante tranquilizadora Cuando juegas Clerical Exacto Así que Si Me gusta Si que me gusta Pues pasamos al siguiente Que vamos Con otro que tiene Cero ataque Para los que sean Hater de esto Que tiene Por coste Cuatro Cero Uno O sea Una verdadera aberración De diferencia de estadísticas A su coste Pero al final del turno Si este combatiente No ha atacado Destruye Todos los combatientes enemigos Con dos o menos puntos De defensa Es complicado Que todos los enemigos Tengan dos puntos O menos de defensa Pero no es imposible Así que Depende mucho del meta De que esta carta Se la llegue a ver Pero No es mala del todo Lo único malo Es el tema De que Tiene también Uno de defensa Y se hace Completamente inútil Exceptuando Por el hecho De estar en mesa Y haciendo cositas Me parece un coste Muy elevado Sinceramente Si costara tres La consideraría Para meter en mazos Pero costando cuatro Compromete demasiado El turno Si O sea Sinceramente Es cierto Lo que dice Circle Que a Forrest Lo revienta Pero es que No te puedes basar En tan solo un arquetipo Solo un arquetipo Y espérate Que te sirva Porque claro Hadas se va Es que Forrestal Te saca control Y no son hadas Exacto Forrestal Te saca control Y Hola culo Más de tres O sea Así que Realmente Los que te lo fabrica Constantemente Claro No 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 O sea Es complicado Es complicado Lo matas mirándolo Si el efecto Hubiese sido O bien hubiese sido Por tres O bien hubiese sido Un efecto tal Que destruya Todos los enemigos Que hayan atacado Buah Eso sería la leche Eso me acuerdo Que había una carta Que lo hacía Es cierto Que sería la leche Pero al fin y al cabo Es una 0-1 O sea Vamos a ver Si a ver 0-1 Por coste 4 Más le vale Hacer cosas muy nazis Claro por eso O sea Pero es que El efecto No Y es destruir No es exiliar Exacto Sigues aplicando Las habilidades Exacto Entonces Hay todavía Muchos Combatientes Que no pueden ser Destruidos Y no solo eso Sino que Hay algunos combatientes Que el rival Está deseoso De que sean destruidos Y no exiliados Tiendo en cuenta Que estás Tratada clerical Pues Que te Destruyan Un serafín Un leónidas Pues Es mucho más rentable Que que te lo exilie Y como dice Isaac No exilia Destruye Tú quieres que las hadas Se destruyan O sea Es que Quieres que te destruyan Las hadas Si es que se juega hadas Por tanto Te va a salir worth Porque Sí Porque tú lo que quieres Es tener huecos Al fin y al cabo Exacto Estamos hablando de un juego Que tiene 5 huecos En el tablero No más Hay que pensar siempre En torno a eso Que es Otro Otro de los costes De este juego En los costes más importantes En las Las cosas más importantes De este juego A mi modo de ver Es Primero Tener mano Sin mano No puedes jugar nada Segundo Tener Tener huecos En la mesa Si no no puedes jugar nada Solo puedes jugar Hechizos Día después Estaríamos hablando De tener o no Evoluciones Y el mana Que más o menos Los pondría Prácticamente al mismo nivel Porque Evolucionar una carta Que te proporciona Velocidad de manas Pues es rentable Como podemos ver Fácilmente en dracónico En dragón Pero es que Si no tienes huecos En la mesa Y no tienes mano Todo lo demás No sirve Entonces Habilitar huecos Es lo que hace esta carta Porque el otro Empezaría su turno Con huecos en la mesa Y eso es un problema Si Si la habilidad La dejara Dejara la habilidad De El siguiente turno Todos los rivales Todos los bichos Del rival De tal Se mueren Entonces sería Bastante más rentable Que esto Si La verdad es que No me convence Y no me gusta Un coste muy elevado Para una habilidad Relativamente buena Si Bueno Pasemos al siguiente Que sería Almirra Maléfica Nuestra querida Que fue legendaria Después fue plateada Ahora es bronce Y es un 0-2 Por coste 2 Que tiene golpe letal Esto la salva Me gusta el artwork Ya está El arte Ah si En las plazas Es brutal O sea Ya está Pero Fíjate una cosa Golpe letal Por 0 También es golpe letal O sea Si Si haces 0 de daño Y tienes golpe letal Matas Si Por lo tanto Pero Está bien pagado Pero Si tuviese Un puntito En ataque No dependerías De Iglesia Iglesia Al menos Pero es que Es completamente Ignorable Porque es que El culo es de 2 O sea Es que No no A ver Nadie va a querer Matarla Lo que vas a tener tú Es que jugarla Y después en el siguiente turno Utilizarla para matar algo Si De las de Ataque 0 Es la más ofensiva Sin lugar Es la mejor De coste O sea De ataque 0 Pero también es cierto Que Bueno Tampoco es la mejor Yo la pondría por debajo del oso El oso es mucho mejor Yo también Bueno Se puede usar Yo creo que es hasta rentable Pero Esto es toda la línea Que estamos viendo en clerical Nada es rentable Lo que estamos viendo Actualmente Es solo el oso No demasiado Ay por favor Mi clase preferida ¿Qué le habéis hecho? Cabrones Y vamos con la última Creo que es la última Carta de bronce Que ya pasaremos A la siguiente clase Que es Por coste 5 Coste 5 Un amuleto De clerical Que tiene cuenta Regresiva de 3 Y última voluntad Invoca es un barog Que el barog Es un bicho Bastante rentable Porque es un 5-4 Que tiene guardia Y no puede ser elegido Para recibir hechizos Ni efectos O sea Es un 5-4 Vale Pero es que Has jugado un amuleto Que te cuesta 5 Y has tenido que esperar A que te lo lleven a casa ¿Por qué? Si ya es complicado Colar el tenco Imagínate Que le sacas beneficio A esto Que no le sacas beneficio Hasta dentro de 2 turnos Más 3 Perdón 3 O sea Es que como no sea Con Aurópolis Es inviable Y ni con Aurópolis Aún tendrías que esperar 2 turnos Y ni con Exacto Y ni con Esta carta Es que me duele verla Me duele verla Cuesta 5 Y al final te da Después de esperar 3 turnos Un barog Que cuesta 6 Si es que prefiero utilizar Prefiero bajar el barog Directamente Exacto Y el problema Es que el barog No existe como carta Sale de amuletos Pero es que el amuleto Que lo generaba antes Creo que era un amuleto Que bajaba a su coste Dependiendo de las cosas Que había en mesa Como dices Ahí con Zekibaba Si que Bueno Vale Bien Te lo genera Pero es un turno O sea Tienes que esperar a turnos Muy tardíos Como te toque esto Es que no quieres Que te toque esto Es que no quieres Zekibaba ¿Quién es el dios Del El que El que Creo que era El que invocaba Todo Si De turno 9 Que invocaba Los diferentes nombres De De amuletos Y los rompía todos Si si El dios roto Si Pues Es que Es cierto Que si has llegado A esos turnos Y puedes jugar Ese bicho Perfecto Hombre Si tienes un mazo De amuletos De cuenta la regresiva Que te salen bichos De ellos Zekibaba Siempre es bueno Siempre Y cuanto más grandes sean Los amuletos Que tengas en el mazo Mejores Pero el problema Es que hay que llegar Hasta turno 9 Y que te toque El dios roto Y sacarle partido Después Porque como te hagan Temis O Tengan el amuleto De Lysena Y haga Destruyo al amuleto este Y el coste Daño a toda la mesa Hoy Que ninguno tiene más de 10 culo Lo siento Pues Me da mucha ira Ir a homicida La verdad es que si Pues nada Pasemos ahora A vampírico Que aquí En vampírico Si que vienen cosas Muy curiosas Porque aquí viene Un arquetipo Bastante divertido Tenemos El primero de todos Que es Por coste 5 Diábolos Ágito 4 de ataque 2 de defensa Pero Tiene embestida O sea Ya de por si Por coste 5 4 de ataque Como embestida Dices Aún me lo puedo pensar Pero es que Este combatiente No puede ser destruido Por hechizos Ni efectos Ojito O sea Tiene que morir Por daño En combate Y de preludio Obtiene Más X a la defensa Donde X Es el número de veces Que te has recibido daño A tu líder O sea Se carga igual Que El vampiro notífago Esto que hace Que sea Un bicho tron Super defensivo Para sí mismo Pero al mismo tiempo Que entre Haciendo daño No lo veo del todo Por el tema De que En vampírico Está tan cerrado Todo lo que está En torno Al murciélago vampírico Que no la veo entrando Pero A lo mejor En expansiones futuras Cuando se empiecen a ir Algunas de las cosas Que tenemos ahora Si que la podremos llegar a ver Actualmente Ya te digo No lo veo Pero ¿Tú que opinarías Sobre él? A mi lo que tenga ahí De que no puede ser destruido Me parece bastante curioso A mi me gusta Pero también te digo Que me gusta Como tech Para llevar a lo mejor Una Una que te vas a querer guardar Porque no pasa nada Porque te toque Porque Blog tiene cosas Para salir Entre comillas Adelante Pero si que también Es que está muy cerrado Está muy cerrado Entonces No es malo Me gusta Porque Hostia Tienen vestida Lo primero Lo segundo Te generas Un culo Puede ser muy grande Pero muy grande En turnos Más o menos Bajos Y coste 5 Que está bien Que no es un coste Demasiado elevado No puede recibir O sea No puede ser destruido Ni recibir efectos Por lo cual Tiene que ser Si o si Cara A mi me gusta Si si por daño O sea Puede recibir Puede recibir los hechizos Que le hagan daño Pero no puede recibir Un hechizo de destruye eso O cosas por el estilo Lo bueno es que Por ejemplo Se puede estampar Contra algo Con un golpe letal Y se ríe en su boca Claro claro Y lo que están diciendo En el chat también De que En En Vampírico Las evoluciones Normalmente Suelen gastar Bastante Tenemos A la Del ojo maldito Y tenemos A Vira Que son Íntegramente Destinadas a Gastar evolución Exceptuando la Del ojo maldito Si quieres meterte cargas Y Esto no requiere La evolución Si Y esto es muy importante No requerir una evolución Sobre todo En mazos En los cuales Las evoluciones Están con nombre Y apellidos A mi la verdad Me gusta bastante Pero ya te digo Actualmente Está muy cerrado Vampírico Y Flauros También se come Evolución Si Lo puedes hacer Flauros también Bueno Pasemos al siguiente Que tenemos aquí A la reina De las A la reina De las rosas Escarlatas Rosetta Para los amigos Que jugamos A Gran Blue Fantasy Por coste 8 Es un 6-6 Que tiene guardia Coste 8 O sea Muchísimo coste Pero veamos lo que hace Porque de preludio Transforma las cartas De clase de vampírico De tu mano De coste 2 o menos En Ataque carmesí Y ataque carmesí Ojito cuidado Porque es una carta Brutal Por coste 2 Inflige 3 puntos de daño A donde tú quieras Y te curas de 2 O sea Es como un zarpazo Pero bien Vale Que has tenido que Primero jugarla a ella Pero no me parece Un coste demasiado elevado Si estás en un mazo En el cual quieras Que la partida Se alargue O eres Por ejemplo Para mazos de venganza Yo la veo muchísimo Porque venganza Siempre juega En la mitad de la tabla De vida Y esto te daría Muchísimo sustain Daño Y al mismo tiempo Tienes un 6-6 Con guardia Por coste 8 Lo único malo Es que Te transforma Las cosas en la mano Como no tengas Cosas en la mano Que transformar Te vas por el váter Jugar una segunda De estas No te sería útil Porque no puedes Transformar dos veces La misma carta Exacto Y el tema es También después Tener la oportunidad De lanzar las cartas Porque ya cuesta 8 O sea En su turno Es muy complicado Que juegues varias De esas cartas Bueno Solo podías jugar una Si estás en turno 10 Me parece un poco Incompleta Pero en mazos Eso de venganza En ilimitado La podríamos llegar a ver No sé A lo mejor también Si vamos a ilimitado Con el escorpión Que se ha ido O en rotación Con las cartas Estas que son De coste bajo Como por ejemplo La sirvienta El 4-2 Que cuesta 2 Que cuando entras Te hace un punto de daño Esas cartas Le podrías dar Una utilidad En late Si no estás destinado Tu mazo Al munición Del notífago Aunque me parece Muchísimo mejor En murciedago Es curioso Es curiosa Pero el problema Que está Es que No te lleva a nada Poder utilizarla O sea La utilizas Muy bien Si ya no tienes Puntos de evolución Porque es un coste elevado Te quedas así Exacto Entonces Es así Muy bien Pero ya está Es que no No O sea Si que es verdad Que las cartas Que te generas Son muy buenas Pero también Hay que decir Que el costo original Tiene que ser de 2 Que hay muchas Si Hay muchas Pero es que El costo original De las cartas Que transformas Tiene que ser de 2 Y tienen que ser de vampirico Que por norma general Suelen serlo Sería el zarpazo El 4-2 Y la sirvienta O vira Vira también La de robo Bien A ver Hay muchas cartas De coste 2 Si Pero aún así No sé Me quedo con algo así De que dices No voy a acabar Utilizándola Toma 2 Y ya está No En toma 2 Esta carta Tiene que dar miedo Si En toma 2 Si Porque Porque te puede generar Muchos problemas Y porque da un vuelco A la partida Es una guardia Recordemos que Sigue siendo una guardia Me parece un coste Muy elevado Estadísticas muy buenas Para su coste Y sus habilidades Pero estamos hablando De que El límite de manas Es de 10 Y en este mismo turno Tenemos el murciélago Notífago Que me parece Bastante más útil Para terminar una partida Si Y que hay veces Que no podemos utilizar Porque te han generado Tanta presión Y que no llegas a números Como para Como para jugar esto Exacto Que dices Wow Te voy a poner una guardia Espada del serafín Y menos coste que ella O cualquier cosa Como el peletal O cualquier tontería Es divertida Más que nada Para mazos divertidos Me parece a mi No El diseño de la carta Me encanta Eso si A ver Toda carta En la cual esté Rosetta Es buenísima Yo Como podéis ver A ver si Giro un poquito el ordenador Sin que rompa Todo lo que tengo aquí No Voy a romperlo Pues En mis vídeos Se ve Que ahí Tengo Arriba En el perchero Tengo Una Rosetta Que me hicieron con Hamas O sea Me gusta mucho el personaje Pero Pero si La ilustración es brutal Como para tenerla animada Espero que parpadee Como mínimo Pero Es eso Es una carta Que veo destinada Más para otras cosas Para el limitado Para Un futuro muy lejano Actualmente Está muy lejano Que el vampiro El vampiro Notífago Pierda utilidad Demasiado lejano Gracias por el pueblo Compañero Bueno Vamos ahora Con las doradas Las cuales Estas son bastante curiosas Porque tenemos Por coste 2 2 de ataque Y 2 de defensa Con munición completa Puller Demonio De un ala De preludio Un combatiente De la clase vampírico En tu mano O tiene más uno Al ataque Sinceramente Me encanta Muy buena Es que Es brutal Recordemos que En venganza Vampírico De venganza Te pegan Los bichos Que tienen en la mano Los juega Y tienen asalto Tiene un montón De cosas con asalto Hasta la propia heraldo Tiene asalto Si la juegas Con 7 cargas Es un mazo Que tiene muchísimos asaltos Y con un Portento Grande De ataque O sea No son ignorables El ataque De esos bichos Con asalto Sobre todo La general oscura Esmeralda Y cosas así Y vamos a ver Que hay más cartas En esta expansión Que se ven beneficiadas Por recibir Daño en la mano Y aún encima Es que es muy buena Es un 2-2 Por coste 2 Esta va Y se suma A las 2-2 Por coste 2 Doradas Que son indispensables A mi me parece Yo creo que Esta carta va a ser Indispensable Sobre todo Para venganza Para el vampiro Notífago No sé Porque no la veo ahí Pero En el de venganza Si o si Esta carta la veo O en Incluso En un arquetipo Que pueda Medio surgir De Murciélagos Porque Es Es viable Los murciélagos Te los generas En la mesa No los tienes en la mano Ah Que es en tu mano Oído Oído No estaba leyéndolo bien No Entonces Vale Si Si te lo generas En tu mano Aún así Para un arquetipo Como venganza Si puede estar muy bien Y sabes lo que más me gusta La evolución La evolución Hace de que Después Le des más uno A todos los combatientes Vampíricos En tu mano O sea Si esta la juegas Y la evolucionas Una general oscura Se pondrá en seis de ataque En tu mano Que ya Que ya da miedo Si Seis de ataque No es nada ignorable Y con la Con la heraldo Que tiene Uno o tres Y si te haces Daño No Si entra Ya cargada Eh Eh Entra siendo dos de ataque Con esta Por ejemplo Solo por entrar a esta Ella tendría tres de ataque Y si la evolucionas Esta La heraldo Tendría cuatro de ataque Al entrar en esta Sí, sí Cuatro de ataque No es ignorable Teniendo en cuenta Que después le puedes tirar Unas alas Que le dan otros más dos Al ataque Pues Se queda bastante bonita Sí, sí Muy bonita Yo creo que ahí Va a ser bastante importante Tanto como para ser Mi raids Como dice Hei Sugari Pues no sé Yo veo más El tema de Vampírico Venganza Que tiene Es asalto No es Un mi raids De tener la mesa llena Es un Es un Tengo la mesa vacía Pero es que cuando entre una cosa Al entrar va a hacer cosas Te va a poder pegar la cara En ilimitado Tenemos muchísimas opciones Para hacer eso Tenemos esmeralda Tenemos alucard Tenemos la La General oscura Tenemos También Esta La heraldo Son ya cuatro cartas A tres copias por carta Es medio mazo O sea Es bastante curioso eso Y Entrar en venganza No es demasiado difícil Más aún ahora Que hay muchísimas opciones Para entrar tú En venganza Sin darte cuenta Y ya Si estás en un mazo de venganza Pues puedes meter a Al hombre lobo Que te da la luna de sangre Etcétera Etcétera Hay muchísimas opciones Demasiadas Creo yo Hay Hay muchas Y sí que puede ser Muy buena A mí sí me gusta mucho Pues ahora pasemos A la siguiente carta Que es Pérdida del razocinio Por coste tres Un hechizo Que todos los combatientes De la clase vampírico Obtienen más dos al ataque Y después Todos los combatientes De la clase vampírico De tu mazo Obtienen más dos Si venganza se ha activado ¿Hola? Para venganza Y brutalísima O sea No hace falta Que tengan la oscura En la mano Te la vas a robar Ya con seis de ataque O sea Primero Que todos los combatientes De tu mano Obtienen un más dos Por un coste tres ¿Vale? Eso es brutal Y si Y si Has activado venganza Ya de paso ¿Vale? Te los metes O sea Todos los combatientes Del mazo También Con tan solo Una vez Que lo uses Esto va A hacer Que la gente Deje de Al menos Creo que es Destinado a que La gente Intentar que la gente Deje de jugar En el murciélago Notífago Para que se deje De tonterías De hacerse daño En sí mismos Y vayan Y vayan a la cara Sí, sí Pero es gracioso Porque es como En vez de Coger y decir Ay no Es que Esto está muy fuerte Vamos a sacar Más cosas De otras clases Que pueden estar fuerte No Vamos a sacar Otra cosa De la misma clase Que puede estar Más fuerte Exacto ¿Por qué no? ¿Por qué? Tú piensas que esto Por ejemplo En turno En turno siete No En turno cinco ¿Qué demonios? En turno cinco Yendo a tu primero Que es tu primer turno De evolución Puedes hacer Me tiro una Vira La evoluciono Y tiro esta carta Y Vira Por arte de magia No tiene Lo de las alas Pero sí que tendría esto No Porque es en tu mano No A ver Me refiero que Primero que utiliza Es el hechizo Me he equivocado de orden Primero tiras el hechizo Después Vira Te iba a decir Digo primero tiras el hechizo Y luego Sí, sí Eso sí Sí Pero obviamente Esta carta Dolería mucho jugarla Si no tienes la venganza O sea Es decir Me queda hacerme un poquito de daño Para tirar esta carta Y todo lo que tengo en el mazo Se ve beneficiado Después de beneficiar toda la mano Gratis La palabra gratis Vende mucho Esto favorece muchísimo Al heraldo De asalto uno tres O sea Pero Te la robas ya con tres de ataque Te la robas ya con tres de ataque O le dan los tres de ataque Cuando lo quieras jugar O sea Es que me parece descomunal Pero descomunal Es que hay infinitos combos Además Piensa que Por ejemplo Te tiras con el hombre lobo Te genera La luna de sangre Al turno siguiente Juegas la luna de sangre Él evoluciona Y estás en venganza Y te puedes tirar esto A partir de ese momento Puedes tirarte esto Cuando quieras Sin estar en venganza De tú de verdad Exacto Esto es brutal Sinceramente Esta carta Va a facilitar Un arquetipo Diferente a lo que estamos viendo Actualmente De vampírico Cosa que me parece Bastante bueno Que se ronue un poquito Porque cuando se estanca mucho La gente En un único arquetipo Al final O lo nerfean O la gente no se sale de ahí Y me parece que Esta es una muy buena opción Para que Cuando te encuentres Un vampírico No digas Bah Se va a empezar a hacer daño A sí mismo Y tengo que guardarme Los sencilleres Para flauros Y de repente ves Que se empieza a hacer daño Y lo que hace es Entrar en venganza Para jugar venganza En lugar de Jugar flauros Que flauros tampoco estará mal En este mazo Todo se ha dicho Porque es venganza Lo único que te complicaría Un poquito más En llegar a la venganza El hecho de curarte Sería contraproducente Salvarte la vida Sería contraproducente Pero también Facilitarías Que en mazos de asalto O sea De asalto De un early Bastante duro No acabes Tú en la mierda Exacto O sea Esto es así Es más Así que Es más Se me ha acabado de ocurrir Una cosa Hacerte los cuatro puntos de daño En un turno Tirar esta carta Cuando antes se venganza Y hacerte después El cuarto punto de daño Y que entre el flauros En juego Con el más dos Sí Y después lo evolucionas Y eso Un nueve de ataque Es que eso Eso da miedo Y si se muere Saldrás de venganza Sí Pero es que ya has hecho Lo que querías hacer Y se tiene que quitar A un tío Con nueve de ataque De la mesa Wow No sé Me parece muy dura Pasa la siguiente Demonio del pacto Por coste 6 5 ataque Y 5 defensa Y de preludio Ojito Robas 3 cartas Que de última voluntad Tras de 3 puntos de daño A la cabeza Sí Pero te da igual Son 5-5 por coste 6 Que robas 3 cartas No me gusta Es muy caro Excesivamente caro Para si quieres Ir a por el robo Pero esta carta En toma 2 Es top tier Sí En toma 2 Sí En toma 2 Puede estar muy bien Por el hecho de robo Porque no hay tantas cosas Que roben Porque te da Bueno Un coste 6 Es decente Y te activa Puede activar Más fácil venganza Bien Vale Y es un 5-5 por coste 6 Al fin y al cabo Que no está mal Sí Que no está mal El coste Respecto al costo Que veámoslo Por ejemplo Con el pacto de sangre Que es un hechizo De coste 2 Que te da 2 cartas Por 2 vidas Esto Por coste 6 Te está proporcionando Un 5-5 Y entonces Por un coste de mana En verdad Te está facilitando 3 cartas Por 3 vidas Es Bastante más rentable Que el pacto de sangre En el momento De jugarlo ¿Qué pasa? Que es un turno Muy posterior Y te consume Gran parte del turno En ese sentido Es la parte Contraproducente Que va en el coste Yo no te digo Me gusta Y al mismo tiempo No es que me disguste Pero no me convence Por el tema de que Compromete mucho el turno Al fin y al cabo Y vampírico Estamos hablando De que es un mazo Que va a degüello O sea Que no para la cosa Y que la última voluntad Y que sea por última voluntad De hacerte el daño Es incluso contraproducente Porque si muera En el turno del rival No recibirías el stack Para el vampiro Notifago Exacto Y eso duele muchísimo Y por norma general Y por norma general Va a morir En el turno del rival Porque quiere quitarse Esa carta Hombre Tiene 7 de culo Es complicado Que lo estampes tú Y muera en el turno Claro Buena Pasemos a la siguiente Salomé Por coste 5 2 de ataque Y 5 de defensa Y aquí es donde empieza A jugar la mecánica De la otra que hemos visto Porque de preludio Inflige X puntos de daño A un combatiente enemigo Y restaura X De vida a tu líder Donde X Es igual A los puntos de ataque De este combatiente Ella entra Con 2 de ataque Por tanto Hace 2 puntos de daño Y te cura de 2 Pero Ojito Cuidado Que si Ella ha recibido Buffos Puede hacer Un daño brutal Y entra siendo Un bicho Bastante interesante Con el arquetipo De Poder De aumentarse De aumentar El El ataque A A todos los demás Exacto Esta carta Es muy curiosa Podría estar O sea Me parece curioso Porque Podría ser La cura Más constante Que La que te Hace Flauros Lo que pasa Es que Flauros Puedes Hacer Materialización Que no es lo mismo Entonces Claro Saber que Puedes invocar Flauros Flauros Desde el Y saber Que esta Te tiene que tocar Y tienes que hacer esto Bueno Ahí está Para llevar Un par En este tipo De arquetipo No estaría mal Pero Tres Tres Creo que Sería Tal vez Demasiado A mi es que Actualmente El arquetipo Este que se está Generando Que están Habilitando Para La mini Expansión Que venga O para La siguiente Expansión Me parece Que comprometer Tres Copias Por carta Como no Tenemos configurado El arquetipo En si mismo Pues no sabemos En verdad Lo que nos Vamos a tener O la importancia Que tienen Cada una De estas cartas Pero Creo que esta carta Que es buena En el arquetipo Ese Va a ser mucho Mejor en el futuro Pero Actualmente Está un poquito Que claro No está el arquetipo Completo Es como cuando salieron Las marionetas Que decíamos Si las marionetas Son una mierda Hasta que salió Orchid Las marionetas Eran malas Si Incluso cuando salió Orchid También las marionetas Eran relativamente malas Exacto Y los artefactos Eran Oh Artefactos 24-7 Deus Ex En turno 6 Que te lo tiraba Todo el mundo Etcétera Etcétera Después Resultó que Cambiando dos cartas más Se puso ahí Donde estaba Ahora mismo Dimensional Y esto Para mi Que va a sentar Cátedra para eso Para en un futuro Hacer cositas Es posible Si Pues nada Vamos a la siguiente Que sería El beso de lastivia Por coste 1 Un hechizo Que inflige Dos puntos de daño A un combatiente enemigo Y restaura Uno defensa A ambos líderes Curiosa Porque es un combatiente enemigo Y cura A los dos líderes Es como una versión Muy muy light Del combatiente De lastivia Si Y además En primeros turnos Es fácil De colar Vas a querer hacerlo Porque bueno Que restaures El punto del combatiente Al enemigo O sea El punto de defensa Al líder Pues a lo mejor Está entero Es que lo más normal Va a ser De que El que El que No esté a 20 de vida Seas tú Exacto Porque Nadie se hace daño a sí mismo Y tus bichos No van a pegar a la cara Tus bichos Entran a mesa Y con suerte Sobreguen un turno Y después empiezan a hacer cosas Entonces Esta es una opción Bastante viable Para limpiar bichos de mesa Sin comprometerte tu vida Incluso te facilita En turnos finales De la partida Poder usar esos hechizos Que siempre No puedes utilizarlos Porque si los usabas Primero te haces daño a ti mismo Para pagar el coste Y después a la cabeza El rival Y como no tengas vida suficiente No puedes utilizarlos Como por ejemplo Un zarpazo Que te gasta dos vidas Pues con esto Puedes sorprender En ese sentido Incluso un regalo de Bania Te puede salir gratis Al cómputo total En turnos finales De la partida Y sobre todo eso El tema de que En turnos iniciales Tú si has jugado En turno 2 Al 4-2 Estás comiendo su vida Que el rival Y esto Te podría limpiar Al bicho que te han jugado En la mesa Más curarte Justo para estar ahí A tope Y por un coste 1 Pues no lo veo mal Sinceramente Es curioso Bueno Pasemos a la siguiente Que si era Furfur El combatiente Con el nombre Más complicado De este mundo No, no, no Cuchulín Perdona que te diga Es verdad, es verdad Cuchulín Por coste 3 2 de ataque Y 3 de defensa Y preludio Un combatiente De clase vampírico De tu mano Obtiene más 2 al ataque Ala Otro más Otro más Para la fiesta Ay por favor Que no es malo El bicho Pero es que le está dando 2 de ataque A algo Solo por nacer O sea En sí mismo No está bien pagado Pero es que lo que venga Después va a estar Muy bien pagado Claro Como se habla De recuperar vida Pues Hola Exacto Como No, es que Como tengas Cualquier bicho En la mano Y le pongas El hechizo Por coste 4 El de las alas Te vas a poner Hasta arriba Vas a empezar A hacer chupa chupa Hasta el infinito Si Y esto es todo Beneficioso Para el heraldo De De vampírico Brutal Buena Siguiente Una ilustración Que a mi me parece Brutal Un detalle Impresionante Para una carta bronce Fanática de Lascibia Por coste 4 4 de ataque Y 3 de defensa Y de preludio Inflige un punto de daño A tu líder Y a un enemigo Que puede ser líder O combatiente Por fin Algo que te hace daño A ti mismo Si Por fin algo Un coste algo elevado Pero Al fin algo Que puede seguir Una curva Más o menos Aún así Es que Están muy pillados Los Los turnos Y el mazo En general Así que No le veo cabida No El tema El mayor peso Que le veo Es el coste El coste Hace de que Por Por hacer Taño a ti mismo Por coste 4 Puedes hacerlo dos veces Por el Demonio de lojo maldito Por coste 2 De atajo Cadenas En el limitado Por coste 2 Zarpazo Por coste 2 Pacto de sangre Por coste 2 Todo cuesta dos Lo que te hace daño a ti mismo Mucho más fácil Incluso menos Coste 4 Aún encima teniendo Tan poco culo Hace de que sea ofensiva Que tenga ahí una amenaza En la mesa Pero Si hay teniendo Un 3 de culo 3 de culo Lo mata cualquier cosa Hasta un 1-1 Evolución No se la carga Entonces Se queda floja Yo creo que Esta está Preparándose En el banquillo Para cuando se empacen A ir más cosas Del mazo De antifago Me da pena Porque la distracción Es brutal Pero Hay que ser Consecuentes Con la carta Y no No está al nivel Que requieren Las cartas Actualmente De vampirico Pero hablando De costes elevados Vamos con Arioch Coste 8 5 de ataque Y 5 de defensa De preludio Inflige 2 de puntos de daño A todos los enemigos Líderes y combatientes Cosa que está bastante bien Pero Lo importante Creo que yo Que es el atajo Porque inflige Un punto de daño A todos los enemigos Líderes y combatientes Aún así Me parecen costes Muy elevados En todos los sentidos Demasiados elevados No No merece la pena Pagar Un coste 8 Por ello Esta carta No la vamos a ver nunca Hasta Hasta creo Que En toma 2 Toma 2 Se puede Puede que sí Porque no es un mal efecto Pero ya está O sea No creo que Dependiendo de lo que te pongan Para cogerlo Vas a evitarlo O no Entonces Ahí está Yo creo que No demasiado Al menos en rotación No A ver Lo que dicen por ahí TK Obviamente Si estuviera John Moon Garden Esto sería la leche Pero John Moon Garden No está Se ha ido Compréndelo Se ha ido Ya no está con nosotros Pero bueno En el limitado En el limitado En el limitado Va Aún así En el limitado Esta es muy cara Excepcionalmente cara Por mucho que la miremos La puedes mirar con ojitos Y todo lo que tú quieras Esta carta es muy 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 Pero muy muy cara Pues vamos a la siguiente Que sería Diabla Invasora Por coste 2 1 ataque y 3 defensa Y guardia Importante Guardia Ese vampírico Y de aumento 7 Obtiene más 4 Más 4 Si mi venganza Se ha activado Obtiene Y Obtiene más 5 Más 5 No A ver Repito Porque me he rayado Por aumento de 7 Se convierte En un 5 7 Si venganza No está activada Pero se convierte En un 6 8 Si tienes venganza 6 8 con guardia Por coste 7 Es válida Por costes Pero no cabe En ningún arquetipo Actualmente No cabe En ningún arquetipo Pero si no sale Nada mejor Es El sustituto De las cadenas Para poder sobrevivir Y También diría yo De la La que también tiene guardia Pero si no estás en venganza Estás de 2 puntos de daño Porque esa también tenía guardia Era 1-3 Y costaba lo mismo Esta no te hace daño O sea Es menos problemática A la hora de jugarla Que pasa Que la otra Facilitaba más Más mecánicas De vampírico Esta es más Defensiva Mucho más protectora Para ti Más tranquila De ser jugada Creo yo Si Yo pienso Que puede Puede estar bien Me gusta Me gusta el efecto Porque no tienes Por qué bajarla De coste 7 Es aumento Aún así Es un coste de aumento Muy curioso No hay ninguna guardia Actualmente buena En Blood Así que Me gusta Y me gusta Mucho Y es el sitio Que cumpliría Las cadenas En caso de que Siga un poco El mismo La misma dinámica Bueno Pasamos a la siguiente Que vamos con la siguiente clase Que sería Necromante Necromante Un momentito Un momentito Que dicen que Teca dice Que por coste 7 No la quieres bajar No estoy de acuerdo Porque incluso Una 5-7 5-7 Si una 5-7 Con guardia Es difícil Tradear Que seas En plan No es fácil De matar No es fácil De matar Vamos a dejarlo ahí Hasta Ácida Haka Tiene 6 de ataque Por ejemplo Claro O sea Ese culo 7 Favorece muchísimo Muchísimo A esos turnos Y al siguiente Hace una curva perfecta Con el murciélago Porque puedes jugar Esa y luego el murciélago Y eso puede hacer mucho daño Así que No estoy de acuerdo En que no la utilizaría Que prefieres utilizarla Como 2 Si Pero bueno También hay que pensar Una cosa Lo que hemos visto hasta ahora De que Hay clases Que van a optar Por realitizar las partidas Claro Entonces Esta carta Tiene una utilidad En ese mundo Que se va a originar De partidas más lentas Y partidas más a late Obviamente Cuanto más late Mejor para el murciélago Un notífago Así que Esta es una opción Defensiva Creo que más que nada Para los turnos iniciales Que es donde de verdad Le vas a sacar partido Si Porque Con 3 de culo Paras Prácticamente Hasta turno 4 Lo que quieras O que Destinen varios recursos En ellos Pero nada Vamos ahora Con Nigromante Que tenemos aquí Zebek Monarca Infernal Esta carta La vi yo Hace como Más de medio año La ilustración Y me la habían colado Como que iba a ser Un nuevo líder Y mira tú Por donde Ha salido ahora Como un combatiente Legendario Para Nigromante El cual Es muy curioso Porque es Por coste 4 Un 4-4 Pero Sus habilidades Empiezan Cuando le pegas El aumento O sea Mientras tanto Es un 4-4 Sin habilidades Y ya está Lo único bueno Es que Al evolucionar Haces Lo de que Mokas al azar Una de las siguientes cartas Que serían Perdón Uno de los diferentes insectos Del enjambre Los cuales Si queréis Podemos ver ahora Pero mejor Hablemos primero Del aumento El cual Por coste 7 Invoca Salazar Una de las siguientes cartas Que serían Los diferentes insectos Y por aumento 10 Por aumento 10 Invoca 2 Teniendo en cuenta Que es todo aleatorio Si que sin convencerme Porque vamos a ver Que la diferencia Entre un bicho Y otro Es muy grande El primero de ellos Por ejemplo Es Carabajo Veloz Tiene asalto Y robo de vida Y es 2 de ataque Y 3 de defensa El coste Ni lo vamos a ver Porque como son invocados No nos importa El siguiente sería El escorpión sanguinario El cual Primero El escarabajo veloz Sería útil Que te salga El escorpión sanguinario 4-4 con guardia Puede ser útil Depende de las circunstancias Porque al fin y al cabo Es defensiva Depende de lo que haga el rival La mariposa oculta Tiene emboscada Y es 4 de ataque Y 3 de defensa Requiere de supervivencia De un turno Y entonces le podrás Dar utilidad No es en el turno del rival Este en tu próximo turno Cuando le sacas partido El avispón Que ya lo conocemos Que tiene vestida y golpe letal Super válido Porque vale perfectamente Para acabar con un rival Y la mantis Afilada Que es Por coste Es un 4-4 Que tiene más 1 Al ataque Cada vez que un combatiente Aliado es destruido En este sentido La electricidad La destruye bastante Y su aumento Hace de que Aunque las cartas Cuesten 4 de por si Y ella cueste 4 Y es un 4-4 El aumento 7 Ese puntito menos A mi no me convence Y aumento 10 Invocas 2 de ellos Pero es que Estás hablando De la electricidad ¿Tú cómo vas? No me gusta La electricidad Y entre 5 cartas Menos todavía Porque tienes que invocar 1 Y luego tienes que invocar 2 Si es que lo utilizas Por 10 Y pueden ser copias De la misma Y exacto Pueden ser copias De la misma O sea es que Vuelves a tener Una posibilidad Entre 5 De que salga La que tú quieres No A ver Por aumento 10 La veo bastante rentable Por el tema de costes Pues yo la veo Más rentable Con costes 7 No Digo por el tema De costes Porque Por coste 10 Estás Poniendo 4 cosas En mesa Ah bueno Si Entonces Ahí está el problema Porque es Ellas son 4-4 Y te generas Uno Porque has pasado El nivel de Aumento 7 Y otros 2 Más Por llegar A aumento 10 Ahí es muy válida Y es bastante probable Que entre 3 bichos Te salga Los que necesitas Pero Es que Es aleatorio Es un 20% De posibilidades De que toque El que tú requieras En ese momento Y como te toquen 3 guardianes Y necesitas agresividad Estás jodido Como te toquen 3 mariposas Estas que quedan Invisible Estás más jodido Aún O sea Muy jodido No me gusta Toda carta aleatoria Tiene bastantes Bastantes problemas A la hora de que yo La compre Como una carta buena Pero es que Esta tiene tantísima Lateridad Que la engloba Que recordemos El señor de los insectos El rey de los insectos Creo que se llamaba Que costaba 7 El bicho Tendrían bastante Más defensa que esta Pero todos los turnos Te generaba insectos De este estilo Entonces Era alguien Que tenías que matar Y los insectos Te los iba generando Si o si Y quisieras o no Iban a cumplir su función Tarde o temprano Esta es que Te los genera Y ahí se acabó el tema Ella no No es un pararrayos No es un objetivo Para tus rivales Y estamos hablando De nigromante El cual Que ella no Al morir No haga nada Tampoco beneficia Al arquetipo general Que tenemos de nigromante O La clase en sí misma Y sobre todo Porque es que Por coste 7 Te está invocando Solamente dos bichos Dos bichos Que van a tener Un Culo No demasiado bueno En casos Un ataque Tampoco demasiado Vistoso Porque todos son 4 o 3 Y Vale si Unos efectos Bastante curiosos Pero Pero no son Difíciles De tradear A turnos 8 Con una 4-4 Exacto Un turno 8 O un turno 7 No es difícil De tradear Una 4-4 O incluso Como he visto Una 3-2 Es que Te sale muy worth Que le salga aleatorio Al rival Una 3-2 O que te salga a ti Para el rival Es que no Que no Que no Es que esta carta Por ejemplo La veo un suicidio Contra clases Como dimensional Pero completamente Porque es que Te puede tradear De todas las formas Y bajarte 20.000 Bichos más Exacto Buena Esta la pasamos Con un estúpido velo Y vamos a la siguiente Que es Fafnir Que se nos ha muerto Y se ha vuelto A negromante Pero A ver si A ver si es mejor Que como era antes Porque en vida Era muy malo Vamos a ver Coste 9 8 de ataque Y 10 de defensa Y evolución completa De preludio Si hay combatientes enemigos En juego Utiliza negromancia X E inflige X De daño A los demás combatientes Todos Aliados enemigos Donde X Es igual A la defensa Del más alto Entre los combatientes enemigos En juego Por lo tanto Si no tienes negromancia suficiente Como para Equiparar La defensa Del bicho más tocho Fafnir no hace nada Me Fafnir ¿Por qué sigues en tu línea? Después de muerto Tienes que haber mejorado Hijo puta Next Next Ahí por favor Porque Un coste muy alto Para Para un requisito Demasiado Demasiado Vale que ahora mismo No hay No hay grandes consumidores De negromancia Pero Que no lo veo Que no lo veo Que no Que no Que no Me lo venden bien Ahora Vamos con la carta De los gremios Que sería Nicola El prohibido Por coste 2 Tenemos Con 1 ataque Y 1 defensa Y de preludio Este combatiente Si este combatiente Tiene 4 o más puntos De ataque Agregas Un ataque Del prohibido A tu mano Y cambias el ataque De este combatiente A 1 Y decimos Vale pero Esto no es vampírico Como el tío Va a entrar Con tanto ataque Pues tiene una última voluntad Bastante curiosa Porque Agregas Un Nicola El prohibido A tu mano Y aumentas su ataque En X Donde X es igual A los puntos de ataque Que tuviera Cuando murió Esto lo hace Muy interesante A la carta Porque Recordemos Que en Nigromante Se juega Sobre todo En esta clase La heraldo del hambre La cual proporciona Más 2 al ataque A los bichos en mesa Así que podemos Utilizarlo como sacrificio Y si tenía 4 de ataque Eh 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 Si tenía 3 de ataque Cuando muere En tu mano Aparecerá con 4 de ataque Y En la siguiente vez Que lo juegues Podrás tener el hechizo Este en cuestión ¿Para qué Nos sirve Toda esta penuria De intentar Conseguir este hechizo? ¿Para qué Si es tan bueno O no? Pues vamos a verlo Ataque del prohibido Por coste 5 Hace 4 puntos de daño A un enemigo Líder o combatiente Pero si Negromancia es 20 Haces 10 de daño A donde tú quieras Eso es muy tocho A ver Es complicado A mi lo que me Es muy complicado Pero a mi lo que me gusta Es que Eh Es preludio ¿Vale? Por lo cual O sea miento Preludio Eh preludio El El efecto De agregarte El ataque prohibido El problema viene Con que es última voluntad Para agregarte Al Nicola Exacto Exiliar Ortrid No sé Cosas que Te quitan Esa última voluntad Incluso el propio Shadow Ahora Eh La siguiente carta Concretamente Creo que es Si La siguiente carta Te va a eliminar Una habilidad Entonces Te va a quitar El efecto Y se te va a ir Todo al garete Ya Ya está Te has quedado Sin nada Una Dos O sea Una coste dos De uno Uno A mi lo que más Me preocupa Es el tema De que Este bicho Se quede en uno De ataque Cuando Cumple los requisitos De cuatro Porque Si nos Podemos A leerlo Eh Si este combatiente Tiene cuatro puntos De ataque o más Y entra en juego Baja su ataque A uno Eso no me gusta Nada Es que No puede sacarle Ni el beneficio De Bueno voy a seguir Jugándolo Porque El rival No me lo haya quitado Y la tengo ya Con siete de ataque Una siete Uno A ver ¿Sabes para qué Lo veo bueno? Para un mazo Con arcus Sí Porque te genera dos Pero es que No es que Él cuando entra en mesa Hace el preludio Eh Si no cumple las condiciones Se muere Se convierte en dos fantasmas Y te vuelve a la mano Con el más uno Exacto Lo vuelves a jugar Y vuelve a hacer Y lo vuelves a jugar Cumple el requisito Me parece bien Es que Es la mejor forma veo yo Porque Eh Estarías hablando de que Jugándolo Sin haber estar cargado Nada en absoluto Un arcus activado Un juego Pues Coste dos O sea Dos manás Se activa Y te vuelve a la mano Con dos de ataque Cuatro manás Tres de ataque Seis manás Y te consigue el hechizo Y sigues teniendo Una bala de arcus En la mano Porque no se va a perder nunca Yo lo veo rentable Para late Para arcus Con Con arcus Si me gusta Con lo demás No Aparte arcus No consume sombras Y Fabricas muchas sombras Con arcus Si O sea Podrías llegar a tener Esas 20 sombras Sin demasiada complicación Bastante Y teniendo en cuenta Que va a venir Una carta que vamos a ver Más adelante Que es el búfalo Que genera bastantes sombras Me gusta El Nikolai En ese ámbito Si Ahí te doy La razón Y si Con arcus Si Con lo demás No Pero con arcus Si me gusta Bueno Pasemos al siguiente Que sería Poesía del silencio Por coste 1 Robas una carta Un combatiente aliado Pierde todas sus habilidades Los cambios Ya hechos a su ataque O defensa No serán revertidos Aumento de 4 Todos los combatientes aliados Y enemigos Pierden todas sus habilidades Y lo mismo de antes Por aumento de 4 No se va a jugar esta carta Nunca Hay que ser muy estúpido Para hacerlo A no ser Que el rival Tenga cartas Que requieras Imperiosamente Quitarle sus habilidades Por ejemplo Para el serafín Pero bueno Ya pero por ejemplo Para el serafín Esta carta Y no utiliza el serafín En ese sentido Pues mira Ahí tira que vas Lo único que es Los combatientes Si fuera a tener amuletos Sería muy tocha Pero combatientes No está mal Sinceramente Lo único malo es Todos los combatientes Aliados Y enemigos Más te vale No tener nada Que quieras Que muera En mesa Para usar una segunda habilidad Lo veo bastante bien Sobre todo ¿Sabes para qué? Para iniciar un turno De De Arcus O sea El Arcus Ya lo tienes activado Le quitas La guardia A todos los rivales Y entonces Empiezas a pegar Y solo ha gastado Cuatro manas iniciales Es una carta Bastante curiosa Y bastante útil Comparado con Todo lo que hemos Estado viendo Antes De todas las demás clases Negromante Ya lleva El cupo Con dos doradas Si es útil Robas carta Por uno Ya solamente con eso Es útil Y encima Estás anulando Las habilidades A uno de ellos A uno Del rival Pues está Mejor todavía Así que a mi me parece Muy útil Una cosa que acaba de decir Ahora TK Es muy interesante Los Los fantasmas Que has generado Con Arcus Los que queden En la mesa Le tiras esta cosa Y oh Sorpresa No se mueren Al final del turno Muy cierto Es que tiene Muchas utilidades Tanto como para Iniciar el turno Como para finalizarlo Tienes dos Utilidades de coste Diferentes Que por cierto Eso comba Con que Como no se exilian Porque pierden La vida Generan sombras Generan sombras Todo siendo Una sinergia Completa Si Y Me gusta mucho Sin ningún Combatiente en mesa Robas una carta Por coste uno Por eso O sea Eso Ya me parece bien Es que me parece Muy completa Esta carta En todos los sentidos Estamos hablando De que dos cartas doradas Acaban de ganar A todas las demás clases Si Sinceramente Bueno Vampirico Está ahí Ahí Si Pero bueno Las demás clases Bueno Vamos a la siguiente El caballero espectral Esta carta Tiene bastante Intrínculi Pero pensando en ilimitado Porque es Por coste dos Un dos dos Que te genera Uno de estos dos caballeros O por aumento de seis Te genera No Repito Repito Por coste dos No hace nada Es un dos dos Pero por aumento de seis Te genera Una de estas dos cartas Que sería el caballero de coraza mágica Que es Un dos cuatro Que te lo genera O sea Tiene igual el coste Que tiene guardia O el caballero de cadavérico El cual es tres tres Con robo de vida En ilimitado Tiene una utilidad Porque hay una resucitadora Que te genera Uno de estos caballeros Y cuando ella evoluciona Todos los caballeros evolucionan Pero quitando esa Pero es que vamos a ver Estamos hablando de que Estás invocando por Un coste seis Si Estás invocando Estás invocando Un coste seis Una dos dos Y Una dos cuatro O un tres tres Exacto Una dos cuatro O un tres tres Cuesta un cuatro de serie Lo veo escaso A ver Está bien pagado Porque está bien pagado Pero No me No me Pagado evidentemente Pero si Pero si El problema está en que No es que esté bien pagado Porque a ti te pone ahora mismo En el caballero Cadavérico Un tres De coste de mana Y ya no está pagado Pues Sinceramente No Porque generarte Una Dos dos Y una tres tres Por un coste seis Me parece Demasiado No tiene Ni embestida No puede sacarle Un Una utilidad El problema es que son Las dos defensivas Una es robo de vida Y la otra es guardia Ni embestida Ni asalto Y por un coste seis Por un coste seis Prefiero invocar A A una Golpe letal O O asalto O embestida Cualquiera de esas tres Saberías es mil veces Mejores que estas dos Para algo que cuesta eso No sé No me gusta Es que no Casi que prefiero utilizarla Por coste dos Normal y corriente Y que sea una normal Y corriente Y punto El problema está en que Tienes Si o si Obligado Que pagar el coste de aumento Y eso va a ser un problema Si Esto es complicado A mi He escuchado A el En algunos pros Dijeron que esta carta En el limitado Era un impacto Para Negromante Para Un arquetipo De esa invocadora A mi en verdad No me convence No me convence Porque Un mazo de Actar Yo creo que está Bastante por encima De estas cosas Que requiere Un turno para esto Y otro turno para la otra Y evolucionar a la otra No me convence Sobre todo porque En el limitado Hay un montón de cosas Que limpian la mesa Mucho mejor que rotación Si Bueno Pasamos a la siguiente La siguiente es Chris Cabeza de calabaza Por coste tres Tres de ataque Y tres de defensa Y de última voluntad Si es tu turno Invocas un fantasma Si fuera el turno Del rival De poco te importaría Invocar un fantasma La verdad es que si Pero no está mal Porque Es un tres tres Que el va a generar Su propia sombra Es un Por coste tres O sea está bien pagado Y si muere Te genera un fantasma Por lo tanto Lo puedes sacrificar Y no tendrías otro Bicho para poder estampar Bien A mi me gusta Además de que me gusta Con Arcus Puede hacer un buen combo Porque te genera cuatro Y Te genera cuatro Y puedes bajar Una gilne Y ahí está el tema Que en turno diez Esto hace combo absoluto Exacto Así que Si Con Arcus Me gusta Con Arcus Este carta es top Para mi Si si Pues nada Pasamos a la siguiente Y por lo demás Es que no hay mucho más No no es que La utilidad que tiene es Tienen el nombre Que hace algo con fantasmas Y Arcus de repente Hace Oh Me estáis llamando Exacto Bueno Y además que cuesta tres El hijo puta Y ahora vamos con Testigo de la muerte Coste ocho Empiezan las cosas Seis de ataque Seis de defensa Emboscada Esto le puede dar Un poquito de utilidad El tema de que es emboscada Pero a mi me gusta Mucho más su atajo Atajo dos Robas una carta Y si usas funeral Robas dos Por atajo dos Ya está Ya tienes el robo Y ya tienes una forma De llevarte algo al cementerio Que después puedes resucitar Con el que salió En la mini expansión Que es El coste seis El amuleto Coste siete Y te ibas resucitando cosas De Primero de coste ocho Después de coste diez Y después de coste doce Sí O sea Es En ilimitado Por atajo dos Voy a robar dos cartas Y tiro este Zeus Al cementerio Ay que se me ha caído Y ya está Oh vaya Y robo dos Porque puedo Es que encima Es eso Es robar dos Que se va La barda Pero viene esto O sea Hola Sí Es mejor que barda Que además el atajo Y su coste Están tan separados Que es bastante difícil No poder jugarla por atajo Bastante Bastante difícil No poder jugarla por atajo Sí Porque Primero Que llegues a turno ocho Ya Tienes que tener Ocho turnos Por delante Lo segundo Una vez que utilizas Aunque estás en el turno diez Utilizas Una coste tres Se acabó Y no es difícil Utilizar una coste tres Incluso estando En el turno nueve Utilizas una coste dos Y ya la puedes utilizar Por atajo O sea Si sale rentable Poder Utilizarla casi siempre Por atajo Que es lo que vas a querer Y si no Una emboscada No me parece Descabellado Mantenerla Con una seis seis Emboscada Es muy duro Seis de culo Sobrevive a casi cualquier área Prácticamente Y tiene seis de ataque Que es una amenaza Constante Y no olvidemos Que se va a Quimera Que es una importante Sí, es un limpiador de mesa brutal Ahora mismo ¿Qué limpiadores de mesa Se quedarán? La purga de Tevis Y los hechizos que hacen objetivo A cosas de dimensional El hechizo este de Lissena Sí Ya está Por lo cual Si la puedes jugar por coste ocho Adelante Y si no la puedes jugar por coste ocho La vas a poder jugar fácilmente por atajo Me parece una plateada Muy buena ¿Sabes lo mejor de todo? Que esta tía cuando resucita La emboscada la tiene Sí Porque no es un preludio Exacto Por lo tanto Aquí tienes un objetivo Para resucitar cosas Y empezaría a resucitarse Desde el principio Puedes incluso tirar el atajo Con ella misma Con una copia Sí, exacto Exacto Con una copia Pero Te ves en la mano inicial Dos cartas de esta Te ves en la mano inicial Exacto Dos cartas de ocho Y dices Ahí va Qué problema Qué problema ninguno La tiro Y ya está Es que eso es Ay Tengo una mano inicial Con dos cartas de turno ocho No pasa nada En turno tres Voy a tener la mano llena Y habré jugado cosas Me gusta mucho Brutal Es que Qué coño va a jugar Otra cosa que no sea Dimensión Es Qué va a jugar clerical Habiendo lo que está Viendo ahora Para estas clases No lo sé Bueno Vamos ahora con el búfalo Carta que he nombrado antes Porque me parece Muy entretenida Porque lo tenemos Que por coste dos Es un dos dos Y por aumento De cuatro Obtiene la última voluntad Que da dos esqueletos O sea Perfectamente pagada En todos los sentidos Por su coste normal Es un dos dos Pagado Por coste cuatro Es un bicho Que es un dos dos Y que cuando muere Genera dos cuerpos Que son uno uno Que es más peligroso Incluso Que un dos Que si fuera un cuatro cuatro Es más peligroso Que incluso La momia Vale Que es el mismo coste Pero sin el aumento En este caso O sea Lo único que Sin evolucionar Te está generando Dos esqueletos La momia Lo que haces es La evolucionas Te genera tres fantasmas Pero que se van a ir Y haces reanimación Entonces Claro O sea Vale sí Es verdad Matas a la momia Te genera una reanimación De un bicho Pero es que esta Es No genera los fantasmas Pero a la vez Está generándote dos esqueletos Dos Que se están quedando en campo Y son Al fin y al cabo Las Las sombras Que vas a querer Exacto Que este es Una versión Un poco mayor Del perrito Que digo yo Que era el coste uno Sí Me gusta mucho esta carta Pero A mí también Pero hablando de momias Ay no Es la siguiente Ahí está Vamos primero con el fanático Qué pena Me había quedado perfecto Tenemos el fanático El silencio Que por coste cuatro Es un dos de ataque Cuatro de defensa Con golpe letal Porque todas las cartas Son buenas Correcto O sea es correcta No es ni malo Ni bueno Porque Tiene un golpe letal Su ataque te importa bien poco Cuanto más tenga Más amenaza es En mesa Y más Más preocupación tiene el rival Por matarlo cuanto antes Lo que te importa Es que sobreviva Que te sobreviva Exacto Que te sobreviva A la hostia Que puedes pegar Para matar a lo que sea Eso es lo que importa Porque si sobrevive Que puedes sobrevivir Con un culo de seis Es mucha amenaza Un golpe letal Así Sí Completamente Y nada Ahora sí que sí La momia Momia Gana asalto Y sigue teniendo La misma habilidad Tenemos cinco De daño Directo a la cara Por una evolución Y coste cinco En Nigromante Es como un elefante Que cuesta la mitad Y un punto de evolución Teniendo en cuenta Que Los únicos que Consumen evoluciones Actualmente En Nigromante Es Lady Grey Y que ahora Belenus Ya no está No estoy del todo De acuerdo Porque También está Cerberus Cerberus Ah bueno Es verdad Me la había olvidado Por completo Cerberus Sí Cerberus Y que requiere Sí o sí Casi siempre De una evolución Incluso Para generarte presión Si no hay nada En mesa Te gasta el punto de evolución Casi encantado Sí sí A ver El tema de Darle la segunda funcionalidad A Coco y Mimi Es muy buena Pero por ejemplo Esta tiene otra funcionalidad Destinada más a Late Al fin y al cabo Cerberus Es control de mesa Y esto es Tengo la amenaza De matarte O que tengas una mesa Que has posicionado muy bien Que tienes una presión Muy buena Y Y Quieres evolucionar Para pegar a la cara Y dices Hostias Es que hay un guardia Pero Puedes hacerlo Puedes generar Encima O sea Te está ganando Por evolucionarla Te está ganando asalto Sí sí Y no solo eso Sino que Tú piensa En esta Con ferry Hostias Con ferry Es cuando da miedo De verdad Porque en ferry Cuesta dos Sí Lo único Es el hecho De que para eso Es coste siete Pero ya estás hablando De tu rodilla Pero tienes Claro Pero tienes que llegar A turno diez Y con una evolución Sí Es lo único malo Que veo Pero Sí pero como se den Las condiciones Agüeta Sí no Por supuesto Muy muy interesante Esta carta Porque Si tienes a una ferry Y estás en turno diez Son quince daños A la cara Así Porque sí Y si vamos a decir Más tirado un arcus Antes Esa propia ferry Se convierte en dos bichos O sea Es un sumo Y sigue constante Diecisiete Vamos a tener En nigromante Ahora mismo Diecisiete daños A la cara Por un Por un punto de evolución Con alguien Que ignora guardia Que ignora guardias Hasta pegar quince O sea Que estamos hablando De que la gente No se va a proteger Con guardias Contra Nigromante En de mi rage Que esta carta Va a caber En mi rage Creo yo No lo sé Habría que verlo Me parece curiosa La carta Me gusta Es que el tipo suyo Me gusta Y vamos con La última de las cartas Creo que es De nigromante Que sería La posición maléfica Por coste dos Un hechizo Que inflige dos puntos de daño A un combatiente enemigo E invocas un fantasma Otro más ¿Por qué no? O sea Al final Cada voz Son tres puntos de daño Por dos Exacto Y lo bueno Que son en dos fuentes Distintas Por lo tanto Puedes tenerlos Como tú quieras Exacto Es lo Lo muy bueno Que tiene Básicamente Bueno Así que Si Me gusta Vamos ahora Con el siguiente Que sería Nuestra querida clase De dracónico Oh dios mío Vienen las palabras Mayores compañeros Aquí Aquí llegan Aquí llegan O sea Esto Mira a ver Así es que ha aumentado Hasta el número De personas En el Directo Esto Hay que ponerse a serio Aquí Hombre Vamos a ver Primero de todo La legendaria Por coste cuatro Tres de ataque Y tres de defensa Pero El colega Tiene materialización Invoca esta carta Si juegas una carta De coste original De siete o más Por cuarta vez O más Durante esta partida Estamos hablando de dracónico Hijos de puta Y es un 3-3 con asalto Nunca No he tenido Vamos La mejor definición Sí Preludio Pierde todas Todas sus habilidades Si furia no se ha activado O sea Nunca la juguéis Si no estáis en furia No seáis tontos Por favor No seáis tontos Si la tienes en mano Es más Robarte esta carta Es un insulto a tu mano Nunca la robes Esta carta es para Tener una copia En el fondo del mazo Y rezar porque no te toque Simplemente Básicamente Porque No vas a querer robarla Pero el problema es que La puedes robar Pero aún robándola No es el todo mala No Porque si estás Con la Furia activa Es un 3-3 con asalto Que nunca está Ahí de menospreciar Por coste 4 Pero el tema De que se pueda materializar De que Te has jugado Imagínate Que estás jugando Contra alguien Has rampeado ahí Como los ángeles Y te pide que sea De coste 7 original Vale Pues has hecho Poseidón 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 Y después Al final Otra cosa Poseidón Poseidón Azi A ver Son 4 veces Lo que tienes que usarlo No Los anillos se van El anillo se va Ya sabía yo Que ibas a nombrar Los circle El anillo se va Se van en esta Justo además Por eso mismo Lo meten ahora Si no es que sería la leche Si no Si no sería descarado Si el anillo Se spameaba Siempre que estaba Daria O sea Lo conozco bastante bien Esa mierda De niño Frodo estaría Orgulloso De esa mierda Pero El dragomorfo este Es Muy pero que muy bueno En el sentido De que por materialización Estás pagando Cero Se cumple una condición Juegas algo Que cueste 7 o más Y por el hecho De haberlo jugado Y que has cumplido La condición De que es la cuarta O más veces Que haces eso Te entra en mesa Gratis Si tiene hueco Si no tiene hueco No entra en mesa Es como flauros No es que Choque contra el borde Del tablero Y se exilie Por gilipollas No Es que esta carta Dice Ah Hay hueco para mi Pues mira Me sumo a la fiesta Y ya está Y lo mejor es que puedes Y encima soy útil Exacto Exacto Que Aún encima Fíjate una cosa Muy muy divertida Aún Aún encima Puede ser más divertida La cosa Porque tú puedes jugar Un poseidón Por cuarta vez La carta de costecito más Este entraría en mesa Y antes sobra maná Para jugar A un date más amude Mira No me metas Más miedo ¿Vale? No Esto no es miedo Esto es Para que vayas a quejarte Al juzgado de menores Porque esto es más 18 No he puesto en chat Para que fuera más 18 A lo mejor me pegan Pero bueno Vamos con la siguiente He visto cosas más leves En En X vídeo Joder Otohime 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 Nuestra querida Otohime Vuelve Unos años después De Como era antes Antes era una loli Que te generaba Un montón de soldados Pero ahora vuelve En modo de dragón Otohime Furia dracónica Por coste 7 Es 3 de ataque Y 4 de defensa Un coste muy elevado Pero veamos lo que hace De pronto invocas Guardianes De la dracoemperatriz Hasta que rellenas Tu lado del tablero Que son estos Estos guerreros Porque recordemos Que antes eran 1-2 Sin habilidades Estos en cambio Son 1-1 Con embestida Son más útiles Pero no pagan Lo que cuesta Otohime No a mi valor Si tienes todos los huecos libres Pagaría justito El coste Justito Y eso no es compensable Para su coste Que tiene Por atajo Invocas a 1 Y ahí sé que sería útil Por el atajo Pero el coste integral De Otohime Ver a jugar a Otohime No me gusta Me parece que no es un coste válido Y que es una 1-1 Con embestida Vale que tienen embestida Pero son solamente 4 puntos de embestida O sea 4 puntos Para generarte luego Porque si quieres hacer esto Las vas a estampar Y luego te quedas con una 3-4 Que te ha costado 7 No A ver Es que haces mejor Haces mejor efecto Bajando a Galmi Que tiene el mismo coste Haces lo mismo Que vas a hacer Y encima puedes hacer 3 puntos más de daño Y eso es donde veo a Otohime Obviamente por atajo No por su coste íntegro En ilimitado Para incorporar al mazo De PDK Exacto Yo también En PDK Esta carta es perfecta Y sin atajo Si tienes una PDK Y la invocas Se generan 3 Al fin y al cabo Bueno Venga vale Podría llegar a apagarse Con ese Claro Podría porque no tengas otra cosa Vale Bien Pero aún así La veo viable más ahí Pero ya está Yo la veo mil veces más viable por atajo Es más coste efectivo Aún así Como legendaria Pues como que no Menos mal Menos mal Es que parate a pensarlo Jugar por atajo A Poseidón Te genera un 1-3 Con guardia Por coste 2 Esta Jugando de 2 Soto Gimes Por atajo Te genera 2 1-1 Que no puede encargarse A la guardia de Poseidón La comparativa me parece Que queda bastante claro Que Poseidón está muy roto Demasiado Que debería de haber sido Una legendaria Y no 1-2 Si Bueno Pasemos a la siguiente Dragón de las llamas furioso Por coste 8 6 de ataque Y 8 de defensa Y de proludio Destruye Todos los combatientes Enemigos Que hayan recibido daño Galmieus Estaría orgullosa De este dragón Si Pero Vas a querer quitártelo No hacerles daño Porque si no O sea Me refiero Cuando te viene el turno O tu oponente Tiene cosas Limpias O sea Que no hayan recibido daño O muy mal Te tiene que ir la partida Para que Se haya quedado tu rival Con todo dañado Todo absolutamente dañado Y encima Te toque a ti Que te haya limpiado El tag No sé Es algo demasiado Para un coste tan elevado Es El requisito Es bastante difícil Para mí Sí Sí A ver El tema también Es que El requisito Hace de que sea Como una filene Pero Un poco más gorda Más presente en mesa Y Que lo hace a todo el mundo Pero es que El problema es hacer El prerequisito inicial Como tú has dicho Sí Yo veo más bien Para el tema de que Si tienes Galmieus El tío No ha podido sobrevivir O todo lo demás Si tú quieres controlar La mesa en ese sentido Pues vale Pero es que Es como el hijo de Fafnir Con un poco más de utilidad Que Fafnir Pero siga siendo El hijo de Fafnir Está bien la carta Pero tienes que cumplir El requisito Para que esté bien De verdad Está bien Pero como es un requisito Que Que es demasiado Peculiar Concreto Si no lo haces Quedarte con una 6-8 De coste 8 Solamente con un Combatiente Es complicado Que no te lo traden O que no te lo consigan matar O sea Que se quede en mesa ¿Sabes dónde la veo yo bien? Para contrarrestar Que te hayan limpiado A Poseidon y su guardia Sí Ahí sí que la veo bien Y yo también Vale Que esto es un poco Lo que yo veo Es Yo creo que van a hacer Aquí un nuevo arquetipo Es mi pensamiento Que es En base a Bajar El coste De los De los Clase Dracónico Eso ya existía Entonces Sí Pero que Existía Pero me refiero Que ahora mismo No está Demasiado en uso Pero que Va a volver Y va a ser Bastante Tocho En cuyo Caso Bajarle Tan solo Un coste Si lo vería Bastante Bien A ver Esto teniendo en cuenta Que hay un bicho Que cuando pega Le baja el coste A bichos de Dracónico En tu mano Y les da más uno Al ataque Pues Ahí sale muy rentable Claro Y sin gastar evolución Que tiene vestida Así que Ahí sí Lo veo más Yo Creo que es eso Más que nada Para Para Hacerle la trampa De Poseidón Y que limpie Y que Entonces tú Puedes ganarle Complicado Complicado Sí Pero Como cumplas El requisito Te folla la mente Del rival Sí Sí Pero es que Para cumplir el requisito Con la cantidad de robo Que tiene últimamente Dracónico Y tal Tienes a una Que por un coste más Te limpia la mesa Dependiendo de los costes O sea Dependiendo de la clase Dracónico Que tengas en mano Entonces Casi te sale más worth Bajar de eso A ver En el limitado Está claro Que este bicho no entra Pero En rotación Puede que se dé el caso Porque sabemos Que las partidas Se van a ralentizar Y Dracónico Acelera O sea Mmm No sé Hasta qué punto Lo veremos 100% O 20% Pero Verlo Veremos Este bicho Y ya te digo En En toma 2 En toma 2 Esta carta Es 100% Pick Eh sí Pues siempre va a haber Un bicho que esté herido Siempre Y siempre matarlo Sale worth it Aparte que es Diseñado O sea Solo ataca A enemigos Es muy bueno En ese sentido Bueno Pasemos a la siguiente Forja de la fuerza Una espadita De coste 2 Ahora Agarrarlo machos Infleje X puntos de daño A un combatente enemigo Donde X es igual A los puntos de ataque Del combatente aliado Con mayor fuerza de ataque Estamos en dracónico Hijo de A un minuto de 7 Antes de extinguir daño Y enfocas un drago Espera Vamos a ver O sea Me estás diciendo Que puede hacer combos Perfectamente con Poseidón En turno 10 Lo primero Ya tienes un coste De que te tradea Absolutamente todo De 5 De daño 5 Esto no es un combatiente Pero ya está igual Un combatiente enemigo Sí De igual Le estás quitando 5 A 1 A cualquiera Pero 5 Sí Y sin hacerte daño A ti mismo Y sin hacerte daño A ti mismo Esto sin contar Que perfectamente Puedas jugarla con Las Si lo diré La La Galmi No Galmi no Sí la Galmi Eso es lo primero Lo segundo Que puedas jugarla Perfectamente Con Yo que sé Con Azi Con O sea Vamos a ver O sea No sé Controla de mesa Por si le faltaba Exacto Por si le faltaba Pues nada Pasemos a la siguiente Me van a tomar en directo Por más difíciles Espera Sí, sí Bueno Y una cosa que comentar Aumento 7 Inflige El daño Después de invocar Un dragón Que es un 5-5 Exacto Después De invocar Un dragón O sea Sigue siendo Cost efectivo La hija de puta Sí Bueno Vamos a la siguiente Por coste 5 Temible dragón Púrpura 4 de ataque 4 de defensa Y con una evolución Completa Cada vez que este Combatiente Recibe daño Y no es destruido Roba dos cartas Bien Sinceramente Levantemos el dedo Y pasemos a la siguiente Y levantemos el pulgar No el corazón Que lo estamos deseando Todo el mundo Madre mía Qué cabrones ¿Por qué le dais Tanto robo Ahora que por fin Se les ha ido la barda Y en teoría Se iba a ralentizar Un poquito la cosa Le dais otro bicho Más que le da robo Cuando ya tienen Dos bichos Que tienen robo Que tienen sinergia Entre sí Es que No lo entiendo O sea Ahora que puede tener Falta de robo Algo Porque es la que menos Le afecta al robo Sinceramente Porque cada cosa Es efectiva Por turno Sí Pues bien Le das más Pues nada Vamos a la siguiente Bien Coste 8 Helios Menos condiciones Para ser jugado Para asalto Que hace a Haken En turno 8 Lo bueno Que se puede Convertir en alguien Con guardia Y mantener el culo Pero Veo Incrementar demasiado El coste del mazo Para algo Circunstancial Teniendo en cuenta Las otras cosas Que tenemos Sí No sé Está bien Que reste El daño En uno Porque además No te está diciendo Que el Que se quite La habilidad Cuando recibe el daño Por lo cual Sí o sí Tiene que recibir Tres puntos de daño Si no No muere ¿De qué estás hablando? ¿De la doncella? No Helios Uh Me he ido Estaba yo avanzado El de coste 8 Nada Sí el de coste 8 No Esta la he estado leyendo A mí no me gusta Personalmente Me parece un coste Demasiado alto A mí me parece que Ya hay demasiadas cosas De ese coste Como para que este entre Y De ese coste O parecidos Y No requiere apoyo En esa parte Del mazo Ahora mismo Dracónico Para esta función Ya tiene suficiente Con AC Lo único positivo Bueno Pues que Cuando Recibe daño Se convierte En una guardia Pero es que Para eso tengo Una guardia Mucho mejor Poseidón Y sus amigos Exacto Además es que Es el mismo coste Yo No lo cambio Este por Poseidón No Ni yo tampoco Y la función de ataque La cumple mejor AC Porque tiene dos más de daño A ver Solamente Cumpliría la función De El lugar de Poseidón Por el simple hecho De que tengas algo Que sea Ram Pero agresivo Y requieras De ese asalto Es la única forma Que lo vería Pero es que Prefiero tener Antes O sea Si vas a rampear Y vas a rampear Prefiero tener antes Una carta Que me genera Dos guardias Y una 5-7 Que hace más presión Que una 4-7 Y ya Exacto Porque el 7 de culo Con guardia Pues puede tirar Para atrás Pero el golpe de tal Sigue entrando Y es comprometido Un turno entero Para eso Es mucho mejor Tener varios cuerpos En mesa Si Mucho mejor Pasemos a la siguiente Que ahora si que vamos A la doncella Que era la que estaba leyendo Pues nada Ya que la has leído Procede Vale Pues A ver Resta 1 De cualquier daño Infligido A este competente O sea Es permanente Como estaba diciendo Eso quiere decir Que si No la golpeas Con 3 No muere En la primera Y luego El preludio Agrega El dragón Glacial A tu mano A ver Ese dragón Glacial Ahora lo veremos Y luego El punto O sea Lo de evolución Es que resta O sea Es el mismo efecto Que tiene Así que no agrega Ninguno más El dragón Glacial Es un coste 7 Que inflige Un punto de daño A todos los combatientes Como enemigo Está bien Porque Hay momentos En los que Por ejemplo Puedes jugar Esta carta Con Con la 2-2 Que cuando Le haces un punto de daño Robas Con Con esta No puedes jugarla Con más Puedes usar Para combar Con el hechizo De Filene También También puedes Y sentaría Cátedra Para el turno 8 Jugar el dragón Que hemos visto dorado Sí Pero Es que prefieres Tradear todo Y matarlo todo Si no Es que Si haces esto Y te quedas así Te van a limpiar Te van a pegar a la cara Y tú vas a Coger Vas a matar A todos los demás Y te vas a quedar Igual Con un bicho Que ha matado todo Sí Pero con un bicho Solo Qué fácil De tradear Sigue siendo un hijo De Fafnir Para mí Sí No me gusta Esta carta Lo que es la doncella No me gusta Y la carta Que genera Mucho menos Te digo una cosa La doncella Esta Es muy buena Pero solo si la juegas De una manera en concreto Con el hechizo Que hace un punto de daño Un aliado Y tres a un rival Sí Te lo compro Y aparte De que en turno tres Sobrevivirá A prácticamente Cualquier tradeo Hasta turno cinco Pero es que El problema es que Agregas A tu mano Una carta Que no vas a querer utilizar Ese es el mayor problema Que tienes una carta Inútil en la mano Pero A lo mejor Si No Teniendo en cuenta Que el robo Ahora mismo Es bastante preciado O sea No es que te sobre el robo Por todas partes No vas a tener la mano Llena con nueve cartas De normal En este mazo Si no pierde casi nada En este mazo puede que sí Pierde la barda Ya Por eso Entonces Tener esa carta en la mano A lo mejor no te pesa Porque no es que La hayas robado En un turno siguiente La tienes y ya está Sí Te la genera Que no quita Que genera No te la mete en el mazo No te la mete en el mazo Que no es el tema De mierda La he robado ahora No En ese sentido Pues puedes sacarle Una utilidad A que no la jugarás Tendrás una carta En la mano Y teniendo en cuenta Que hay otras cartas Que vamos a ver más adelante Que te hacen tirar cartas De tu mano al cementerio A lo mejor Es un sacrificio En ese sentido Pero Sí Puede ser Me parece Que la carta en sí De la doncella Es bastante buena Por el tema De supervivencia Por el tema De ser objetivo Para el hechizo ese De coste Que hace un punto de daño A un aliado Y tres a un rival Siempre y cuando No tengas las cartas Que de verdad Se beneficien de esa carta Realmente me parece buena Por una sencilla razón O sea Ella Me gusta lo de su habilidad No me gusta que genere esa carta Pero me gusta su habilidad Porque No va a ser objetivo De marionetas Exacto Entonces No va a ser objetivo De marionetas No va a ser objetivo De coste O sea De combatiente De uno Fantasmas Y eso es una Es una presión Muy buena Fantasmas Esqueletos Los leones Van a tener que luchar Varios contra ella Sí Tiene bastante supervivencia Sinceramente Hace Hace mucho daño O sea Bajarla por coste 3 Y que te genere esta carta Puede hacer mucho daño Sí Bueno Pasemos a la siguiente Que Este día serían Las bronce Dragón De bola rocas Por coste 4 2 de ataque Y 5 de defensa Y guardia Lo cual Está bastante bien Y de evolución Con una evolución completa Si estás con furia activada O tiene más 3 Por lo tanto Se pasaría a ser un 7-7 Por coste 4 Y una evolución A mí sinceramente No me convence No No la veo Bien pagada Teniendo en cuenta Que estamos en dracónico En alguna otra clase Pues tira que vas Pero en dracónico No me gusta No Que no voy a gastar Una evolución en este bicho No quiero gastarla Ni loco Pues nada Siguiente Fanática del desprecio La ilustración es Brutal Pero brutal Pero brutalísima Me gusta muchísimo Es que tiene un detalle Increíble Cuando Cuando Voy a ir Al twitter De shadowverse Que ponen En los spoilers De cartas Ponen el ilustrador Y voy a buscarlo En twitter Te lo digo ya Fanática del desprecio Dos de ataque Dos de defensa Por coste 2 Y de preludio Inflige un punto de daño A un combatente aliado Al azar Y un combatente Demigo al azar Esta Hace combo Con la otra Que hemos visto Hace combo Con el Con el Siervo El desprecio Que hemos visto Antes Que era El 2-2 Que cuando le haces daño Robas Hace combo Con Galmieux Es que Tienen muchas mecánicas La muy cabrona Es que No sé por qué No es plata Es que Esta es la Es como El 1-1 Plata Igual Incluso mejor Porque Es 2-2 El otro es 1-1 El otro hace un punto de daño A un aliado Esta hace un punto de daño A un aliado Y a un rival Exacto Y a un rival O sea Es una versión mejorada No mejorada Es una versión Que hace combo Y que sigue El arco La mecánica O sea Me gusta Me gusta muchísimo Y esta Pues Si no me sale En En movimiento Habrá que conseguirlas O sea Y te digo Que como saquen Que por rank Se hace esto Me da igual Perder un montón De rank Y bajar de rango Me da igual Voy a ir de cabeza Lo tengo clarísimo Me cogeré Cualquiera de las dos colas Y empezar a hacer rank Como un Como un Loco Hasta tener los 12.000 puntos Es que Dime tú Que no está bien Esta ilustración Por favor Me encanta En serio Y vamos ahora Con otro Que está haciendo poses Que es el Dragonero de la justicia Como no Justiciero Power Ranger Haciendo poses Lo mismo Por coste 3 Dos de ataque Tres de defensa Y De elección tiene Que agregas a tu mano Una de estas cartas Sin requisitos ¿Qué son estas cartas? Alas del dragón Que es por coste 2 E infliges un punto de daño A todos los combatientes Aliados y enemigos Ojito Porque esta carta Tiene muy buena mecánica Y garras del dragón Esta si podría Combar con el Dragonero de antes Porque es 2 8 Así que aquí Si puede que Tenga una utilidad Pero aun así Yo no metería Esa carta Pero esta Por ejemplo Si la metería Hombre Es que esta hace Mecánica con todo lo demás Si no te gusta Esa carta Porque no tienes Los requisitos O no tienes la mesa Preparada Para poder sacar La utilidad Tienes también Las garras del dragón Que por coste 4 Haces 3 puntos de daño A donde tú quieras Y robas una carta Si tienes furia activada Cosa que es también Muy buena Otro robo Y 3 de daño Que pueden ir a la cara El justiciero este Me mola bastante Y no necesitas Nada No tienes requisitos Un requisito Es una Es una carta de coste 3 Que genera Una 2 3 Con culo 3 Es que cabe Y en turno 3 El tema es ¿Qué sacas Para meter a esta gente? Porque se están Estampando contra la puerta No se ha ido Tanta cosa en rotación Como para que estos Entren sin sustituir a nadie No se ha ido tanto La 2-2 Que hemos visto antes Sustituirá Al 1-1 Al menos en mi cabeza Va a ser así Porque Perder un turno 1 Por ganar eso Yo creo que sale Bastante beneficioso Pero es que Hay muchas cosas Que están chocando Contra la puerta Demasiadas Demasiadas Va a haber que estudiar Muchísimo ahora mismo Dracónico Para ver Que sale beneficioso Quitarse para meter Estas todas las cosas Porque A ver El más fácil de 40 cartas Claro Esta a lo mejor Sale menos beneficioso Entre comillas Porque tienes que esperar A la creación De esta carta Que te la va a dar en la mano Así que tienes que esperar Tu turno jugado Más el próximo En turnos bajos En turnos altos No Pero Si en el turno en el que la juegas No es No es Coste efectivo Exacto Y no es Y tampoco es una carta Que genere demasiada presión Aunque si es verdad Que 1, 2, 3 Por coste 3 Está bien Recordemos la dorada Que te genera Un rampeo O un Un daño de 4 No 4 no 3 Y 6 Si es De dracónico Es coste 3 Y es una 2, 2 Y es una dorada Ojo Que esta no es una dorada Es una bronce Que no es ni plata Que te está generando Una 2 Que puedes dañar A todos los combatientes A todos Haciendo más efectivo A Filene Exacto Haciendo más efectiva A Filene Y haciendo más efectiva A Galmi Que Filene La verás jugando En turno 2 Y después en turno 3 Tener los dos hechizos En la mano Haciendo también Incluso que Que El dragón este Que ahora no me sale el nombre Ah No Esa era Esa era una que competía Se me ha jodido el chat Porque tú estás Hablando de cosas Y yo no estoy viendo Que escriba nadie Voy a Resetarlo Es posible Pero Si Si que Si que comba Bastante Si Si una línea Bastante buena Porque coste 2 Coste 3 Los hechizos Que te dan Es tanto 2 Como 4 Se pueden jugar Muy bien Así que Realmente Lo veo Lo veo muy útil Lo veo muy útil Me gusta mucho Pues vamos a la siguiente Porque Estamos Es que comparemos Lo que estamos viendo aquí A lo que hemos visto En Credical Comparemoslo Pero bueno No hay punto de comparación No se puede Risa del desprecio Otra carta Con la ilustración Brutal De nuestra querida Galmieux Por coste 2 Inflige 3 puntos de daño A un combatiente enemigo Y por aumento de 4 Después Infliges un punto de daño A todos los combatientes Aliados y enemigos Sabes Au Esto es una salavandra Doy gracias A que No se puede combinar Con Galmie Ya Por el coste Si si Menos mal Menos mal Osea Porque si no tendrías Un control de mesa Absurdo No Y que le estarías pegando De 3 a la cara Gratis Habiendo matado A un bicho Con 7 de culo No Con 8 de culo Si pudiera hacer el combo Que Galmieux Entrando en mesa Activándose por evolución Y después haciendo esto Ojito Que son 8 daños No pero De por si Es una carta Que es muy Pero que muy buena Mira por fin Se empieza a mover el chat Que no se que había pasado Con el chat Que se había bloqueado Que vosotros en el directo Podéis ver ahí el chat Así que Veíais que no se No había En nuevos comentarios Pero si Esta carta Promete Promete Bastante Y sobre todo Por su coste Que su coste No es nada malo Osea Por coste 4 Haces una salamandra La salamandra Recordemos que era Un hechizo dorado Que hacía 3 puntos de daño Por coste 2 Y por coste 6 De aumento Hacía después 2 de daño A toda la mesa Del rival Costaba mucho más Y era mucho más dirigido Al rival Pero teniendo el arquetipo Que tenemos ahora Por coste 4 Haces 1 de daño A todos Osea Solo un punto De menos Claro O la dorada Que seguimos teniendo Que coste 3 Que hace a todos Un punto Vale A todos También al líder Y que por coste 5 Hace 2 2 puntos A todos La furia Esa de dragón Creo que era Claro Está dentro De Más o menos Un poco la dinámica Porque Es un coste menos Está justo entre Su coste Si pero no pega la cara No pega la cara Pero si te hace 3 y 1 Osea Uno de ellos Se va a llevar 4 de golpe Exacto Eso es lo tocho Que se va a llevar 4 de golpe Con el otro Al fin y al cabo Pegabas de 2 Con esto Esto es más dirigido A un enemigo Y aun encima Puedes activar A una Galmieus Si es que no la tienes activada No No puedes Porque si no la tienes Si la tienes Si no la tienes activada Significa que la has jugado Por coste 5 Y Vamos a intentar No no Me refiero De que estuviera en juego Y no la hubieras activado Tu de que hubieras chocado Ah si si Eso si también Claro Porque hay problemas A veces de que Galmieus Ya ha luchado antes Y no tiene la vida suficiente Como para aguantar Otro trade Entonces con esto Puedes hacer Un área de 1 Que es más o menos Controlable El daño Le quitas Un punto de vida Que teniendo en cuenta Que ella cuando entra Si se activa Ya tiene 4 de culo Si tradea Baja de 4 Entonces Es muy difícil Seguir haciéndole daño a ella Sin que se acabe muriendo Entonces Esto es una forma De darle una segunda Utilidad a Galmie Que normalmente Con una utilidad Ya se gasta todo Como muchos 2 Si Con esto puedes llegar A buscarle Un Rascarle una última utilidad Para ella Si Exacto Serkel Que encima Es que son Bronce Estas cartas Que es lo peor de todo Que son demasiado Útiles Para ser Supuestamente Unas cartas Que no son Buenas Que son De menor rango Sabes lo bueno Que esta carta Y la otra De la chica De la fanática Del desprecio Son bronce Vamos a tener Las animadas Casi sí o sí Exacto Eso es lo que me importa De verdad De esta expansión Que las cartas De dracónico Estén todas rotas Eso ya es lo de menos Lo vamos a sufrir Todos por igual Si Bueno Vamos a la siguiente Que ya estamos Con la clase De rúnico Rúnico Que es una clase Que como hemos apreciado Pierde Quimera Pero vamos a ver Que gana Porque Rúnico siempre gira En torno a un arquetipo Muy potente Y Otros arquetipos Que la gente juega Así porque sí Manaria ahora mismo Ha cogido el relevo Para estar arriba del todo Pero vamos a ver Si hay otras oportunidades Y sobre todo Ritos de tierra Que se había visto Que con el El de Oricalco Que salió en la última expansión Pues daba pie De que iba a salir Cosas más decentes Pues vamos a ver ahora Si de verdad Salen esas cosas decentes Primera de todo Una calamidad durmiente Por coste 3 Dos de ataque Y tres de defensa Y una evolución completa Y viene con guardia Pero Si usa rito de tierra Adquiere más dos al ataque ¿Qué pasa? Que la puedes jugar también Por aumento Que inflige X puntos de daño A todos los enemigos Líder y combatiente Donde X es igual A los puntos de ataque De este combatiente Hay que tener en cuenta Que el rito de tierra Solo se activa una vez Si no Sería una locura Esta carta Yo creo que esta también La han sacado ahora Porque se va Loki Porque Loki Con esta carta Sería una aberración Porque estarías haciendo 6 de daño A la cara del rival En el turno Que te toca a ti Y esto para el rúnico De ritos de tierra Pues es muy valioso Porque también tiene daño A la cara Sobre todo Con el que salió antes No estoy seguro Si solo se activa Un rito de tierra Si se activaran varios Diría hasta que Te quedes sin ritos de tierra Como pasa con el El derecalco O como pasa con el El wallet De la espada platada Creo que pasa eso Porque no te dice Que tenga un En plan Un uso De rito de tierra Pero tampoco te pone Que utilice Todos los que hay Entonces no lo sé Tal cual está el texto Solo utilizaría uno Solo utilizaría uno Tanto en inglés Como en español Vale Porque si no Lo aparece bien destacado Porque ya te digo Por ejemplo Con el golen De la espada plateada Aparece destacado Hostias Es que si no Estás jugando Menos mal que se va Es que si no El derecalco Cuando se rompe Te deja 3 de esos amuletos Y haces Caclon Exacto O sea Y por coste 3 Es que tampoco Es 8 No es caro No esta me refiero El aumento Esta esta Claro que estamos viendo El aumento de esta Ah bueno El aumento si Pero Hostias No se Que aun así Doy gracias Aun así Estamos hablando De que es un bicho Que entra siendo Un 4-5 No Un 4-3 Y rompiéndote Un rito de tierra Por lo tanto Te habilita un hueco En la mesa Y estarías pegando De 4 A todo Lo rival Cosa que no es nada Despreciable Por coste 8 Que hay cosas mejores Sobre todo Manaria Si Pero no esta mal Pagado Estamos hablando De 4 daños a la mesa Y a la cabeza Mal pagado No esta Pero tampoco hace Lo bueno Que a lo mejor Lo vas a querer jugar Más Porque genera una presión Por un coste 3 Genera una presión De un A4-3 Bastante alto Muchas evoluciones No llegan a un culo 5 Por tanto Lo que se estampe En contra de esto Pueden morir Es lo bueno Lo único pues Su culo es de 3 Y hay cosas Que si hay Para quitarlas Relativamente fácil Así que Lo que me lleva Más que nada Es por ejemplo Para un caldero De la bruja O cosas por estilo Que juegas en turnos iniciales O incluso El golem de chatarra Que es un 0-2 Que te entra Con un rito de tierra De coste 1 Pues esto en turno 3 Puedes hacer De que el golem Ese te proteja Y tengas Un bicho con 4 de ataque En turno 3 Que amenace Y si has roto Un caldero de la bruja O encima has robado Sería como un sustitutivo Del Del A la hora de romper Ritos de tierra Del Caleidoscopio Que se va en la rotación Si Bueno Pasemos a la siguiente Que es Dulce Medusa Carta que todo el mundo Quiere animada 7 copias Vale Una cosa que tengo O sea Que si esta carta Permanece En En Campo Si rompe El rito de tierra ¿Y cuál? La anterior La anterior Si, si Porque no es un preludio No, pero En En los ritos de tierra Nunca pone preludio ¿Nunca? No Primero se activan Los preludios Después los ritos de tierra Vale, vale, vale Por si acaso Pero es una acción De entrada de mesa Vale Vale Ahora vamos con Medusa Nuestra querida Loli Bestia primigenia Del Gran Blue Fantasy En el evento de San Valentín De este año Hicieron esta preciosidad Que es una skin jugable Del Gran Blue Fantasy Y obviamente tiene que venir aquí Y como en Vampírico No se come un rosco Se ha cambiado de clase Y ha venido a Runico Y por coste 6 Es un 3-3 Que de preludio Invoca una serpiente venenosa Y de carga mágica Invocas una más Esto ya hace que sea Mucho más sutil Que la otra Medusa que teníamos Pero, ojito cuidado Que si tienes 7 cargas mágicas O más Invocas una Medusiana En vez de Todas las serpientes Que iba a invocar de normal ¿Qué es esta Medusiana? Pues este Es este bicharraco Tu mayor temor Sí Porque es El coste nos importa una mierda Porque es invocada Pero es un 1-7 Su ataque es una mierda Pero es que tiene En vestida Golpe letal Y ataca 3 veces O sea Es 3 peta bichas en 1 Y como lo dejes ahí Va a estar petando bichos O pegándote a la cara Muchas veces Y todos los buffos Que reciba Son mejoras Para esta Medusiana Teniendo en cuenta Que hay cartas En runico Que pueden beneficiar En dando buffos Por ejemplo En el mazo de Daria Había uno que era La espada mágica Que era un coste muy alto Pero por carga mágica Bajaba su coste hasta 0 Y daba más 2 al ataque Medusiana puede ser beneficiado Por esas cosas Y esto estamos hablando De que es un mazo De cargas mágicas O sea Problemas en el horizonte Menos mal Que se ha ido el búho Menos mal Que se ha ido el búho Si Y también otra cosa A tener muy en cuenta O sea 7 de carga No es difícil Aún no teniendo el búho Vale No es difícil Y Y que coste 6 Te está invocando un bicho Que tiene golpe letal Y que ataca 3 veces Y puedes evolucionar Y puedes evolucionarlo Porque por coste 6 No has gastado las evoluciones De normal no De normal no Si vas primero Y estás muy jodido Puedes llegar a gastarlas Con Medusa Pero De normal es que A turno 7 Alcances con eso Pero es que ya Medusa Ella entra En el turno En el que Como máximo Gastarías tu última evolución Yendo tu primero Y lo mismo Yendo tu segundo Está curiosa la cosa No me parece mala Me parece curiosa Como no tengas Una buena Contra esto Como no tengas Una buena mesa Que te genere presión O puedas quitarte fácilmente A esa medusiana El problema es la medusiana Y no la dulce medusa Exacto Dulce medusa nunca ha sido El problema En este mazo Y sea lo mejor de todo Que esto Creo yo Que va a dar pie A que algún loco Incorpore en el mazo El Eh Ay como era La carta esta Que te daba Eh El heraldo El heraldo De De runico Que le mete 7 cargas A todo el mazo Todas las dulces medusas Entrarían directamente Con las 7 cargas Te generarían Medusianas Siempre Sí Ese heraldo Nunca me convenció Porque su coste Es muy elevado Y Al final Nunca le sacabas partido Pero habiendo cartas Que solo con ese coste Ínfimo Apliquen una ventaja Tan grande De cambiar Serpientes de mierda Que son 1-1 Por medusiana Pues ahí ya cambia Un poquito la cosa Ahí hablamos de palabras mayores Pero de todas formas Si no ha triunfado Si no ha triunfado Con el hecho De De la quimera Que era más Que querías cargarla más Tampoco creo Que triunfe demasiado Con esta Al menos Que yo vea Así en primera vista Aunque sí que es cierto Que Por coste 6 Te va a invocar Una medusiana Que ataca 3 veces Te limpia prácticamente 3 bichos Y puedes seguir jugando cosas Porque si has jugado La otra Es de coste 7 Deduzco que tienes que jugarla Más adelantado Puedes jugar Dos costes 2 Un coste 4 Junto a esta Yo lo que veo El tema de que No se jugaba El heraldo El otro Aparte de que Su coste es muy elevado Mayormente era por eso Porque tenías que jugarlo Y después Robarte A la quimera Cuando era normal La quimera Ya la tenías en mano Para esos turnos Si la partida iba bien La quimera La tenías que robar Antes del turno 7 El tema Que Jugar con el heraldo Ese era Si posterior a jugar Al heraldo Te robas a la quimera Compensar todos los turnos Que no habías podido cargarla Era la única función Poder compensar Esto en cambio De poder compensar Es directamente Darle una función extra A una carta Entonces A lo mejor Ahí podemos jugar En ese entorno Pero Si por ahí si El tema de Seido el búho Si Pero Runieco sigue teniendo Todas sus cartas de robo Sobre todo las que bajan Hasta coste 0 Que está Las premoniciones Del porvenir De Runie Y está La carta de robo Normal La mano del destino Exacto Hay bastantes formas De poder hacer la carga Esta Y vamos a ver Que aún van a venir Alguna más Como por ejemplo La que viene ahora Que es De los gremios Eleanor Flor de los cielos La jefa Del gremio de los magos Del mundo de los gremios Esto Tenía ganas De que sacasen Esta carta Si Porque además Es que me Me encanta La ilustración No cambia casi nada De animada Sin animar Pero Es lógico Conociendo al personaje De De La campaña Era lógico Que no cambiara mucho Porque es bastante Inexpresiva Pero veamos Por coste 3 3 ataque 3 defensa Y le da Carga mágica De 3 A todas las cartas Que no tuvieran Carga mágica De 3 Que estén en tu mano Esto Está muy bien Porque facilita Que muchas cartas Que se te estuvieran Atragantando O que no hubieras Podido cargar la suficiente O incluso Cartas que acabas De robar Y dices Ostras Que quiero cargarla Rápidamente Por ejemplo Las cartas de robo Pues esta carta Es muy beneficiosa Para ella Y aun encima Si la evolucionas Obtienes El hechizo Que es Agregas una Preciosa técnica A tu mano Que veamos lo que es Por coste 1 Coste 1 Haces 3 puntos de daño A un combate Entre enemigos Una bola de fuego De toda la vida Y aun encima Si le metes cargas mágicas El daño se incrementa O sea Es una bola de fuego Muy mejorada Esta es como El levy El levy viejo El dorado Pero Costando un poquito más Y si no Mucho mejor ¿Qué quieres que te diga? A mi Me gusta más Que incluso Cargliostro Y se ha estado viendo Cargliostro En mazos De Sí De manaria No Y no solo de manaria Sino de De carga mágica Sí claro Cargliostro Se jugaba más que nada En el mazo De carga mágica Por el tema De que Como habías gastado Todas las evoluciones En el búho Pues Tienes una opción De más evoluciones Más adelante Tienes una opción De evolución La evolucionas Te genera Un hechizo Ese hechizo Pega la cara En fin Sí Y además Puedes recuperar vida Pero que me refiero Que esta No dependes De unos turnos Tan altos De El cierto No te da la evolución Que bueno tal Pero Sí pero las evoluciones Ya no tienen tanto dueño Con el búho O sea Claro Ya Se ha ido el búho Así que la evolución No tiene dueño Y tú puedes jugar Perfectamente esta carta Junto a la que te genera Por el mismo turno En el que ya empieza La evolución Prácticamente Así que Y ya de por sí Pega de tres Que vale Que va un combatiente No a la cara Como la bola de fuego De toda la vida Sí Pero es que Esta bola de fuego Es Como el viento La carta esta de viento Que cuesta dos Que también se carga Por cargas mágicas Pero empieza ya Con tres cargas Y cuesta la mitad Y eso es Muy beneficioso Para limpiar mesa Aparte Coste uno Un hechizo Siempre es bueno Siempre te va a facilitar Otras cosas Estamos hablando De que Hace O sea Tú la generas Con Eleanor Ella ya Hace tres puntos De daño Pero si tú No tres Porque Tres porque Primero El preludio Se hace primero Pero que dices De daño Si no hace daño A la entrada de mesa No Digo La La carta que Cuando evolucionas A esta Primero Haces la carga mágica Evolucionas Y te genera La preciosa técnica Sí Claro Está solamente Con uno Con una carga mágica A la preciosa El hechizo No Está con cero Bueno Está con cero Sí Cierto Pero que ya De por sí Ella hace tres puntos De daño No Daño No Inflige tres puntos De daño A un combatiente Enemigo Ah sí La carta Estaba pensando En Eleanor Está caro Ella O sea La carta La de preciosa Ella de por sí Hace tres Más los cinco Por haber evolucionado Son ocho de daño En un turno cuatro Sí A mí me parece muy buena Es una carta Bastante valiosa Para todo Sí Casi cualquier arquetipo Se ha beneficiado por ella Y si tienes una medusa En la mano Pues mira tú Ahí se suma todo Y si tienes una medusa Que te acaba de tocar Pues se soluciona mucho más Pero vamos ahora Con otra carta Que esta carta También tiene mucho Intrínculi Por cueste siete Reglas de la verdad Al heraldo De runico Le gusta mucho El número siete Más incluso que a mí Todas las cartas Cuestan siete Roba cartas Hasta tener nueve cartas En mano Si esta carta Ha recibido Carga mágica De nueve veces O más Y ahora Viendo el otro Ocho Recupera siete manas Después de jugarla Hostias Este no lo había visto Esta me parece La carta más jugable Del heraldo Sin lugar a dudas Vale Estamos hablando De nueve cargas Bueno Son difíciles De llegar Estamos hablando De turno siete No es tan difícil Claro Por eso Es difícil Llegar Pero para cuando Quieras jugarla No es tan difícil Lo único será Tal y como está Configurado Ahora mismo Runico Que tiene la mano Prácticamente siempre llena Llegar a sacarle El partido De llenarte la mano Del todo Vale que te recupera Siete manas O sea Vas a poder jugar Prácticamente todo Todo Porque Te recupera todo Ahí está el tema Que es una carta Que a lo mejor Si te lo montas Muy bien Puedes estar jugando Un turno Prácticamente infinito Como si estuvieras Jugando un deshift Porque si Si tienes dos de estas Cartas Cargadas en mano Descargas toda la mano Jugas una Te la llenas de nuevo Te recuperas el mana Descargas la mano otra vez Y te la llenas de nuevo Como sea un mazo De daños directos O cosas por el estilo O yo que sé Es que Es complicado Que llegas a sacarle El partido Porque Ya te digo Es que es rúnico Rúnico es muy complicado Quedarte sin mano Excesivamente complicado Es que es muy complicado Si Y no No sé Es la clase equivocada Para Llenarte la mano Constantemente Es la clase equivocada Pero también te digo Que al restaurar Los ITPPs Es como si no hubieses Hecho nada Pero encima Pues tienes un Un robo De infinito Hasta tener la mano llena Exacto Así que puedes jugar Todo Habiendo jugado esta Que ya te está generando Uno más De carga mágica Yo esta carta La veo En En ilimitado 100% En mazos de Daria En mazos de Quimera Sobre todo Quimera A Daria incluso Te puede llegar a doler Como te robes una Daria Cuando ya tenías otra En la mano Pero En mazos de Quimera Ojito Eh Y una cosa Eh Que hacía La Mago de Oz Que te ponía hechizos Por coste Uno Bien Si cumple las condiciones De carga mágica La puedes usar Por coste uno Y restaurar Siete pps Y la Mago de Oz Te hubiera costado cero Ahí está Si Ahí estaría correcto Ostias Que miedo Si porque sería Tengo una Mago de Oz Y estas reglas de la verdad Cargadas Y ya está No tengo nada más en la mano Porque estoy ilimitado Y estoy muy loco Y haces Mago de Oz Y esto Te llenas la mano por completo Y tienes aún todo el turno Por delante Habiendo jugado una Mago de Oz Y eso es muy problemático Demasiado Porque mientras esté Mago de Oz Todos los hechizos Te cuestan uno ¿No? Si Pues ahí lo tienes Pero te cuestan uno Los que hayas tenido en mano No los que tengas después No los que tengas después Eso Menos mal Menos mal Es que Estaría muy guay Eso de Me tiro Lo de convertir Lo de ponerme Tres defensores Y tal Tus bichos son ratas Y tal Joder Me cago su vida Sería demasiado problemático Si pero aún así Esto jugarlo en turnos Altos Y jugar la Mago de Oz O sea Juegas la Mago de Oz Lo bajas a uno Restauras siete Y puedes jugarte Lo que quieras Lo que quieras Porque te has restaurado todo Prosigamos Que ahora vienen las plateadas Centauro Chaman Por coste cinco Cuatro de ataque Y cinco de defensa Evolución completa Y usa ritos de tierra Usando Con un solo rito de tierra Pasa a ser Un cinco cinco Con embestida Word Está bien Está bien En mazos de ritos de tierra Está bien Hay cartas que usan los ritos de tierra Mucho mejor que él Pero es una versión Agresiva Con un bicho en mesa Está bien No tengo más que decir Es Word O sea Vamos a ver Rompes un rito de tierra Que a veces Quieres romperlos Ya no tienes O sea Ya no es lo que había antes Con Tanto Daño Con los ritos de tierra Sino ahora Más bien Se bustea Entonces Rompe Evitas que evoluciones Porque es un turno Un turno cinco Evita que evoluciones Porque tienes embestida Me sale bien Dentro de lo que cabe Sí No sé Me gusta No Sale rentable Completamente Y sobre todo Si tienes La mesa llena De amuletos de tierra Por ejemplo Tengas Cuatro Al jugar este Rompes uno Y sigues teniendo Cuatro huevos ocupados Pero Has jugado un bicho Exacto Y tienes otra calle libre Para jugar otra cosa Así que sí Sí me gusta Bueno Vamos con el siguiente Que sería Pala Practicante de manaria Carta de manaria La primera que vemos hasta ahora Por coste cuatro Tres de ataque Tres de defensa De preludio Agregas una habilidad floreciente A tu mano Y de evolución Resta en uno El coste de Una carta de tipo manaria En tu mano La evolución Me parece Lo mejor de esta carta Porque la habilidad floreciente A ver La evolución Me parece muy buena Ya tienes un 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 foco más Donde poder Poner la evolución No solamente No me acuerdo De cómo se llama La dorada Eleanor No La de manaria Que te daba Ah la profesora Sí Sí Bien No Y la profesora No solamente La profesora También había otra Hay bastantes focos De evolución Estaban grea Y la profesora Exacto Grea Vale Bien A mí lo que me gusta También O sea Ya estás jugando Es como si hubieses jugado dos Vale Lo único malo Es que es como si hubieses jugado una Porque para el El hechizo total No estás jugándola Sino estás Otorgando un coste menos A una de manaria Es como si hubieses jugado una Y no dos Entonces Bueno Vale La evolución más o menos Está bien Lo que me gusta Es que la habilidad floreciente Me parece Me ha parecido siempre Una carta muy curiosa Pero que no Nunca ha tenido cabida En un mazo Porque no me gusta Es un coste muy alto Restaurando un punto de evolución Pero después no puedes utilizarlo Porque has gastado mucho mana Pero exacto Luego Has gastado mucho mana Y para usar la segunda habilidad En ilimitado O digo En toma dos Sí que la he visto En toma dos Es buenísima Porque en toma dos Pensemos que los mazos Cuentan con 10 cartas menos Claro Pero En mazos construidos Tener 20 cartas en el mazo Vale que robas mucho Con runico Pero no se da Normalmente Como para Sacarle partido a esta carta Tiene que darse en turnos Muy altos Y sobrevivir Y muchas cosas Entonces bueno No me gusta del todo Para que hagas el segundo efecto Pero sin embargo Que te la genere Es lo que me gusta Porque te la genera Sí claro Es otra carta más Que puedes tirar Exacto Son 41 cartas Y lo que más me gusta Es la evolución de esta Porque recordemos Que Anne El hechizo que genera Es de coste 10 Pero es un hechizo De mandaria Por lo tanto Puedes hacer Que tires El combo de Anne En turno 9 Tan simple como eso Simplemente Tienes que haber jugado a Anne Y tener el hechizo en la mano Entonces Podrás bajarle el coste Pero acelerar en 1 turno ¿De qué te sirve bajarle? Pues acelerar Básicamente Acelerar un turno Sí Aceleras un turno Pero O incluso En turno 10 Podrías llegar a jugar Un hechizo más de manaria De coste 1 Antes de jugar La habilidad de Anne ¿Hay costes 1 de manaria? Sí El libro Que te genera O el golem O la bala Cierto Cierto El libro Incluso Pues No te saldría Tan comprometor Tener que bajar a coste 0 A la profesora O a Anne Para poder jugarlas Junto con la magia Podrías incluso Jugar Algo De coste 1 Para bajarle el coste a otra Y no tener que tener Toda la mano de coste 0 O una de coste 0 Para poder hacerle El combo completo Habilita Eso de Acelerar un turno El combo de Anne Habrá que ver Hasta qué punto Sale rentable Sobre todo Porque estamos hablando De un combatiente De coste 4 De manaria El cual Ahora mismo De coste 3 O inferior Son bastante mejores Que ella En combate Y las habilidades Que proporcionan Si Entonces Ella es inferior A las que hay Ahora mismo De manaria Si Claramente Pero Si la juegas Pensando En el hechizo De Anne Entonces Ya estamos hablando De palabras mayores Dependerá mucho De ese tipo De combo Si es viable Si es viable O la mecánica Que estamos viendo Hasta ahora Es más rentable Cosa que yo Actualmente veo Que va a ser así Ahora hay que verlo Pero bueno Es una buena carta Pues nada Vamos a la siguiente Que es Un hechizo De coste 3 En todo hechizo En runico Siempre es bueno Invocas a un golen De arcilla Y todos los golen De arcilla Aliados Obtienen más uno Al ataque Y con rito de tierra Agregas un rito De la verdad A tu mano Y el rito de la verdad Para quien no lo recuerde Es el hechizo De coste 2 Que hace 3 puntos de daño A un enemigo El que tú quieras Y si tienes rito de tierra Robas una carta A mi Por coste 3 Ya es muy bueno Porque te está generando Por coste 3 Un golen 3-2 Bueno Muy bueno no diría Es bueno Y sin más Es un hechizo Cosa que también Está bastante bien Y el tema De tener Con rito de tierra Fabricarte eso Habilita que esta carta Entre bastante bien En los mazos De ritos de tierra Pero no tanto La veo yo En mazos De cargas mágicas O en mazos De De manaria En mazos de manaria Sobre todo No la veo nada bien Pero En mazos De carga mágica Estaría en la media Tirando abajo Y en ritos de tierra Pues estaría una carta Bastante considerable Lo único que veo Es que Hay muchas cartas Que consumen los ritos Pero que hay pocas cartas Que generen ritos Ahí está Ahí es donde Entraría El El golen de orecalco Que los fabrica Sí Porque es que Hay muy pocas cartas Que Que la generen Así que Habrá que ver Cómo surge Todo esto Porque No sé Es que se han ido Unas cuantas cartas De rito de tierra Bastante importantes Sobre todo Cal Cal Se ha notado Bastante Sí Es una de las Que más Destacaría Bueno Vamos a la siguiente El conejo mago Es una carta De coste 2 Con 3 de ataque Y una defensa Que de preludio Invocas una esencia De tierra Si no hay símbolos De tierra Al aliado del juego O sea Bueno Este sería un generador Hablando de ello Este sería un generador Además Su coste es bastante bueno Porque por coste 2 Es una amenaza inmensa Tiene uno de culo Pero es que Su función ya la ha cumplido Y si quieren matarlo Pues Que gasten los recursos ellos No tú Si queda inmensa Pues son 3 daños Y es una 3-1 O sea Mata Al mini poseidón Al mini poseidón Que te ponen Para que no Pegues a la cara Sí Te mata Muchas cosas De incluso Coste 3 Porque suelen tener Culo 3 Ojo Que no me parece mal No, no Si Está perfectamente pagada Para su turno Sí, sí Me gusta Bueno Pasemos a la siguiente Que esto se está alargando bastante Y ya son las 12 y 20 Que yo madrugo A las 6 y media Bien Encima de eso Y aquí está Una carta Muy Pero que muy buena Fanático de la verdad Por coste 9 Tiene 3 de ataque Y 5 de defensa Pero Tiene asalto Y de carga mágica Baja su coste O sea Esta carta es del mazo De Daria Pero está aquí Y Lo único malo es que Viene cuando no está el búho Pero Sigue siendo viable Porque son 3 de daño De asalto Y Bueno Pues que va bajando Tú puedes utilizarla Tienes por qué utilizarla antes O sea Después Hasta que te llegue a Bueno Pues a lo mejor Un turno Más o menos Que te salga rentable Con coste 3 Ya es rentable Y con coste 4 Diría yo que también 3-4 Claro 3-4 Es un coste rentable Son 5 cargas Si lo tienes en la mano Y juegas a Eleanor Él ya pasaría a ser coste 6 Exacto Entonces Es una carta Bastante buena Porque hay un montón De hechizos En rónico Obviamente Y esta carta Pues es una amenaza más Asalto No es que sea Lo que más destaca En rónico Y siempre que ha habido Alguno Dices Ostras Que tiene un tío con asalto Por ejemplo En el de Daria Se notó muchísimo eso Porque había un mago Que era de coste 6 Que era un 2-2 con asalto Y esa carta Era la que finiquitaba Las partidas Me acuerdo Bueno Yo considero que esta carta Es una carta bastante top Pero para Que tipos de carga mágica Si A mi si me gusta Bueno Siguiente Tico Escriptora de Manaria Una carta de Manaria Con 3 de ataque Y 2 de defensa Por coste 3 Su ilustración Me encanta Cuando está animada Y Veamos lo que hace De última voluntad Sin estar evolucionada Agregas una defensa de Manaria A tu mano Pero Si muere Habiendo estado evolucionada Que no gana Estadísticas Eso me preocupa bastante Te agrega Unas artes secretas de Manaria Artes secretas de Manaria Para quien no lo conozca Es la carta que genera la profesora Cuando la evolucionas Pero yo veo un problema muy grande En esta carta Que ella No gana estadísticas Al evolucionar Y la carta Te la genera Al morir Teniendo en cuenta Que las artes secretas de Manaria Baja su coste Cuando juegas una carta de Manaria Y está ella en mano Es Muy Inferior A jugar A la profesora Muy inferior Tu que opinas A mi me parece Muy inferior Y su evolucion No es rentable La evolucion Vale Se va a ir A otras Ya sea Grea O incluso La que hemos visto antes Incluso a la profesora Por tanto Esta carta No vas a querer revolucionarla Por coste 3 Porque no aumenta Sus estadísticas No le sacas ningún beneficio Y Encima Te va a generar Unas artes secretas Que aún así Vas a tener que bajarle el costo Jugando otra carta En otros turnos Es difícil de colar Bastante O sea Más que difícil de colar Es Que no genera Ningún tipo de presión Se te va a morir ¿Sabes por lo cual La cambiaría a ella? Por el profesor Que actualmente Que se juega Por tener más cartas de manaria Que es un 2-2 Por coste 2 Que si muere En tu turno Cuando has jugado Otra carta de manaria En tu turno En ese turno Entonces te genera La defensa de manaria A la mano Esa ya Yo por ejemplo Que juego manaria Esa ya la juego yo Si Pues esta carta Por ejemplo Te aseguraría Tener la defensa de manaria Al morir Cosa que el profesor Tiene que morir en tu turno Después de que hayas jugado Una carta de manaria Cosa que No es coste efectivo En su turno En el que lo juega En el turno 2 Tienes que haber sido Un turno más posterior Y Que El muera Bueno Sobrevive a un turno Y tu juegas otra cosa Y después lo sacrifiques Si No No se No Este es menos complicado De jugar Para conseguir el hechizo Y es más fácil Conseguir más cartas De manaria Jugables Para La magia de Anne Que haces A ver Que haces que tengas antes Las artes secretas Antes que Poder jugar La profesora Si Que te va a ser útil No Así que Pero en verdad No No lo vas a tener antes La profesora Si la juegas bien O sea Si la tienes en mano En turnos iniciales Y vas bajando cartas Vas a llegar al turno de evolución Y vas a poder jugarla Esta carta Ten en cuenta Que hasta que llegue El turno de evolución No vas a poder evolucionarla Obviamente Entonces Ahí radica el problema Que esta carta Sin evolucionar Primero tienes que llegar Al turno de evolución Que es un turno posterior Al de ella Y después No va a tener estadísticas Cosa que la profesora Si que las obtiene Y bastantes Entonces Ahí radica Muchísimo problema Pero yo creo que es mejor Que el profesor Y a lo mejor Si entra Lo sustituirá A él Si es que no lo sustituye A otra carta de alemanaria Si Exacto Bueno Pasamos a la siguiente Que sería Por coste 2 Arte mágico Inflige 3 puntos de daño A un combatiente enemigo Y agregas una esencia de tierra A tu mano Por coste 2 Me parece muy bien Porque Te genera La esencia de tierra En la mano Es el único problema Que veo Porque tienes que volver A jugarla Y cuesta 1 La esencia de tierra Estaría bien Si Cal no se hubiera ido Porque es cuando Entran los ritos de tierra Desde la mano Cuando te curas Pero aún así no está mal Aún así no está mal Y te digo Una posible combinación Y es Tenemos al conejo de antes Creo que era un conejo Que era la 3-1 Que generaba Precisamente una esencia Si no la tenías en nada Si no tenías ninguna en juego Exacto Pero juegas primero esta O sea Primero juegas El ataque mágico Puesta lo mismo O la otra ¿El qué? Sé que cuesta lo mismo Sé que cuesta lo mismo Pero me refiero Que para una O sea Una curva bastante buena Ah sí claro Primero jugar esto Y después En turno 3 Jugar al conejo Y la esencia Exacto Y tienes dos Dos esencias En juego Y en turno 1 Y has podido Tradear perfectamente Sin ningún problema Sí porque sería En turno 2 Te cargas al bicho Que te han jugado ellos Y en turno 3 Tú eres el que controla La mesa Ahí está La veo Normal esa estrategia Porque al fin y al cabo Tú el control Lo has tenido en turno 2 Y en turno 3 Y no te has sentado Tus cartas Pero si él En respuesta De tu turno 2 Ha hecho cosas Quedáis en tablas Quedáis exactamente igual Pero bueno Por lo menos Has logrado meter Dos ritos En turno 3 Sí Eso es lo más valioso Que es lo más valioso Realmente Sí Eso es lo más valioso Con diferencia Pues nada Pasemos a la siguiente Que ya cambiamos de clase Y nos vamos a Imperial Y solo nos quedan dos clases más Venga A ver si terminamos Antes de la una Sí hombre Quiero dormir 5 horas Aunque sea Imperial Empecemos con El comandante De coste 7 General León Ardiente 4 ataque Y 5 defensa Por coste 7 Vamos a ver El por qué Cuesta esto Posiblemente porque Tiene materialización Es muy cabrón Si 15 o más Combatientes aliados Han sido destruidos Durante esta partida Invoca esta carta Al comienzo de tu turno Y tiene embestida Y cada vez que este Combatiente ataca Los demás combatientes aliados Otienen más 1 Más 1 A ver Llegar a matar A 15 de los tuyos Es complicadete En un mazo Arturo Puedes llegar A pensártelo Pero en cualquier otro mazo Es complicadete ¿Qué pasa? Que una vez cumplas El requisito Vas a tener Un bicho de estos Con embestida Y que cada vez que ataca Le da más 1 A todo Me parece bastante curioso Porque es al comienzo Del turno Aunque tengas un hueco En la mesa Entrará Y tendrá opciones De pegar Sí Pero la materialización Es Prácticamente Es muy cara Cara O sea Nula Porque no vas a Poder hacer esto O sea Tiene que ser Un turno alto Como te la robes Estás bastante en la B Bueno Estás bastante en la B Si te la juegas tú Entre unos 7 Y tengas la mesa Puedes sacarle partido No es tan inútil Puedes sacarle partido Siempre y cuando Tú tengas una mesa Pero Pero ya está O sea Es que tienes que Tienes que haber generado Una presión Tal Que no puedan limpiarte Gran parte de la mesa Para poder hacer Un gran uso Porque es un coste 7 Por una 4 o 5 Esto tienes que haber Estado generando Combatientes Como un descosido Durante toda la partida Sí Y que no te lo traen Esto sería por ejemplo Para el limitado O un mazo en el que tuvieras El 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 combatiente Que cuando entra en juego Genera un combatiente Después La versión de ese Más cara Otohime ¿Qué más? La de coste 4 Que cuando la evolucionas Te pone 2 soldaditos Lazam Que te pone 2 soldaditos También Si lo juegas por atajo Sí Que Que son difíciles De sacar del campo Al fin y al cabo Todos los combatientes Así que eso sí Lo veo un poco más Pero ya está Sí Porque es que Por muchísimo que te esfuerces En turno 7 No creo que hayas cumplido La condición Me parece bastante difícil Cumplir la condición En turno 7 Sí Para poder sacarle provecho Bueno Pasemos a la siguiente Éter Diosa De las alas blancas Éter Se va de derrotación En su forma adulta Pero viene en su forma De loli Cosa que todos agradecemos Por coste 3 Tiene 2 de ataque Y 3 de defensa Y una evolución completa Y de preludio Agregas desde tu mazo A tu mano Uno de los combatientes De clase imperial De costo más alto Al azar Cuyo costo sea Igual o menor A tu capacidad máxima De pps O sea La misma habilidad Que tenía Éter Pero en imperial ¿Qué pasa con esto? Que es Cualquier combatiente De clase imperial Y te lo agrega A la mano ¿Esto qué nos favorece? Siendo el coste más alto Pues que te puedes buscar Un Albert En ilimitado Te puedes buscar El matadragones Este que cuesta 8 Que tiene investida Y hace su ataque A la cabeza Y tiene golpe letal Y poco más A ver A mí me gusta O sea Me gusta mucho Porque No necesariamente Tienes que utilizarla En el turno 3 Así que Si la utilizas En el turno Vamos a decirlo así Turno 7 Porque Yo que sé Juegas una 2 4 Y puedes jugar esta Te está llamando Un latan Y te lo está pasando A coste 7 No 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 le baja el coste Espera Ah no No le baja el coste Pero te lo está llamando Si a ver Lo bueno que tiene esta carta Es que por ejemplo Tú la juegas en turno 3 Y te asegura Tener un turno 4 La juegas en turno 5 Y te asegura Tener un turno 6 Si O sea Te está Te está generando Que En el turno que lo estés jugando Tienes turno siguiente Para poder jugar Punto Eso me parece Lo más ventajoso Porque su evolución Vale Tiene una evolución completa Pero darle más 1 defensa A todos los combatientes Ahora que se ha ido Marte No se va a notar tanto Pero así no está mal No Me parece curioso Porque al fin y al cabo Es un efecto distinto En un turno Que has evolucionado Has gastado una evolución Una 4 5 Bueno Está bien Buena Pasemos a la siguiente Esta me parece bastante buena Reguar Espada lunar Este es otro De los combatientes Del gremio Y Es por coste 2 1 ataque y 3 defensa Pero ojito cuidado Con lo que hace Porque es Emboscada Y Al evolucionar Agregas Un castigo oculto A tu mano Que castigo oculto es Un hechizo de coste 0 Para imperial Que inflige Un punto de daño A un enemigo El líder combatiente Y te agregas Una asesina A tu mano La asesina es un combatiente Que es soldado Y cuando entra en juego A un comandante Le da emboscada Por lo tanto Reguar Podría Entrar Evolucionar Pegar Jugar el hechizo este El hechizo ya directamente Hace un punto de daño A un enemigo Que puede ser donde tú quieras Y después con la asesina Volver a ponerle invisible a él Muy rebuscado Si ¿Útil? Tal vez También Sí Yo veo que ahí Puede haber utilidad Así que sí Yo creo que lo más destacado Es que es un coste 2 Y es un 1-3 Con emboscada Cosa que te habilita Y que para generarte una Para generarte una carta Sigue siendo una 3-5 Con evolución Y que la carta Es un hechizo de coste 0 Que hace un punto de daño Donde tú quieras Y te genera un soldado Que lo del soldado Me parece lo de menos Pero el soldado ese Teniendo en cuenta Que es de un coste 2 Si no me equivoco Lo puedes utilizar Para tirárselo A un combatiente Que no quieras que muera Y que ese combatiente Porque no tiene asalto Pues no lo puedes utilizar En ese momento Pero en el turno siguiente Sí Y pegar una hostia Bien tocha Teniendo en cuenta Por ejemplo Latam Que cuesta 8 Podríamos en turno 10 Jugar a Latam Y tirarla a la asesina Esta Sí Ahí podríamos sacar Un poquito de chicha Porque si era un Latam Protegido Pero aun así Me parece Es que la asesina Me parece muy rebuscada No sé Habrá que verla Porque se puede jugar Sí, sí A ver El Redguard en sí mismo Se puede jugar Sí Bueno Vamos ahora Con un amuleto de coste 5 Los amuletos de coste 5 No suelen ser muy buenos Pero vamos a ver Que hace este Cada vez que juegas Un combatiente Comandante Invocas al azar Desde tu mazo Un combatiente soldado De coste igual Al coste original Del comandante Que has jugado Esto es muy bueno Joder mío Esto es muy bueno Pero Tenemos un pequeño problema Estamos hablando De que ocupas Tres huecos De la mesa Y eso es bastante tocho Porque Te dice que Invocas al azar Un combatiente Del mazo Que sea Con esa condición Pero no te dice Si tienes hueco O no Así que yo tengo dudas De si se van a exiliar Como gilicollas Lo único bueno Que tienes una presencia Constante en la mesa Sí o sí Has comprometido El turno 5 Pero a partir de ahí Siempre y cuando Juegues comandantes Los soldados Que tienes por ahí En el mazo Van a entrar gratis Y si esos soldados No te importaba La habilidad que tuvieran De preludio Pues puedes sacarle Bastante partido A todos No sé hasta que punto Le podríamos sacar partido La verdad Pero promete A ver Puede prometer Ya había Había otro Otro El amuleto Los calles Amuleto Que Bueno Hacía No que generaba Sino que hacía Hacía daño Y era también De coste 5 Entonces También con comandantes Claro Que además Iba también con Comandantes Entonces bueno Dentro de lo que cabe Es útil Puede ser útil El caso es Si hay suficientes Comandantes O suficiente Combinación Entre ellos dos Como para generarte Tanto Pero eso sí Como cual O sea Como cual es esto Está claro Que es Muy complicado Sacar Turno a turno Dos Mínimo Que puedas meter O sea Dos Dos combatientes Mínimo A mi eso Me parece Bastante Bastante bueno Porque Bueno Hay muchos Hay comandantes Que se pueden meter fácil Por coste 4 Si los mete Por coste 4 O incluso Costes 2 No sé ¿Sabes lo que veo yo Muy interesante Con esta carta? Jugarte a la Luminous Mage A la Mago Luminosa Que cuesta 5 Porque Porque Entraía Albert Si Y Albert Conserva el asalto Porque es una habilidad Intrínseca de él Si si Y lo puedes Puedes evolucionar A la pequeña Y tiene la mesa Con 4 cuerpos Solo jugando A la Luminous Mage Bien Curioso Si Yo lo que veo también La otra utilidad Que podría tener Esta carta Es Un mazo De Spartacus Por cosas que Además vamos a ver Más adelante Porque Spartacus Lo que requiere Lo que él busca Es que el mazo Se vacíe cuanto antes Y esto te los está Sacando del mazo Para meterlos en juego Si Puedes Puedes obligarte Tu mismo A sacarlos Y luego Más el robo Más Si Si También Estaría bastante bien Porque te lo cojas Spartacus Y ya te entraría En mesa un soldado Del mismo coste Que Spartacus Más después Al final del turno Spartacus roba Es un juego Mental constante Si Bueno Vamos con la siguiente Carta de coste 7 Centauro de la lanza Delirante 5 ataques 5 defensa Si esta carta Es descartada Aquí viene el rollo Si esta carta Es descartada Inflija un punto de daño A un combatiente Enemigo al azar Y de preludio Inflija un punto de daño A un combatiente Enemigo al azar Y repites este efecto Cuatro veces Esta carta Es para ser descartada Obviamente Tal cual Tienes que estar Muy enfermo De la mente Para jugarlo Por su coste Pero es que Como puedes Conseguir descartar Esta carta Con esta amiga La La Loli Que nos va A destruir la mente Porque yo espero Que tenga una voz Brutal De ese juego Esta tía Ilum ¿Cómo era? Ilumisna Traficante de armas Por coste 3 Es un soldado De imperial El cual Esto es el único problema Que ella es soldado Si no fuera soldado Y fuera comandante Te evitarías el problema De que puedo entrar Automáticamente Y no obtives su preludio Y eso es una putada Pero veamos lo que hace Dos ataques Tres defensa De preludio Descartas una carta De tu mano Y agregas Desde tu mazo A tu mano Un hechizo O amuleto Al azar Tienes energía Si Tienes energía Pero tienes que tener Las dos en la mano Exacto Y Es soldado Por lo tanto Puede ser buscada Por otras fuentes Y no utilizar Su preludio Cosa que sería Bastante perjudicial Para ti Si tienes al otro Bicho en la mano Si Me encanta La administración Su combo Es bastante interesante Por el tema De que Profundizas en el mazo Descartas una carta Que te puede ser inútil Puedes quitarte una carta Que aunque no sea La anterior que hemos visto Sea inútil Para lo que estás buscando tú Porque a lo mejor Es otro espartaco Si has jugado uno En el sentido Está muy bien Pero el hecho De que seas soldado No me convence Y aparte Si No tienes a ese bicho Para tirarle de la mano Y tienes otras cartas Que no quieres deshacerte De ellas Es Muy doloroso Llegar a jugar esta carta Si Tiene que estar Exclusivamente Con el otro Si no 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 va a cumplir Nada su función Pero la carta Me gusta mucho Y habilitará Muchas cosas muy útiles Para futuras expansiones Es posible Pero por el momento No le veo una utilidad Muy grande No Ahora ni de coña Bueno Vamos con la siguiente La ranza del saqueo La cual es un hechizo De coste 5 Que inflige Dos puntos de daño A todos los combatientes enemigos A todos Por coste 5 Esto le equipara Al hechizo de dragones Y Si Agrega al azar Dos De los tesoros a tu mano Los cuales ya conocemos todos Esta carta es mucho mejor Que el hechizo de dragones Vale que no la puedes jugar Por coste menor a 5 Pero es que Por coste 5 Es una brutalidad Si Es una brutalidad Que te genere Que haga dos a todos O sea que estás haciendo Una limpieza Hay veces que Que En imperial Los costes 5 Suelen ser solamente Un combatiente Y a lo mejor No pueden limpiar mesa Y Y dependes Precisamente De Es que hasta ahora El turno 5 Que tenía imperial Era el dorado Del saqueo Exacto Que te genera Te generaba Los tesoros en la mano Pero no los podías jugar Porque era turno 5 O Si no también La El hechizo Que te genera Los Los cuatro tipos De combatientes Esto también es coste 5 Si Es verdad Porque la tabla De la mesa redonda Se va Pero esos tres Combatientes Los combatientes De la baraja Se quedan Que son El que tiene guardia El que tiene golpe letal Y el que tiene asalto Si El que recupera vida Si Como que recupera vida No a ver Te estoy hablando De Los que luego Por coste 8 Invocas 2 Ah vale Los caballeros dracónicos Vale vale Si 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 Claro En turno 5 Generas 1 Claro Que normalmente Vas a jugar siempre a Vayne Casi siempre Si Porque el cabrón ese Con un punto de volución Es el mejor de todos Si Pues nada Entonces Carta muy útil Me parece curiosa Sinceramente Vamos al siguiente Perro de guerra Carta bronce 3 de ataque 3 de defensa Por coste 3 Y Tiene de aumento 6 Hace 3 puntos de daño Al líder enemigo Es soldado Pero Su habilidad Buena Es por aumento Pero el aumento Es muy elevado No me convence No a mi tampoco O sea Pero nada Además Bueno Pasemos al siguiente Porque no hay mucho más Que hablar de ese señor Tenemos el fanático Del saqueo La cual es una carta De coste 4 Con 3 de ataque Y 3 de defensa Y embestida Cosa que le da Bastante más utilidad Cada vez que este Combatiente ataca Agregas al azar Uno de los tesoros A tu mano Cosa que es Muy buena Porque esto es lo mismo Que tiene El El Combatiente De coste 2 Que es un 1-1 Que cada vez que entra en coma Te gana más 1-1 Y te da Los Los Tesoros Pero en este caso Sin tener que esperar turnos Sin tener que Sobrevivir Al tener tan poca defensa Este nada más Ser jugado Por coste 4 Te está generando Los Los tesoros Y Porque Vas a enfrentarlo Si o si Contra algo Por eso lo juegas Con embestida Aún así Su coste Hace de que Normalmente se llega a jugar Por el turno En el que estás jugándolo O sea El coste efectivo Si vas primero Esta carta Va a ser bastante útil A la hora de Atacar a un rival Porque no tendrás Las evoluciones disponibles Hacia ti Y vas a tener Tesoros más adelante Pero es que Son tesoros Que son cartas Generadas en la mano Que no vas a jugar En ese turno Yo Casi que No sé La dudo Hay un poco La viabilidad A mi me deja Un poco frío La verdad A mi también Bueno Pasemos a la siguiente Estáis viendo Que ahora Estamos acelerando esto Porque he visto la hora Y Los ojos ya empiezan A picar también Y una ilustración Que me encanta Que la contiene Una carta Que es Coste efectivo 2-2 Por coste 2 Y es un soldado Que es Ernesta Traficante de magia Te preludio Descartas Una carta De tu mano Y robas Una carta Esta es mejor Que la traficante De armas Porque la otra Descartas una carta Y tal y cual Si Pero esta Descartas Y robas O sea No pierdes Cantidad de cartas En la mano Cosa que es muy Pero que muy importante Sobre todo con imperial Que tiene muchas cosas Que puedes jugar Por costes bajos Y lo que carecen Es de robo Para poder rellenarte La mano A mi me gusta La carta A mi me gusta Pero como No veo El hecho De Estar descartando Cartas de tu mano Aunque bueno Puede ser que si Por lo que sea Dentro de lo que cabe Podría caber En un mazo De Sportacus Por ejemplo Que te está generando Muchas Que quieres generar Mucho robo Si no Es que en imperial Te sirve todo O sea No quieres descartar algo Exacto En imperial Es que Cualquier carta que tengas Es una posible cosa Que puede caer en la mesa Si No depende de hechizos No depende de amuletos Son todo combatientes Son todo cosas que Si quedan en la mesa Van a hacer daño por turno O sea Bueno Pasemos a la siguiente Esto está sentando Caterda Para futuros Arquetipos Que van a salir Siguiente Un hechizo Hablando de que No hay mucho hechizo Coste 2 Paso vertiginoso Un combatiente aliado Obtiene Más 0 Más 1 Y poder de vestida Y golpe letal Muy porque Muy decente Porque le da Supervivencia A un dicho Te ahorra Una evolución Y te asegura De que vas a matar Algo A mi la verdad Me gusta mucho Esta carta Es muy muy curiosa Si porque Este tipo de cartas Normalmente Suelen incorporar Un aumento Que tiene un coste Bastante cercano Y todo lo demás Esta no Esta no tiene aumento No tienes posibilidad De jugarla por otro coste Que es el que tienes aquí Que no te comprometo En turno Si A mi me gusta Lo único Que no se Donde puede tener cabida Pero si me gusta La carta Me parece buena A mi lo que me gusta Es que Tiendo en cuenta Que estamos hablando De imperial Que es mucho daño Por tierra Te habilita Que cualquier bicho Tenga potencialidad De matar A un guardián Del rival O a un bicho tron Simplemente Con estar en la mesa Y eso Te abre muchísimo Las puertas Si estas jugando Un arquetipo De asalto O cosas por el estilo Si Eso si Y vamos Con la última De las clases Que sería Forestal Y empezamos Bastante fuerte Porque tenemos aquí Al carbuncle Gema inmortal Una especie De conejo Muy raro Lleno de enlacitos De coste 4 Que tiene 2 de ataque Y 2 de defensa Y de preludio Agregas 4 de un hechizo A tu mano Que vamos a ver ahora Pero si lo quieres Jugar por atajo Robas una carta Y agregas Uno de esos hechizos A tu mazo Todos los hechizos Estos te los genera Al mazo No a la mano Si es que me confundí Al decirlo Ya estoy un poco cansado Y seguramente me he equivocado Si al mazo Vale Que es el hechizo este Para que cueste tanto El bicho en si mismo Pues Es por coste 1 Resplanor del carbuncho Restauras Un punto de defensa Y un punto de evolución Y robas una carta Como En forestal Un hechizo de coste 1 Que te cura de 1 Que te cura de 1 Te da un punto de evolución Y robas una carta Si señores Tal cual Pues bien Esto Es que no No tengo palabras Porque Aunque si que es cierto Que te las mete al mazo Y te lo deja De forma aleatoria Quiere decir Que en algún momento Puede salir Y Es de coste 1 Robas 1 Encima de robar Le das un punto de evolución Y estás curando La defensa a tu líder Si un punto Pero es que es un punto De coste Me No sé Me parece increíble Me gusta Me gusta muchísimo Bueno Pasemos a la siguiente De las cartas Que sería Pascale Pascale Ha vuelto Pero ahora mismo Se ha metido en el bosque Y es la sacerdotisa Forestal Por coste 6 Tiene 4 ataques 5 defensa Y Si ya has jugado 4 o más cartas Durante este turno Duplica el ataque Y defensa De los demás Combatentes Aliados Al final de tu turno Y eliminas este efecto Esto es muy curioso Porque Se va Todas las cosas Que apoyaban Que se usaran Las hadas De una forma Bastante sencilla Pero al mismo tiempo Te sale esto La cual Que por coste 6 Mientras esté en la mesa Si juegas 4 cosas En ese turno De repente Dices al finalizar El turno Pues ahora me voy a trabajar Y duplicas Todo Vale Que duplicar todo Cuanto más fuerte sea algo Más potente se va a volver Las hadas no son El mejor target Para eso Pero Estamos hablando De que Puedes jugar varias cosas Que pueden ser Fuegos fatuos Por ejemplo Pueden ser Hechizos de coste 1 Bichos de coste 1 Y Si después Queda la mesa Pues la inflas El problema Que va con esto Que es al finalizar El turno Y solo se activa Una vez Entonces Finalizar el turno Es presentarle al rival Una mesa Y él Jugará en consecuencia Y puede hacer Pulsar el botón Rojo Y destruirlo todo Por lo tanto Todo lo que has hecho Tú No tendría un impacto real Entonces Por eso Veo que Pascal No es una carta Tan 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 importante Tú comentarías Sobre esto No me termina De convencer Cuando quieras utilizarla Pueden ser unos costes altos Y a lo mejor Te sale mejor Utilizar Más cosas Que Un coste 6 Para duplicar Si tuviese guardia Solamente con eso Mejoraría muchísimo Pero es que Ya tenemos muchos Combatientes Que son de guardia En forestal Al menos Uno Que va bajando Según Los combatientes Que vayas eliminando O sea Que te vayan eliminando Es la única O sea Se podría llegar a coste cero Que es difícil Y jugarla con esta Pero aún así Es un coste muy elevado Para un Un efecto Demasiado Concreto No me termina De convencer Pero Para apoyar Esta mecánica De Pascale Viene por ejemplo Cetus Otro de los gremios Que El si tiene guardia Y Por coste 5 Tenemos un bicho Con 3 de ataque Y 7 de defensa Que 7 de defensa En turno 5 Pues es mucha defensa Para un guardián Demasiada Si Demasiada Y al final del turno Agregas Una activación Del deber A tu mano Si un combatiente aliado Ha sido destruido Durante este turno Estamos en forestal Que no se muere Por turno Si no quieres tú O sea Vas a generar Un montón de cosas Que son sacrificables O están llorando Porque las mates Es muy fácil Pero a lo mejor Con hadas Como no se va En principio No se va a jugar Tanto con hadas En principio A lo mejor Es más difícil Que suceda Aún así Suele pasar Cada 3 cuartos De Cada turno O sea Vas a querer matar algo Y vas a poder matarlo Exacto Ya está Y la activación del deber Vamos a ver Que es un hechizo Super worth it Porque es Por coste 2 Haces 3 puntos de daño A un combatiente Y si has jugado 2 o más cartas Durante este turno Restauras 3 de vida Eso es una brutalidad Te estás curando De 3 Por 2 Y Estás haciendo 3 puntos de daño A un rival Simplemente tienes que haber Jugado 2 cosas por turno Pero estamos en forestal O sea Eso no es un coste Prácticamente No Y no te dice Que esta Cuente o no Así que deduzco Que no cuenta Por tanto Jugar 2 cartas Y si es una Mejor me lo pones Pero jugar 2 cartas Y luego jugar una coste 2 Es que encima Te sale muy bien Porque es Inflige 3 puntos O sea Es Control Restauras ¿Qué más quieres? Y todo esto sería Estamos hablando De que es un 3-7 Que Viendo la carta Que hemos visto antes Pascale Que duplica Ataque y defensa Pues a lo mejor Esta carta Un 3-7 duplicado Sí Pero has tenido Que jugar muchas cosas Y no te da No te da A ver Obviamente Pascale Hay que rascar mucho Para intentar sacarle partido Pero este sería Un posible foco De activación Para Pascale Vamos a ver Con la siguiente de las cartas Que sería Licorice Por coste 4 1 ataque y 3 de defensa Y evolución completa Pero viene con golpe letal Y preludio Un combatiente aliado Obtiene también Poder golpe letal Me parece que es más útil Por su Por su preludio Que por el hecho De que es un 1-3 Con golpe letal Porque cuesta 4 Pero su evolución Hace que Los demás combatientes aliados Con poder Con golpe letal Obtienen 1 la defensa Esto me viene Recuerdos Del El halconero Que si ya le evolucionaba Le daba golpe letal A todos los halcones En su mano Si Pero el tema es Tienes que evolucionar al halconero Y tienes que evolucionar Al aquarize Cosa que me parece Demasiadas evoluciones Para algo Tan nimio Como darle un punto de defensa Pero no pasa nada Porque la legendaria Te genera puntos de evolución Exacto Ese es el único tema Que lo podría llegar a salvar Pero claro Hay que buscárselo En los puntos de evolución Y Es cierto Es mucho dejar las cosas A la suerte No Creo que Creo que no hay nada Pero no hay un Combatiente Que te llama O sea Que te Te da Los hechizos A la mano O sea Creo que no No Está la de amuletos Pero se va justo además Sí Está la de amuletos Que se va Y las otras dos Que te buscan Una está en inimitado Que es el goblin leader La goblin mague Que busca combatientes Y el saltamontes También busca combatientes El resto es Ir a robo Y ya está Sin búsqueda De nada Bueno De todas formas Es una 4 Con 1-3 Con golpe letal Que da golpe letal A otra Sí Bueno Puede haberse Punto más por la segunda habilidad Que por la primera Sí Bueno Vamos con la siguiente Que sería El guerrero del bosque Un mono Los monos sabemos Que son bastante problemáticos ¿Por qué? Porque este tiene Por coste 5 4 de ataque 5 de defensa Y evolución completa Cada vez que los puntos de ataque O de defensa De este combatiente Son aumentados Con hechizos O efectos Hace 2 puntos de daño A todos los combatientes enemigos Bien Pues Bueno pues Combinación con el mono Y con Corwa Y con Corwa Ya está Es Es la utilidad Carta para Corwa Directa En otro tipo de mazos No sirve para nada Sobre todo ahora que se ha ido La canción de las alas O sea Exacto Bueno Pasamos al siguiente Michelle Pero me gustó mucho Sí, sí A ver Los monos son problemáticos Pero juntos Ya Michelle Joven mentalista Por coste 2 Esta loli Tiene 2 de ataque Y 2 de defensa Y si este combatiente Ataca a un combatiente enemigo Cambia los puntos de ataque De dicho enemigo A 0 Hasta el final del turno Del oponente Y cambia los puntos de ataque De este combatiente A 0 Hasta el final de tu turno O sea El combate se resolvería En nada Estituando que alguien Tenga golpe letal Entonces mataría al otro Por lo tanto Esta es target De la otra carta Que hemos visto Que pasa también De que baja a 0 El punto de ataque Del rival Hasta el final Del turno del rival Pero al comienzo Del turno del rival Ella recupera su ataque Solo tiene 0 Hasta el final De tu turno Cosa que la hace Una hija de puta La hace Que es lo que Más me gusta La hace que Costes O sea Que bichos Que sean de De ataques muy altos Se queden en 0 O incluso de culos Muy altos Se queden en En tu tablero Sin salir de ahí Porque no pueden pegar Y morirse Y encima No puedan Bajar cosas Que van a querer O generar Combatientes O hacer su estrategia Porque han Porque tiene un combatiente De coste 0 Que no se pueden quitar Ellos mismos Y esto También comba En caso de que Quieras quitártelo Del todo Con un hechizo Que salió de coste 0 En la expansión anterior Que exilia A un combatiente De coste 0 Que tenga 0 de ataque Exacto O sea Que está combando Encima con algo Que es un coste 2 Esto Y el otro No me acuerdo Que coste tenía Coste 0 Coste 0 Bien Bien A mi me parece Muy pero que muy buena Porque sobre todo Estamos habilitando Un exiliar En forestal Cosa que siempre Viene muy bien Porque incluso Esta por ejemplo Ella Con el hechizo ese Puede cargarse A la serafín Y eso es Bastante Para una loli Que estamos hablando Que es plata Pues sí La verdad Bueno Pasamos a la siguiente Que sería Grandeza del titán Esta es la última Carta de la que hice Spoiler Coste 2 Un hechizo Inflige 5 puntos de daño A los combatientes enemigos Con menor fuerza de ataque Al azar O sea Es como una quimera Para los débiles Que cuesta 2 Y hace 5 puntos de daño O sea Es muy buena Vale Es buena Porque se están generando Muchos combatientes De culos altos Con poco ataque Así que en ese aspecto Es buena Pero es O sea Aún así Me parece muy buena El hecho de que son Coste 2 5 de daño Punto Es que es igual Al hechizo de Grea Pero tú Puedes focalizarlo En una dirección Y sin gastar Un punto de evolución Y jugar un combatiente Antes Exacto Y el hechizo de Grea Cuesta 3 O sea O Mismamente Como hemos hablado Hoy En el Vamos a llamarlo No es nerfeo Pero Selwyn Lo han mejorado Han puesto un punto Más de daño Pero O sea Son 3 de daño Por coste Por el mismo coste Si Cosa que hace Que Selwyn Y sea incluso De Por fin dicen Ah por fin voy a salir del pozo Y le hacen Mira una carta plateada Exacto O sea Ahora entiendo Por qué le han intentado Medio sacar del pozo Porque Si ya no es útil De por sí Porque tienes la justicia Con esta carta La justicia Se queda en una caca Si Porque la justicia La tenías más que nada Porque También te generaba hadas Esto directamente es Que le den a nada Tengo 5 daños A la mesa Exacto O sea Para qué quiero nada Lo único que no controlas tú el target Pero al final Acabas son 5 daños Entre comillas Si a ver Lo controlas tú Porque sabes a quien quieres que vaya Y sobre todo Porque es Exacto Al que menor fuerza de ataque que tenga Recordemos que antes hemos visto una loli Que pone a cero de ataque a alguien Y da igual Si tú no tienes una mesa poderosa Resulta que tienes O sea Tu rival tiene una mesa poderosa Entre comillas Tiene una Un poseidón De 5 o 7 Y tiene Un Solamente un Un guardia De 1 o 3 Resulta que coges Evolucionas Te cargas al guardia Y utilizas esta Le estás haciendo 5 de daño Al poseidón grande Por coste 2 Porque es el menor de fuerza Pero no quiere decir Que aunque Tenga 5 de fuerza No pueda ser el menor Porque si es el único combatiente Va a ser Va a seguir siendo el menor de fuerza En ese momento Si a ver Lo único malo es que En ese ejemplo que has dado tú Poseidón no moriría No No Claro No muere Pero es un ejemplo de Hostias Que estás haciendo 5 de daño Por un coste 2 Y lo puedes controlar También lo veo bien Por el tema de que Los que son guardianes Se ven tener menos ataque Que de defensa Entonces Podrías cargarte a guardianes En ese sentido Pero nada Vamos ahora con la siguiente carta Que sería La fanática de la piedad Por coste 2 2 de ataque Y 2 de defensa Y en el tema de voluntad Restas O sea Le pones Un menos 2 A un combatiente enemigo Al azar Al ataque El menos 2 Es permanente Por lo tanto Exacto Esto es muy interesante Porque es Última voluntad Es un 2-2 Por coste 2 Con evolución completa O sea Está precedentemente pagado Lo único que depende De que el rival Tenga un bicho en mesa El cual perderá ataque Es la única pega O que El rival El bicho Que vaya a perder ataque No te interese Que sea ese Porque es al azar O que vaya a perder Va a perder Un punto de ataque Pues a lo mejor No te compensa Entonces bueno En mis raids Esta no tiene nada que hacer Pero en Por ejemplo Ramp Dragon Pues ahí Sé que podríamos llegar a sacarle Un pequeño partido Pero aún así Es que está Colgandera en muchos sentidos Requiere de que un bicho rival Permanezca en mesa Después de ya morir Sí Y de su aleatoridad Exacto Bueno Pasamos al siguiente Que sería El elfo oscuro enloquecido Por coste 3 Tenemos un bicho Con 4 de ataque Y 1 de defensa Y embestida Y cada vez que este bicho ataca Agregas Un hada a tu mano O sea Esta carta es perfecta En turno 3 4 de ataque Con embestida Por coste 3 No hay nada más que leer Si encima te genera hadas Pues mira Eso que te sumas Y un aumento Que no me parece Nada caro Para lo que hace Aumentas 3 el coste Y le das Más 3 Más 3 O sea Está perfecto Sí Porque sigue siendo 7 de ataque Por coste 6 Con una embestida Exacto Es una burrada este bicho Yo veo que se va a jugar Más que nada Por su coste original Más que nada Por seguir la temática De forestal Pero Ojito Ojito Porque también Como aumento Puede llegar a cargarse Bichotrones Sí La verdad Que estamos hablando De que puede Perfectamente matarse Por coste 6 A una La filla evolucionada Sin el evolucionar O a un poseidón O a un poseidón Sin evolucionar Ojo Sí Bueno Vamos al siguiente Coste 1 Por fin Un coste 1 Esta Que es un 1-1 De preludio Un combatente aliado Con 4 o más puntos de ataque Obtiene más ataque aún Y De aumento 4 En vez de 1 Todos obtienen más 1 al ataque O sea Se ha ido La canción del bosque La canción de las alas esta Pero viene La herbícola Laila Sí Pero su requisito Es demasiado alto O sea El requisito De que el aliado Necesite que tener Ya 4 puntos de ataque Es lo que no me gusta Y el aumento Aún así Necesita que el combatiente Esté en 4 de ataque Exacto Entonces No me gusta Es que es complicado Porque en forestal ¿Cuántos tienen ese ataque? Aparte del que hemos visto antes Lo tienen La dorada Que es El guard Y las tienen Cartas que aparentemente Son bastante tochas Pero que se usa Una Y que normalmente Van a ser siempre El target Del rival Por lo cual No va a sobrevivir Yo sabes como la veo a esta Con bando en turno 4 Con la que acabamos de ver El elfo oscuro Lo juegas en turno 4 A él Y después a ella Y pega en lugar de 4 De 5 Exacto Y se carga A cualquier cosa De su turno Pero que cualquier cosa Pero cualquiera O sea Te da igual Y ella queda siendo 1-1 en la mesa Que sin pena ni gloria Lo único que por aumento No la vamos a ver No Si no creo que la veamos Normal y corriente Creo que dudo Que la veamos De la otra forma Tampoco Bueno Pasamos al siguiente Que sería El círculo de la piedad Un amuleto De coste 3 Con cuenta regresiva De 1 Si este amuleto Está en juego Tu líder no puede recibir Más de 5 puntos de daño A la vez Y de preludio Robas 2 cartas Cuenta regresiva De 1 Y inmunidad De más allá De 5 puntos de daño A la vez Me parece algo Que es totalmente obviable O sea Es ignorable Prácticamente Esa habilidad Pero ignorable Pero muchísimo Lo que me interesa Es el preludio Que robas 2 cartas Por coste 3 Y esto se va a romper Al siguiente turno Por lo tanto No te ocupa Hueco en la mesa Teniendo en cuenta Que se ha ido La quimera Más razón aún Para que esta carta No sea tan útil Que te puede servir Para un murciélago Notifago Pero es que Estás gastando 3 manás Para Manaria Por si acaso Para Manaria Pues lo mismo Estás gastando 3 manás Por el por si Si Pero bueno Te salen Contra Manaria Por ejemplo Puedes jugar 1 por turno Y Manaria Es decir Para ya Si bueno Que también Tus bichos No van a ser demasiado potentes Manaria Va a tener siempre Un 2 2 3 3 O el que sea Te va a tradear Y va a decir Bueno pues te aguanto Este turno Vale Sin utilizarlo Pero encima Te estoy haciendo daño residual Sin problema Así que al final Se convierte en un problema A la larga Estás dándote vida Pero Si no tradeas la mesa Que es Que ya tienes que gastar 3 puntos en esto Es complicado Si Pues pasamos a la siguiente Y ya no hay más Uff Hemos terminado Uff Que no diría Ya ves Hemos comentado 97 cartas Más Las cartas Que se van De la expansión Más Los nerfeos Y bufeos Que hemos visto Que se nos incorporan A esta En esta Min expansión En esta expansión Que viene ahora Que van a intentar Equilibrar un poquito Aunque no me parece Que van a equilibrar Prácticamente nada Sinceramente Como resumen De todo Creo que es una expansión Bastante pobre Con Con poca Con poca chicha En cuanto a las legendarias La más beneficiada Obviamente Dragón Pero que Las demás No me gusta En exceso En general Entonces Habrá que ver Porque Pueden tener mucha base Para una posterior expansión O no Porque a lo mejor Cambian completamente Pero es Bastante Mala La expansión Es una expansión Muy floja Que viene a sustituir Una expansión Que era Star 4 High Legends Que Muy fuerte Era muy potente Entonces Vamos a notar Muchísimo Muchísimo impacto En la rotación A la hora De la velocidad De los mazos Vamos a ver Que se va a ralentizar Un poco O en teoría Debería ser así Y Sobre todo En ilimitado Esta expansión Va a tener Poco o casi Ningún impacto Creo yo Alguna que otra carta Están exclusivamente Diseñadas Para ilimitado O para futuras expansiones Y yo creo que Me parece Una buena Expansión De nexo De unión Entre expansiones Para sentar Cátedra Para futuras Arquetipos Futuros sistemas De juego De cartas Sobre todo Lo que hemos visto En imperial De descartes De cosas en la mando Etcétera De cartas Que al descartarse Hacen cosas También hay que destacar Que esta es la primera Expansión En la que no se incorpora Una habilidad Recordamos que En todas las expansiones Estaban incorporando Una habilidad nueva Que si materialización Que si aumento Cierto En esta expansión No Lo único que están Potenciando Lo que ya había Esta es como Una mini expansión De 114 cartas Como tal Como hacen Las mini expansiones Tienen poco impacto Comparado con Todo lo que había Pero aun así Tienen algo de impacto Y el impacto real Lo veremos A lo largo Del primer mes Ahora mismo Podemos teorizar Mucho Pero en verdad Como los cambios Son tan Flojos Habrá que Estudiar muchísimo Como jugar los mazos Y sobre todo En dracónico Hay que estudiar muchísimo Que demonios Sustituimos Por lo que viene ahora Y todo lo que hay Porque es que Se le ha ido poco Para meter Lo nuevo que hay Que es muy bueno Si porque Es que dracónico Me parece que Junto con por ejemplo Runico Ha perdido y ha ganado Imperial Ha perdido y ha ganado Forestal Ha perdido Más que ha ganado Creo yo Menos por la legendaria El conejito este No se No se yo Ha perdido Un mazo De Va más early Pero puede ganar Un mazo Muy de control Habrá que verlo Necromante Ha ganado más De lo que ha perdido También No Yo creo que ha perdido Más Ha perdido mucho robo Y una Que le daba La victoria Ha perdido mucho early Si Una estabilidad Si Lo único que Le ha favorecido Las cartas doradas Estas Mejor mecánica De late Para Para Arcus Si Pero es que Mecánica Para Arcus Ya estaba viendo Funcionaba bastante Dentro de que Bueno No era un Arcus Plena Pero funcionaba Pero es que Sin un motor de robo Que puedas O sea Bueno Tienes al Testigo Testigo de muerte Que robas dos cartas Haciendo funeral Recuérdalo Si Pero Pero le falta robo Aún así O sea Si está bien Pero es que La barda La barda Hacía mucho Mucho Que a lo mejor No lo notamos con esta Es posible Pero es que esta Ya estás Elimitando De una carta De la mano En vampírico Sienta cátedra Para otra expansión Y está tan cerrado Al mazo Que ahora mismo Estas cartas No creo que entren Exacto Clerical No sé que demonios Están pensando Que va a hacer Clerical Ahora mismo Clerical Pues Cambiará Su sistema De juego O seguirá Exactamente igual O se quedará Esperando Exacto Dimensional Intentan Que entren Los artefactos Poquito a poco Pero Mayonetas Creo que va a seguir Marcando El paso Si tal Lo único Que es así Bastante tocho Es el hechizo este Que exilia Por este 4 Cosas de culo 4 Y el nuevo hechizo bronce Es que son cartas bronce Y plata Las que importan Y Que no hay nada No hay nada No hay nada Que destacar De dimensional Y en neutral Está más Está más destinado A Highlander Exceptuando Por ejemplo La última De las cartas bronce Que No Esa no era No Son Las cartas La dorada La dorada Por ejemplo Estaba bien Si Las dos doradas Son buenas Si Y Satán Si Que Satán Bueno Habrá que verlo Pero Pero Si el anterior Satán se jugó Siendo De coste 10 Y siendo un 6-6 Este Satán Se jugará ¿Cuánto tiempo Tardaremos en ver Mazos que lo incorporen? Eso ya Lo que pasa es que Cuando estaba Satán No están las mismas cartas Que están ahora Obviamente Que pueden ser Que pueden ser Mucho más tosas Es que yo Todas las cartas Que vemos Que salen para neutral Todas Van perfectas Para Highlander Incluso el Satán Ya Porque la diferencia De este Satán Con el anterior Es que este hace Una copia De cada El mazo Por lo tanto Se seguirá Activando La habilidad De Leraldo 01 Con cada carta Que entre Y eso es Muy tocho Si Y nada Hasta aquí Creo que Llegamos bastante Con el directo Hemos sobrevivido Voy a ver Cuanto tiempo Hemos estado En la línea De las expansiones 6 horas y cuarto Perfecto El problema Va a ser Después Poder subir El vídeo Mañana Y nada Espero veros Por aquí La próxima vez Que haga directo Y Aunque sea Bastante contado Las veces Pues intentaré Que sea más Más cercano En el tiempo Cada vez Y sobre todo En Youtube Me tenéis En las redes sociales Mariscos Spamean en el chat Tu Tu Twitter Por favor Si quieres que te sigan Y Y nada Espero que Os haya gustado El directo Al menos Y Que hayamos podido Aportar algo Para la próxima expansión Que no os gastéis Viales Tontamente En cosas Que no las vais A sacar partido Que Ya veo Alguno Comprando Porque les gusta Mucho Alguna carta Algo Y pensando Que van a lograr Muchas cosas Y después Esa carta Puede ser Un ñordo Si Me ha pasado Me ha pasado Lo sé A mi también Yo también Me he comprado Cartas Porque si Y nada Hasta aquí Llegamos con el video De hoy Con el directo Y Digo El video de hoy Porque Esto también Va a subirse a Youtube Así que Si llegasteis A mitad del directo O Por algún caso A los que habéis quedado Dormido Cosa Que veo lógica Porque es la una Me hace cuca A cuca se va a quedar Dormido Siempre Da igual la hora Del día que sea Y Y nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta luego Adiós Dormido Dormido Gracias.